Bueno, me va a gustar, ¿sabes? Directivo, corriendo Al top, ¿sabes? También, porque entras rápido ¿Puedes decir que se me van a casar? ¿Sabes quién entras? ¡Rápido! ¡Adiós! ¡Tu guacha! ¿Sabes quién entras? ¿¡Puesta! ¿Puesta! ¡Puesta! ¡Puesta! Si va a esta hora voy a llegar Ah, no... Nada antes, ¿no? Música si primero, por su punto va a la puerta y va pa 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 ¿Quién entra primero? Amigo TAC, TAC me ha escurro la base a lo que en avi... eeeeh... lo que habíamos peleado era el tuide militar que fuimos entre más de 8 y el perrimo ¡cucha bonita! y hicimos otro intento y perrimos el perrimo hicimos el perrimo y el perrimo la volvió a los planes y de los feed y que no pasa por eso vas a ver el inyección ¡Suscríbete al canal! ¿El otro? ¿El de la casa? Sí Enaburido El que tenga peces de la nosa gana O sea, el gringo es porque... O sea, el gringo Tiene una venta de ritmo ¡Joder! Enaburido ¡Joder! ¡Uy! ¡Joder! 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 ¡Ay, mamacita! ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El correo acá, voy a ir a hacer una salida, escucho uno acá, y no hay memo, vamos a hacer una mochita, ven va podes venir conmigo, ven va así me cubris porque voy a ayudar a Roque, en casa, en casa tu estas, si si así me cubris, voy a ver que tengo una aquí, que me esta pelando, voy para casa ahora, no si si, pero ellos dos pueden ahí solo, vamos ya, ahí pueden salir eh, voy llevando los brazos, si mi ciencia no me falla, pueden salir eh, no, no pueden salir eh, tengo que bustear, puede agilarnos, pero buchame que tenes encima, tengo mucho metal, full metal, full full metal, mira, en la caja esta de acá atrás, en la caja de atrás bro, hay más cosas eh, si lo se lo se lo se, oye y te guste entonces para que te vaya, el tema es que me matan a mi, perdimos todo, escuchame mi full quien lo tiene, yo, en la puerta, en la puerta quedo, si, ok, voy yendo ya, yo por ahí, por ahí, estoy por ahí, por ahí, ¿qué traes? ¿tras misiles? eh, cuatro misiles, y como veis, 40 explosivos, o 20 explosivos, no me acuerdo, son tres misiles o no, bueno, me quedo, si, si, me quedo, yo si quiero llevar lo demás no llevo, o qué? Igual hay... Mira, mira como te pregunto de nuevo Necesitamos un viaje más mínimo Algunos tienen que quedar ahí y otros tres hacen viaje Porque arriba hay una media caja de metal más O más ¿A dónde vas a buildear la main? Tu cola Estás muy insolente Amigo, ¿para qué main? Mañana es sábado y es el último día Mañana no es sábado ¿Y mañana qué es? Según tú Viernes Viernes Mañana es miércoles, güey Nata, no sabes jugar al juego, ¿ah? ¿Qué? No sabes jugar al juego, ¿ah? Mmm... no Ya sabía 40 explosivos, sí, sí Fíjate que no sabes ni escalar, ¿claro? Que sí Ya se quedó Se quedó tres veces en el mismo hoyo Mmm... no quieres perder el mismo hoyo, ¿ah? Pero con la derecha, hay gente ahí Incluso con la derecha Los valores se quedaron todos Me quedaron toda la base de metal No Qué buen café me acabo de hacer, boludo ¿Quién le preguntó? Che, la verdad es que estamos tirando unos datos innecesarios Mmm... ¿Quién tiene mi pool? Ah, soy de buenas tatuas, hermano Mmm... Ah, no me lutearon nada No... 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 No hay pa' vaquiar, hermano ¿Cómo salimos? ¿Eres estupido o qué? Imbécil de mier... Me devolves el casco porque me lo devolves Si no te meto cinco tiros en la cabeza Me matas... Y matame, si quieres Dale, matame Dale, matame, ¿sabes? Dale, matame, dale Dale, matame, dale Dale, matame, dale Está retando, boludo, te está retando Yo de hecho lo mato ¿Te mato? Yo te quedé Te mato ¡No! Quitió ¡Leguita! ¡Ah, mi mierda! ¡Nooo! ¿Por qué tenían? ¡Ew! Ahora me siento mal porque yo ya tenía mi casco El trimea El trimea El trimea ¿Y yo era casco? Un mato que se le habrá caído Por ahí viene uno, por ahí viene uno Necesito apoyar Está bien, un... Naked, me maté ¿Nos clavó puerta o soy yo? ¿Nos clavó puerta o soy yo? ¿A mí nos clavó puerta? ¿A mí nos clavó puerta? Se atajo se le fue, en serio No se le fue, pero todo Yo lo vi cuando... Yo no ¿En serio? ¿En serio? Sí No, es un molde Por matar al gris No te mates No, el chaboncito se piqueó las armas Tapó uno Pa... Dos cincuenta ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el chabon? Estaba con jazzy, jazzy Este chaboncito tiene las armas, eh Es jazzy Que se fue Detrás de la... De ahí De dos sesenta Bueno, coño Escuchame... Bueno, el chaboncito este se llevó las armas de Lurín Bueno, el chaboncito este se llevó las armas de Lurín Bueno, coño Bueno, coño Bueno Bueno, coño Bueno No, escuchame Me quitaron estos pelotos Escuchame, te puedo... Te puedo pasar luz Y vos te vas Escuchame Vení, vení Ay, me estoy arriesgando a que me la arde Oh, espérate Oh, está aquí conmigo Cuento uno, el otro en la casa Listo Tengo dos, tengo dos personas Me están tirando por los dos lados No, yo ya no sé qué hacer Hay demasiado luz ¿Y qué pasó con esa gente? ¿Se murieron? No, bueno, yo lo maté al Bri Porque no me quería dar mi casco Y ahora... No, hombre, si puedo, hombre Cuéntrales, cuéntrales Voy por ahí Yo todavía tengo uno con jazzo afuera Vení, vení, vení Te tiro... Te tiro luz Hombre ¿Dónde? Aquí, ok, lo veo Hombre No le pegué una No, el tipo Sigue, sigue tirándolo Sigue tirándolo Sigue tirándolo No, estoy bien mal Es que no puedo huilearme No puedo huilearme por las mil O sea, aquí Pequeaste las armas? Las cojas ahora, las cojas Las cojas ahora, hombre Escuchame, no le des cara No le des cara Es que me está dando No tengo pa huilearme Tope la puerta, wey Tu voy a romper la puerta Escuchame Dime, dime No le des cara No le des cara, amigo No le estás dando cari Necesariamente Ok, ya vi donde tiraste la arma No le des cara No le des cara Si, si, si Pero estás tirando Ay, ese tipo no falla Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que no falle el tipo Pero está ahí un oso, dale Escuchame Luché todo eso, dale Eh, rojo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Más que el arma Si, todo es rojo Todo, todo Es puro Ah, estoy lleno, estoy lleno Hombre, vamos a botar casa Vamos a botar Hombre ¿Vas a ir para casa? Si Hola No, no le des cara Ven va Voy para casa No, no le dis paraes No, es que quiere ¿Cuál es la arma de él? Y hay otra acá, brother Hay otro más acá, arriba Me están pillando los dos locos Por los dos lados Me quieren pillar por los dos lados, brother Escuchame Dime Ay, bien, vamos Vení, dale Dale, vamos, vamos Entendé que no me puedo ir Si, yo sé, yo sé Dame, dame hasta allá arriba Yo llego, yo le llego, tranquilo Pero no tienen nada Está en nada No, no, tienen No, no, tienen Dale, dale, dale Yo subo ¿Dónde estoy pegando vos? No, no, tranquilo Cate ahí, cate ahí, cate ahí Entendé que no me puedo ir de acá Ah, cate ahí, cate ahí, cate ahí, cate ahí El pelotudo de Tajo quiteo también Tranquilo, pico, yo llego a casa, tranquilo Sí, boludo, mataste al otro Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver Tajo? Muy bueno Vamos a meter para allá, para este rajo Es que hay, en serio Vamos a ver, brother Quieta la diga Quieta, quieta, corriente No, eh, créame, créame, créame Estoy fuerte corriendo Estoy corriendo como nunca Escucha un alto, la puta madre Mira, me gusta, chine Mira, me gusta, chine Uh, mira, se pico Hmm? Uh! ¿Por qué tenía tantos lobiosos de su puta madre? Hola Dale, que llegué acá, rojo ¿Llegué? Voy para allá otra vez Voy para allá, voy para allá otra vez Voy para allá, voy para allá otra vez Voy a buscar balitas y yo, mira así Dos balitas Voy por allá Eh, currita, necesito cura, brother No tengo nada de cura Te voy a dar 160 cerrados Y el cambio en peso dejó Cuando no te paga dólares No te vas a tomar Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas otra vez por ahí otra vez y por ahí otra vez pero pero componentes en el techo es el resto que está corriendo para acá no, yo estoy estoy metido acá es el de la cabrón es el de la cabrón es el de la cabrón si podés no pelees no pelees no, no, es que está del frente mío, loco es el de la cabrón no pelees pero él es que está del frente de mí amigo, son re maricón o bueno, Brite lo acepto son dos, brote, son dos tiene el de la cabrón es el de la cabrón voy a volver a poner a otro lado ahí si llego esto está abierto todo esto está abierto brote me van a coger con acá me cago en la madre me cago en la madre que lluvia de acá me tiraron ahí, brother me tiraron dos personas con acá, brother si, el tema es que encima estos se fueron cuando ellos se fueron me quitaron como que quitaron beba no puede venir si, está ahí llegaron a mi cuerpo que quitaron no, no ok, ok me quitaron porque maté a Brite porque me sacó el casco y Tajo quiteó por mariconeo no sé, de excusa habrá quiteado, no sé si, a Tajo yo no le hice nada Habrá tenido sueño y habrá metido excusa a eso para que quiera Ché, lundo, es que ¿Te poñará rápido o...? Depende de ese pilón Es que son componentes Ah, no sé, yo creo que sí Y si lo spameo así, calculo que se actualizará No, no es faunea, no es faunea Dura una hora Sí, mamí En el Iper La tarjeta aquí, ese sí es faunea No, dale, tú estás bien Ve por la montaña, no vayas por la carretera Está ahí dos con acá, ve Lo estás con... lo estás con piteo y todo el... Entra por acá, entra por acá, vente No me traen ni ropa, bro No me traen ni ropa ¿El armario no lo despierta? No, no, y tampoco lo tiene No, rompe, rompe, rompe el pichu cobre ese No quiero hacer ruido por el de Lhaka No me traes ni ropa Aunque el de Lhaka me puede pasar igual a ver que lo vea Si 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 Ahí tienes un machete Deja a la otra gaja Ah ya para la carretera Deja la vuelta por aca porque es como bonito Y vamos a pasarle esto Me olvido cogerla que tu tienes que ver Por ahí brother esta dando una vuelta asquerosa Es que esta es que se fue que tiene la jeringa No tengo jeringa No tengo Wally porque no la tengo prendida Tengo que aprenderme la jeringa y los Wally Como único puedo ganarle una Aka No este chaboncito estaba lleno de miel Si Concha de la dura Toca de eh No para que no me puedo venir No para que no me puedo venir porque va a haber luz No no voy por ahí por ahí por ahí Tira más tira más ahí tira más tira más luz Estamos por ahí Vamos por ahí vamos por ahí Veo para que no piden los S Ahí está, ahí al lado de nosotros Eh, no sé, no sé nada, pasaré por el link No, está lleno de componentes, no los puedo, aquí a la ubicación no los he dejado, acá ¿Quién? ¿Un tipo? ¿Un tipo o más? Silencio, silencio, me pasaron, me apoyaron No, no, un otro Otro Silencio Ay, lo vi piquear ahí Están adentro, pa, están adentro, llegando Callate, callate, maté a dos, me queda uno solo, el de la caja Voy por ahí, voy por ahí Creo que está quiteando, ¿oh? Pedí, vamos ahí ¡No, no, maíz, parame, para! Tira, pero Ay, ojita Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí la puerta derecha, en el lado izquierdo, ahí está Ahí está otra vez No, no, me quedo adísimo No, pasa que amigo, fuera de jodas, me sacan las ganas Está bien, lo maté a la mierda y todo, está bien Eso te lo acepto, amigo, pero tampoco tan maricón va a ser, ¿oh, pa, fag? No, no, no hay healing, no hay healing, no hay healing, no hay nada, bro, eso lo conozcamos Yo creo que si lea, si lea, si lea el chabón y, lo bueno, lo bueno, es que roque Ah, Dios mío, qué paja, joder, así Me maté a dos, si eran tres chabones, me los maté a dos Vamos a tratar otra vez, porque no hay igual, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada Acá son dos en la cabeza y están muertos, bien No, me da bronca que quitea, ¿por qué quitea? No tengo ni idea que este tipo está aquí otra vez No, no hay nada, no hay nada No, no hay nada, no hay nada No, que aquí hay un tipo, eh Ya hablo por ahí en inglés No sé No, lo más seguro es que los dos que maté y ya hayan vuelto Qué paja, ahí estás coquiteando, Dios ¿Estás? Sí, por ahí, por ahí detrás de ti Maté, maté el lilac, maté el lilac Puff, ese es el mejor, ese que tiene que matar Eh, viene uno detrás de él, lo mato, yo lo mato ¿Por qué estás disparando a mí? Ay, este fr**** gringo Hay alguien aquí afuera, papi Oh no, cuántos cartas es que es un naked? No me sabe Bro, ¿por qué estás disparando a mí? ¿Por qué estás disparando a mí? ¿Por qué estás disparando a mí? Estoy naked ¿Estás lleno? No, 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 no ¿Por qué? Porque tiene un yoka estúpido Cuidado que va uno por ahí Por ahí, por ahí, por ahí, brother Eh, la necesito a tu... Sí, viene, viene, ella viene Voy por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí Ok, ok, yo ya los maté, chill, chill, por eso Eh, me queda uno en el compón, eso sí Dale, voy por ahí, voy por ahí Baqueo, eh, gropeo a los de acá, que ustedes duten Dale Voy por ahí Vente, mami James James Hey ¿Viste lo que son los... los scripts? Jajaja ¡Adiós, me los cogí! Sí o no? La verdad que sí A mí ven Sí, sí, sí Se la llevaron puesta, hijo de puta ¿A dónde tú estás? Estoy saliendo Dale, te necesito aquí El de la que igual no sé qué hizo ya al final No sé por qué se quedó ahí Llevo esto ya a la casa, llevo esto ya a la casa Ah Ahí está Ahí está Y que esta no está en el plan Mira, aquí hay uno Dale, 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 ven No, no, los dueños de esta base Vamos acá Escúchame, Evo, me voy a lukear todos los componentes y me voy yo Dale Oh, viva Sí, sí, lo estoy esperando que ya suba, estoy esperando que ya suba No, amigo, bajaron el luz de este y lo encontraron No, 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 les agarró todo Voy a llevarle esta casa, ahí te voy, voy a llevarle esta casa Dudo que haya despawnado, James No, 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 lo agarró esto No hay gente Voy para casa Voy para casa Mami, baja Voy por ahí Concha de tu madre, te voy a venir a rodear la concha de tu madre, hijo de Hermín Puntada Nada, amigo, si yo en los componentes en serio, yo pensé, se lo puse atajo jodiendo para que venga Venga A ver, checa los cofres Dudo, nada Imposible Sí, 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 sí Seguí para allá ¿Quién pueda para que hay uno al lado de la casa? Ah, lo veo, lo veo, lo veo Oh, man Va por arriba ¿Tenemos agente en la... eh, yo? Oh, sí No, pero, pero, ¿qué es esto? Me mató este zángano Cómo va a ser Dale, 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 dale Dale, que se murió Dale, dale, dale Oh, Dios mío Qué casualidad Con una fucking yoca Ay, Dios Me cago en la madre, el diablo, yancel ese pendejo Dale, dale, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo Llévate eso y ven para casa Ahí mismo, voy por ahí Con la madre, el diablo Cuántos tiros que cojo un Nike Y uno con ropa De dos De tú, man Dale, dale, voy por ahí, por ahí Yo te cubro ahora Vale, no, que tiene con pistolas Dale, dale Escúchame, ¿te puedo dejar más... más luz? Sí, vamos, vamos, vamos Es que ellos me mataron a mitad de camino No, no, ella está ahí, no sé mis cosas Deba está viviendo No, no, ella está ahí No, no, ella está ahí Mata el oso con la pistola Me mató Ay, bendito Qué problema No tiene pistola 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 Ahora viene aquel calvo y se lleva todo No, no, no No, no P***, tú ya has estado de componente y te voy a coger No, no, caberna, madre Qué suelte El escándalo Y eso que lo mató una vez con una vio Me cagó la madre Claro, dije que cogió la pistola Lo dije No, nada Estamos en problema, aquí va La tuya, gordo puto La tuya, si Te pita Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté ay que guapo si me lleve las cosas no te den tu madre papi que por mía ya estoy con la yuca en tu culo se ha extrañado a dominar dale ya tengo todas las cosas no 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 me esta tirando no tengo wall ojale ese sea el que es el oso no no el tipo ayuda ayuda dale dale que yo vengo por aqui que salga tu señora desde el techo no 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 entra pendejo ay que venga beba si dale yo voy ahora para allá yo voy ahora para allá tenemos todos estos llenos de arma loco le serví de carnaval para mi normal el corazón me va a salir a mi aqui voy para allá otra vez es que no tenemos ni medicina no tenemos nada loco de comiendo pero la de esos son mejores yo se pero que ellos se venda por si acaso si que va a salir a comiendo y se tarda mas el proceso de eso voy por ahi ahora voy por ahi y por ahi este mierda que hacen esos tipos hermano son unos negros estan jodiendo loco no pueden escuchar nada yo ya voy matando a dos casi con armas dale vítate otra vez vítate de abajo escuchame ehhh ay necesito que venga ahora se forma una guerra aqui arriba ahora todo el mundo quiere guerrer no voy a no lo vi escucha la lora escucha la lora escucha la lora también imposible que no muera mira ese tipo mira ese tipo es de titan che el arma de este es el arma de este gordo es el arma de este gordo que es telepática el arma amigo no se donde esta el arma debe ser de color blanco si color punta escucha me tengo inventario y me estan hecho estoy escondiendo mucha por ahi por ahi por ahi por ahi por ahi yo lo salito mas ya sale alla sale alla lo que yo di la vuelta con este sangro es que si ese se luteo mira esa mochila o se luteo yo lo luteo es que mamato a mi yo lo luteo no 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 te estoy hablando ah ok y creo que mas gordo de mierda hijo de puta y la concha puta que te pario nada mentira esta buscando el tipo de ese amigo amigo se me fue se me fue la mira se me fue la mira no me vas a joder que el arma de este tampoco lo voy a encontrar what the fuck ahi esta ahi esta what the fuck what the esta es la zona a mi no encontre el arma de ninguno escuchame yo me tengo que ir dale y estoy pepeando el pedo voy por ahi por ahi no puedo seguir aca tranquilo y aca mate a uno creo james cuantos tiros de día este bueno es que yo le pegue tres tiros loco es increible que un neca aguante tanto no no un chaboncito que entre los arboles ah encima ah si hay perro no me he mirado donde va Tommy tenia ahi creo que era este el que te disparaba se para en el pecho esta alla bebo no bebo yo no estoy detrás de ti ahi hay alguien aqui adonde aqui asi con el pecho alguien que se queda ahi bebo puedes venir que te doy tu no mas que vaya para ahi porfi Estoy por ahi de camino tambien, yo voy de camino A ver si, yo voy de camino Ahora me tengo que ir por el lado largo, porque hay tanta gente en el medio Pelandome Ah, y como... Todo el load que tenia... James, yo sigo sorprendido porque no encontre las armas de ninguno de los dos Esos armas que... Esos chabones tienen armas maquinaria, no se El que estaba ahogado, ese pinche terreno Si, eso lo tendrán que arreglar por ahí Ahí llega uno con aca Yo echo el de la ca Ok, y por ahi No, esos chabones se lloran, lo mas importante Tu estas adentro o fuera? Yo estoy, no, yo estoy el full HQ blanco Ah, pero entró una por puerta, entró una por puerta El compound Listo, 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 listo Ya habrán cerrado seguramente Si, cerraron, pusieron puerta al frente Puerta de que, de madera? De metal De metal doble Nada, amigo Nada, amigo, todo el... ¿Era están saliendo ahora de adentro? A ver si lo pillo afuera ¿Era ahí abrían otra vez la puerta? Nada, ya esta esto, si, si No queda mas que otro que lutear lo que quiera y irse Cuidado que el esta ahi adentro, viste? El esta ahi adentro Yo te aviso cuando abra la puerta GG, rey Easy peasy Shut up, no, no, no Grobs, no, cortes, no Shut up Shut up, fucking bitch No, 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 no No, 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 no Su, my fucking dick Goodbye, baby A ver, tiltea los pechos grigos Cuidado que viene una espalda Cuidado que viene una espalda Domingo, viste todos los componentes que tenia Si, hermano, esta loco, loco Esta bien loco ¿Viste la foto que mandé? Si, 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 yo la vi, la vi No pude sacar nada Yo camino por aquí, tengo dos acá al frente mío Lo que es increíble Si, 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 por eso Amigo estaba, amigo, ya no te miento Yo escuché la que estaba rogando, porque no Por eso no quiere ni hacer ruido No, hermano, camino por aquí, me matan Lo pillo mas adelante, un revoluto Tengo que dar la vuelta por acá, porque me están pidiendo acá Una locura, brother Estaba farmeando Mira, mira 150 70 Mira, viene uno a la derecha Derecha ¿Coordenadas? Eh, 260 Detrás del... Vos, Vemba, no me conoces Pero a mí, hablame por coordenadas O sea, suena muy estúpido, pero no No me siguen los lados Está acá atrás, está acá atrás Puede estar en el Rufo Puede estar en el Rufo Yo estoy en el Rufo ¿Qué diablos? ¿En el Rufo vemos otro? El maldito con el Yoka Me cago en la madre del Yoka Es el chabón vivo ahí arriba Sí, sí, hermano, brother Tiene ya la bolita Tiene ya Amigo, todo el LUT que tenemos Para la base que tenemos Mira, rompes dos puertas Y ya tenes el Rufo No, no, yo lo voy a entrar Es que estaba soltando para ir rápido No, sí, sí En el núcleo vamos a tener que empezar a romper Hay camas en el núcleo, camas y cojo Si, hay que romper y que la cama y poner todo Que no cabe Que no cabe más nada Uy Esto es que mira que no cabe más nada loco Ya no cabe, mira esto Que locura Oh my God Me compro un perrito casi dañado Acá arriba todavía, hay espacio un poco James, mira todo el LUT que tenemos O sea, estamos hasta la... Mejor en esa cochina base Bueno, ya no saben ni dónde ponerle LUT loca No te pico Está bien, espera ponerme El que sea se pone ya Dos cajas ahí grandes ahí No me jodas que no hay madera Si hay madera arriba, ¿cómo que no? Lauca, 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 lauca madera y como quieran rey se va a levantar y no tenemos nada de quiteo no pavito no sabes lo que pasó recién recién te viste pavito? maté a los del aca que eran un team de tres personas escondí todo el... escondí todos los componentes en una zona de pigs y se ve que lo encontraron los chabones y nada de todas las fotos de componentes que tenia todo eso por ahí vos te cuentas acá hago dos por lo menos ehh si no se cuantos díselo 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 con el amigo como paniquei al principio me viste Shane? no mano a mi me tiran al palo loco por acá fuera no yo al principio del raid y todo eso empecé a paniquear yo porque me empecé a desesperar porque se fueron los compañeros toma ahi esta una cajita ahi esta una cajita ya lo fui pero no cerras estaba ahi? y estoy haciendo la otra ah no me jodas que no eh bueno lo voy a tener que meter asi full raro permiso listo cajita esta sillita hay que sacarla tambien si que saca el traje osea te deja apasar te deja apasar la level 3 las podríamos mover y mover las cosas a ver movi las cosas la le diga apasar El problema es que ahora no llego al TC El TC está bien, ¿no? El TC no acaba de descargar No, sí, sí, pero no llego yo a sacar el TC Vení, necesito si me podés iluminar ¿Por qué? Permiso No, soy un pelotudo, ahí no iba Este tajo me pone excusas para quichear una bronca Acá no toquearía, ¿no? ¿Tenés la antorcha? Acá había antorcha ¿Lo veis? Toma, toma, toma una... Pero prende, prende, si tenés antorcha, prende No, tengo esto, esto ya no tengo A ver si consigo una, a ver si consigo una por aquí No, a ver, lenta no Quiero ver si la pongo acá toquearía la entrada No, no, no Claro, ponla ahí, ponla ahí, no, no, ahí, ahí ponla A ver, permiso A ver, apuntame, apuntame directamente No, no, es la caja, es la caja, es la caja Esta caja de aquí Sí, sí, ahí está Esta caja la podríamos mover, a ver, aquí hay una caja más No di ni siquiera, mira acá Permiso Permiso Un segundito, me va Ahí manda esto de low, metal Amigo, estamos explotados de luz Amigo, qué pena todos los componentes que se quedan No voy a parar de decirlo Oh sí, ya está lleno Me pongo acá, si se me saco los mojaditos Ya hace días y necesitamos ir a reciclar Arregla esa caja, arregla esa caja ahí Quítala Y ponla de low, cabee de low No, 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 así no, no entra ¿No entra? Ah, que esta no está pegada a la pared, mira Esa no está pegada a la pared ¿Quieres piquear eso? Pique Es que ya está, ya no se puede poner No se puede, ¿en dónde lo meto? Hay caja chiquita, hay caja chiquita A ver, lo ponga mientras está ahí Ah, más que patalita ahí Ya me salió lo mojado, sí Ahí, ahí sí Jaja chiquita Necesitamos expandir, hacer la base Sí, entramos la base ahí y estamos conectados, ¿no? No, la manito, aquí está aquí Y ahora, ¿cómo se salió? No, no puede salir No, no puede salir ¿Cómo está? ¿Cómo está algo? Romper este cofre Ahora miran su acá, gracias, están bloqueando Yo acabo de enseñar la luz, mira La inteligencia pure ¿Qué es la que está a la puerta? ¿Cómo está a la puerta? ¿No, no, no, no? ¿Quién está afuera? Ese es el tipo que está... Escucha aquí, no, aquí está El que nos mató ahorita Ese es el que está arriba, parece ¿Estos bien? ¿Están todos los tirados? No, no, no... No te digo nada Ok, te voy a preguntar cómo atar todas, hijo de puta No, no, tú, tú No, no, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Muy, 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 muy Muy, muy, muy Muy, muy ¿Y cómo sabes eso? Me suck, me suck Oh, sé, sé, sé Estoy bien, estoy bien, estúpido A mí me hablas en español, guapo Querían ahorrar todo el espacio posible Le pregunto que cómo sabe y me dice que le gusta eso Toma, te mataron, estás estúpido, arranca por qué raro Esta silla la voy a tirar a su... Hay que agarrar... ¿Y lo elijo? ¿Lo agarraste? ¿Ah? No me acuerdo que he quedado acá abajo ¿De qué es lo elijo? Mira tu cabello La mierda esa que con que me mató ¿Qué sangra no es ese? Hay muchos materiales Sí, sí, demasiado Y todas las armas que hay locos Vete pa' la mierda Ya no se sabe ni dónde ponerla Mira la mierda, las pistolas de clavos, los revolvers Bueno, eh... Este quería loot Ahí tiene loot Pero tiene que venir Pero necesitamos la base Ahora necesitamos la base de main Y este se fue, me cago en todo Es que el que vuelve a la base main Por eso está abajo, está abajo, no está, no está Escríbele, escríbele, que venga al menu y toma No, si mando una foto y dices Para ver un anime el hijo de puta Me cago en la madre Le voy a mandar en... Un bubu y mil quinientos de crackles acá Sí, 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 claro Sí, 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 sí Y paje pa' acá Ya mate pa' fe Uy, alguien comió... Tenemos que hacer la main De meter completamente desde el principio De tirón, loco Del tiri, mira Mira, mira Mucha poco de hacer acá Let go Tiradle fotos a esta caja, loco Mírate esta caja Ahí estoy Me voy a prender a level 2 Porque estoy replicado Ya no se ve dónde más poner, ¿verdad? Arriba, lo que hacemos No, no, yo sé que hay espacio ¿Pero qué te estoy diciendo? Mira, lo que estoy sacando Nooo What the f... Estamos luz Sí, siempre cuando más luz tenemos Es cuando más rata jugamos a la base chica Eso, sí Sí, sí, sí Sí, sí Es como el picho también, no es todo Pero ahora que ni pa' tomar building no está Ay, building, building Builder de mierda Yo me lo sé wildear igual Pero tampoco me quiero mandar cagar i para que quitarle sacada y te puede quitar esta cara de aquí la grande puede quitar esta grande se la puede quitar si quieres si quieres con una chiquita con una chiquita aquí al lado de esta no se está bien está bien añade otra aquí a lo de esas está bien ese está bien ponte otra chiquitita ahí vamos a reír a los de acá del lado y ya nos encargamos como pulva si hay que poner madera aquí en todos los momentos no vamos a reír a mi ahí lo organiza ahí lo organiza y hace firmar metal tengo un montón de metal también y los roques están por aquí te digo ahora los roques están están por aquí donde están los roques roque roque donde están no sé pero si lo coge pero si lo coge si yo también los vi pero no sé ahora verificate en la entrada en la entrada tampoco tampoco los roques si yo sé que los tengo los roques si 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 yo los mire a los roques oh chiquitate en la cuando entra por aquí en la caja de aquí ahí entra en un rato nada te metes te metes te metes ahí ahí está no puede irte están ahí no no yo no encontré mira aquí mira aquí mira aquí lo tengo lo tengo lo tengo ya lo vi lo tengo cuantos tenés eh 6 traes que salí con 4 nomás ok por ahí estoy estoy creciendo jeringas para darle estoy gordo no me vayas a entrar el muñeco ok en el coche de acá arriba dejo jeringas vale el de la salida vale dejo ahí deje 4 jeringas o bueno ¿tienes rocket launcher tu? o tengo que llevarlo? si si tengo 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 ok ahora me voy a coger el lando Freddy eh tu te aprendiste la cubole mmm no 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 si no me haces acá arriba en la montaña ok vamos vamos para allá lo vi bien voy a vamos que voy a prender directo y vamos el boludo dale pas a golito información de gusto ahí está actualizar actualizar uy vamos que me tengo que actualizar lo que es ya 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 está muy gordito no brinca no brinca donde estas? un ladito mas los rocket manzame este y tengo a ver que quiero atirar yo está mas el que oye ¿Qué es eso? Uy, se me rojio todo What? Marquemos un segundito Ahí va Tengo miedo porque estoy AFK con el lanzarroquio de la mano No, veo el chat del stream En blanco, veo todo en blanco Estaba A mí te estás mutiando en el micro Yo no Ah bueno, ¿para qué soy yo? Dale, quítale el mute ¿Pero y cómo le voy a quitar el mute si yo no? En, en, abre el Discord Y hay un micrófono y trabajo que tiene una rella roja Ah, ok No, abajo, dale, dale, dale pa' abajo Abajo, mano, abajo, abajo Ahí, abajo, abajo 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 Ya ¿Ready? Mancaba Sí Ay, mancaba, amigo Pase que moví las cámaras el otro día del lugar y Ok No hay uno Sí, yo sé Sí, yo sé ¿En dónde hay uno? Eh, ahí, en el... Aquí al frente Aquí al frente En Ártica No, para que hay uno corriendo al frente No, para que hay uno corriendo al frente Eh, activa la supresión del sonido Mami, tienes que darle... Es que no... Mami muteate otra vez allí Que tengo que activarle el disco a la de ella, bro No, porque es chill, chill, no El tipo se paró Mami, ahí... Mami... No, es el de nosotros, es el de nosotros Ah, es de nosotros Sí, yo te lo dije What the fuck Yo te lo dije, es el de nosotros, llena No, no, no Rediemos de última El que está acá abajo para mí para el disco donde tú le diste en mute arriba hay como donde tú le diste para apagar la para desconectarte hay como cuatro rayitas cuando fuiste de arriba arriba a ese sí lo podemos retirarlo, a ese es desgraciado, sí no te dudo que tenga algo, o sea, es hallarlo para que no te entra nadie sí, sí, nadie es de vecino, sí pájaro que te paga la oso me quedé sin explosión viene uno, viene uno to die, viene para acá A ver A ver Sí Si Le mata a la mami Amigo no Amigo WTF No quiere, no quiere, esta moja Esta moja la pólvora El tipo no tenia nada Si se ha abierto No tiene nada Mato pico Mato pico pues Es arma 200 de estrada Me clasteo Una puerta y dale Puerta doble y code y asi grifeo Si Toma te quieres ir, toma toma Asi ya te llevas por encima de la ultima Ahora me cujo Viene Hay otro Hay otro ¿Donde? Número? Número? Lejos o cerca? Es que no se si es un bot Tiene el traje azul Si Si No 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 es un bot Es un tipo, es un tipo, viene para aca No me cujo Madre No te suena ¿Puedes ir? Si una vez No entres para casa Entres ¿Donde está? Ahí está, ahí está de la piedra, ahí está de la piedra. Ok, seguro. Si quieres pelear, vas a pelear. Partech. Partech. Vale, que no lo veo. Está detrás de la piedra, se me tiró a cerrar. Cuidado que hay uno ahí que está detrás de la piedra de 120. Detrás de la piedra, aquí está. Ah, te está tirando. Partech, partech. Hay otro, hay otro. Ahí uno tiró en el piso, ahí. Sí, pero yo lo vi como... Ahí uno tiró en el piso azul, en el piso. No, sí, 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 el Hassi lo maté. Cuidado a otro. Lo lució el son. No, todavía está bien. Ahí. Puse conmigo. Puse conmigo. Palla contigo. A mí, cierro la puerta ahí. Yo estoy acá adentro. Afuera. Vale, cierra todo eso. Bueno, 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 bueno. Ahora vi aquí. Me inició riendo. Ah, para qué te quitó la... ¿Sabes lo que podemos riar? Ya, entró. Sí, tenía traje azul también. Acuerdo el vecino. Eh, al... ¿Te acordás del que le campeé? El solo Pleasure. Oh, el solo Pleasure de ahí abajo. Sí, podemos hacer eso. Hay una arriba, arriba en el techo. Arriba, vebo. ¿En la montaña? Sí, está ahí. Ahí. Está ahí en la montañita. Ok, a ver. 120 anda. Sí, ahí arriba está. Arriba de nosotros. Iba a bajarla ahí. Por ahí por la esquina. Estamos muy expuestos, ¿no? 150 aquí. No tenemos cover tampoco. Parece que no se recorre. ¿Está en nada queda? No, no, no se. No, no se. No, no se. No, no. Ah, a lo mejor. No, no, no. No tenemos cover, no tengo control. Ah. No sé, me están las patadas adentro. No, no, no hay allá. No salí, porque yo no salí. Ah, yo no salí. Dejaron todo abierto. A ver, hasta acá llegamos. A ver qué voy a piquear acá. Voy a ganar un rocket. Bien lindo que nos matarán aquí a todos. Escúchame, ¿quieren formear madera mientras que hago rocket? Sí, claro. Así ya vamos adelantando y quemando. Ya volvieron por ahí. Creo que llegamos con los rockets. ¿Cuántos rockets tienes vosotros? Yo vi uno allá. Ya había uno. Lo deje allí. Estoy gordo y no paso por aquí. No, no, estás tan malo. Les crafteo jeringas. Sí. Y las dejo en un cofre. Tenemos un Sachsen. Madera lo que necesitan. Sí, madera corta. Aquí vamos quemando el sulfuro. Sí, sí. Eso por ahí es donde quepa. Es por esta porquería de ropa. Mira, aquí te dejo el pepo para que lo cobas. Esa ropa que está ahí que él nos dice, ¿tú la puedes arreglar o no? Esa. Esa es tuyo. Tengo aquí otro nuevo. Le quité la pistola a él. La pistola. Ahora tú no matas gente. No matas gente. No matas gente. Por nada. Arriba, arriba. Vamos a ponerla arriba en la escalera. Arriba. Estas colas bajamos. En el segundo piso. Sí, en el segundo piso. Estas colas bajamos. Uy, me olvidé de cambiar de título. Tengo el título. Tengo el título de Streamerland. Tengo el título de Streamerland. Jejeje. Ya, un poco más malo para salir ahora. Tienes como que brincar más atrás que en el momento lo normal. No, te tienes que trepar en... En la piel. En el piel 3. Y bajarte ahí. Y sale rápido. Eh... Caja chiquita, una box. ¿Qué quieres que te haga una? Sí, así guardo el gilin. Vale. O lo dejo en la salida el gilin. Dale en la salida, dale en la salida. Lo que recogemos todo esto. Bien, organizar todo esto porque el plato es regalos. Vamos a revolver así de tantas cosas, eh. La bolsa ya mismo explota. Eh... Una, dos... No, nos faltaría... Me corteo. Voy a cortear bolas explosivos. Pólvora, ¿vieron? Sí, arriba. Abajo, abajo. Oye, pólvora. ¿Me avisas cuántas hay? Yo voy a buscar en estos cofes. Sí, te digo ahora. Vale. Vale, dale. A la rinca, vamos. Ay, nene. Esto es un proceso horrible. Te digo ahora cuántas pólvoras tenemos acá abajo. Vamos. Qué se va se lo mismo que con... Venga, gordito, vamos ahorita. Mm. 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 OK, voy a llevarle. Pólvora. Pólvora, pólvora. Qué pase de mi mierda que tenemos. Eh, yo creo que yo puse ahí arriba mil si no me equivoco. Verificaba en... Pólvora, pólvora. Ah, yo creo que está ahí. Tendremos que desarte aquí ya, por público. Sí. Sí, ya tenemos que obligado, obligado a ganar cosas. Yo pensaba que estaba aquí, pero no. Pero puedo hacer pólvora. Yo pensaba que ya había cogido... ¡Miche, verificaste arriba si no había mil! Mil de pólvora. No, no, no. Sí, porque tú quemaste en la mesa. Sí, pero la última vez que quemé fue... No, no quemé. Sí, sí, que yo la recogí, yo la recogí. Tiene que estar por ahí. No mató a gente. Yo sí mató a gente con mil de pólvora. Ah, viste, ahí está. ¿Sulfuro tienen? Sí,ulfuro tengo. Bueno. Tengo dos mil... Dos mil... Dos mil... Quinientos. Venía a la level, venía bien. Por ahí, por ahí. Acá. Ah, toma. Ahí va. Eh... Ahí va. Ahí va. Listo, 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 listo. ¿Estamos explosivas? Sí, sí. Eh... El rocket que había... El rocket está aquí en la cajita. No, estaba ahí, lo que vieron. Yo agarré dos. Pero había uno más, si no me equivoco. No, no, no. Yo creo que había más que uno. ¿Dos solo? Yo no he visto... Yo no he visto dos rocket. Yo tengo docks encima. Ah, ok. Ahí. Ahí todas las jeringas que les corté, las dejo ahí afuera. No, 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 no. No, no, no. Qué locura, eh. No, era un más rápido entonces. Exacto. Entonces, jasteo la humilde pólvora en... ¿Hasteo toda la pólvora en explosivas? La escala, sí, eh. Ahí demás, ahí demás. Tengo el inventario, parece que estoy jugando un por diez con el inventario que tengo. Ok. Eh... Venganse, por favor. Por ahí. ¿Les dejo el healing ahí en los compres? Sí, pero tengo... Voy a coger heringa y medicina. Yo voy a farmear. Voy a buscar... Ah, ok. Vale. Eh... Yo diría que te vengas. Ya... Ya voy a ir arriba. Es acá al lado igual. Así de paso, de espejo, porque ese chavo que estaba campeando el bosque. Vale, vamos. ¿Qué va? Dale, vamos para allá. ¿Tienes al monitor? Sí, yo lo tengo todo. ¿Tienes heringa, mami? Sí, sí, yo tenía acá arriba. Vamos a ver. Cierra ahí. Vamos a un teo gigante. Vamos a un teo gigante. Vamos a un teo gigante tarde. Ahí vamos. Acá me quedé. Algo de OBS me tiró un rol que no me deja cerrarlo. Voy a cerrar... Opera, cierro... Listo, soy. Vamos a ir. Vamos. Vamos. Ahora después se acerró la cámara. Se me cayó... Me estaba comandando la cámara y se me cayó detrás de la zona. Todo bien, todo bien, brother. Chicares y tú. Después abaragueando y como un loco. ¿Pasó? ¿Estás por eso? Yo, yo, yo. Ah, ¿te pasó usted? ¿Tenés semi y vos? Yo tengo Thompson. Ok, bueno, tomá mi semi y balas explosivas. Ocho tiros son. A ver, permiso, roqueteo. Ocho tiros son. Ok. Roqueteo. Ocho tiros. Permiso. Llegar ahora, falta uno, falta uno, falta uno. Cuidado. Y la puerta está abierta. Alguien que me han picado. 2H, el permiso. No me toques. Así que... Balas explosivas. Balas explosivas, mandalo a la puerta. Voy por ahí. A la doble. A la doble, a la doble. Muchas, muchas. ¿Está bien? ¿Está bien? Ajá. Estoy llegando. ¿La pesa? ¿La otra? Eh... voy a cerrar, si leo. Vale. Viene uno, viene uno, párate. Eh... rompe el armario. No tengo que confiar si leo. Voy por ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado. Cuidado. Metal. Un poquito aquí, eh... Todas las puertas de metal. Voy a cubrir. Para que tu grazas. Muy bien. Eh... ¿Tienes por una doble? Mmm... Sí, creo que tengo una doble también. Dale, dale. Voy a ponerla acá arriba, si está cómodo. ¿Ese eres tú más, que estás acá? Sí, yo estoy aquí al lado. Dale, tú ve y... Y vela arriba. Vela arriba. Este es el calambradito, este chaboncito que nos está apuntando. Sí, que está jodiendo ahí esta rata. Sí, sí, ese coñe en aquel. ¿Se ve que quiteó? No sé. Tenía bastantes cosas, ¿eh? 700 de polo. Uy, tenía bastantes cosas. Eh, este cofre tiene codo. Eh, codo. Codo. A ver. Vamos a romperlo. Tiene mucha mil hablar a unos gringos, brother. Me cago en todas, brother. Tiene otro bajo ahí. Se viene otro más a lo lejos. ¿Por qué estamos raideando? Mira, cagate en todas. Hay que romperlas todas, ¿túame? Sí, sí, tengo menos, tengo menos. Tengo menos, tengo menos. Tengo menos, tengo menos. Tengo mucho y pijame. No, no sé, sí, se asegura. Sí, sí, se asegura. Tiene que dejar que estar hablando. Un gringo afuera. Eh, un gringo afuera. Por eso no lo veo. Por eso no lo veo. Vale. Yo te quería despertar. Yo creo que hicimos el triple, ¿viste? A ver, estoy dormido, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Ya que tú entres para acá, te vuelves loco, tú. Te digo que perdimos un raid con una caja de componentes. Ah, sí. ¿Cómo dices? Sí. O sea, no lo perdimos. ¿Estamos bien? Eh, estamos explotados. A ver. ¿Qué peleaste? ¿Por qué? Porque... Maté al Bri porque no me quería dar mi casco. Eh, Andrés no se recuerda el sueño de streaming. Ayese a los recordé, brother. Ah, vale. ¿Qué pasó ahora a la base? Nada, bueno, resumen que... Me cayó counter. El full este que tengo encima. Y dos hashes. Nadie digan arte. Ya la primera aquí está, tipo. Disparrales, disparrales. Un átalo. Acérrate damo, hombre, que me está escondiendo. Vamos a darle primer... Está ahí detrás, cuidado. Vamos a darle primer viaje. Vamos a darle primer viaje. Ay, Rayu, bro. Me cayó counter. No, sí. No, sí. Me dio una pena porque... Mira, 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 me dio. Espérate. Espérate, espérate. 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 Mira que bonero, a ver Están llenos de componentes los chavalos Mira el grame más ¿Dónde? 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 Está en la casa de esa, vamos a rediarlo ahora a ese tipo Mira que está cambiando la mierda casa Ahora a rediar ese tipo, ahora es la de esa Recogemos la cosa y vamos a rediarla a esa Ya me tiene cansadito ya La mierda de... Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo Hay que sacar madera y nos vamos a rediar a esto Hay madera, aquí yo vi madera y yo traje madera, toma Mira, aquí tengo ocho mil de madera Voy a ponerlos para correr Si, si hay que poner el horno Si, ya lo puse, ya lo puse Ya lo puse, ya lo puse Tranquilo, agarra los raidiamos, tranquilo WTF ¿Lo viste? ¿Lo viste todo de luego? No mames Lo que tenemos acá, caja de metal, caja de metal ¿Qué? Mira por todos lados, mira arriba en el tercer piso Donde vos quieras ahí lo dan red Puse todos los soldados, puse todos los soldados Permiso que crafteo pulis Eh, ¿me puedo craftear pulis? Si, si, me metí nomás ¿Tú no estás raidiam? Me metí, me metí No, eh, Tajo lo tiene... Tira... Tira no tiene un boss No, quiero no dejes puestos No puedo de salir Dejes puestos ¿Quieres darle a saber nadie? No sé No sé Yo creo que está tratando de meter a la otra casa No, la duda es que son dos puertas de metal Son... Ocho sachos Seis sachos Nah, si, son bastantes sachos Si, por eso Quiero acomodar a Anu A ver Manu, pero... Uy dios El... Es que es increíble Ah, 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 ah Full vida Full vida Es increíble Ah... Me está cambiando desde arriba Full vida y como me la mato Es increíble ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la casa de techo Está en el techo Está en el techo, arriba Es en el techo Tiene... Muerto Muerto Vamos a rodear a ese tipo Ya me tiene cansado Si ahora lo riemos Si Aguanta un poco Que ahí lo riemos Para que me despierte Me... Tranquilo, bebe Bebe teca Mira, que yo no he dormido ¿Viste André? No me di cuenta hijo de puta No, no he dormido Yo no he dormido Ustedes son peor Ustedes son más informo que nosotros Qué vicios Qué vicios Yo no he dormido André Yo no he dormido No, no No, no Una hora Una hora Dormido Ah, bebe Yo soy... Yo soy carbo, tieso De lo que tú quieres decir Pues, pero mira cómo está la casa Está bien Explotar, está que explotar Quiere que explotar la casa Yo está diciendo Hazme una casa grande ¿Me matan? Me matan el dejecho a veces No, ese tipo no falla, eh No falla ¡No! ¡No! Por ahí por ahí El peje de... el cuerpo está ahí El... el meme está ahí El cuerpo mío está por todo el lado ya Voy a morir... no está Ah sí, te esconde el LPG Al chaboncito Mio, la habré matado estaba en nadie El cuerpo está por todo el lado ya Mentirao Weeeeeh... ¿Cuanto es el arma? Aprendí tú a la level 3, Raúl y todo ya. Esperamos abrir. Ah. Echate un poquito para atrás. Queda un poquito para atrás. Es que como quiera. Y ahora. A ver, Beba, hable un segundito que te ojo. Que hable un poco para que te des el volumen. Ah, hola. La subí al 200 por eso. ¿En serio? ¿No la escucho? Yo la escucho que me quiere explotar los oídos. No, no. Pasa que antes ella estaba hablando bajo. Ah, dale. Ah, y ahora estoy hablando bien alto. No, pero te tenía el 200. Ah. Mierda. No por qué eres muñeca, Beba. Me tiene que rebajar. La muñeca, eso tiene que rebajar. Está como vio esta gorga. Ah, dale, no está acá. ¿Estás quemando todo, se juro? Sí. Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Estás quemando. ¿Qué farmearon tan locos, hermano? No, no tocamos. Un motos pico no tocamos. No hay que farmear, está lleno de cosas, bro. La geneta. Ah, ¿y a quién van a rayar? Al vecino. Al tipo ese. Hace desgraciado, me tienen ya una bola hinchada. I'm friendly, I'm friendly, I'm friendly. Mira, cagaten toda, loco. I'm friendly. ¿Qué es lo que tú le crees al pueblo? ¿Dónde hay comida? Mami, al lado de la... La barbacoa. De la barbacoa. Carrió el aire. En el segundo. ¿No supiste de brincar? Sí, sí. Eh, necesito un poco, ¿me pueden clostear pólvora, por favor? Eh, aquí hay, yo tengo que no estar ahorrando. ¿Cuánto quieres? Aquí hay 150, aquí hay 150. Tú lo que puedas. Dale, apretale. También creaste arriba, en la mesa de... No sé si llega arriba. Lo que estaba pensando, los Hacys, los podíamos ver arriba, también. Hay alguien haciendo allá adelante. Están mirando demasiado Hacys. Sí, sí, son buenos, son buenos, que se ve lo que estamos usando. Lo siento por el pono. ¿Me estáis levantándose a las 12 del mediodía? ¿Qué? Y estas puertas, estas puertas de aquí, ¿no las van a cambiar? Sí, mamita, después se pone, eh, las trampones. No, porque la tecla está jalando a la madre y es por eso. Está bien, yo entiendo. No, mira cómo está, todo el metal afuera. Está arrepentido. ¡No, poca, qué! ¿Te gusta de arte? ¡Las pasas! ¿Qué yo hice? ¡Ah, Dios mío! ¿Hiciste el cafecito? No, yo no necesito ahora un cafecito. Yo necesito un café, un SPIE, un Red Bull, todo a la boca. No, eso no pasa Ya con que te guste el SPIM me decepcionas El SPIM es mejor que Monster boludo No, si que Monster obvio, si Estas donde compare boludo, que edad tenes vos, papa? Pero que Red Bull es complicado Boludo, el SPIM es mas viejo que el Scarapela boludo ¿Que dices café hace rato? ¿Que dices café hace rato? ¿Que dices café hace rato? ¿Que pasó acá? A ver, a ver Toma, con la vuelta Ok, que fue eso Me encapó, giro Toma, toma, toma y... ¿Donde vas? No, no, no quiero nada, quiero relajarme un poco primero Cajo y si hay que rayar, radiame un ratito para aguantarme Vanita el núcle, núcle Toma Yo No, a el que me iba a dar Toma, toma, ahi esta la pólvora Gracias La beba de Pantorica La beba de Pantorica Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pier Perr, 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 perr Está haciendo el arty, no la gente? Si, hay un grupo ahí haciendo Yo voy a hacer el counter Yo voy a hacer el counter Guardale acá, vos no te posees para que Tengo que hacer algo en eso No voy a parar Trasteo acá, yo Voy a dejar de trastear Ah, no hay madera Si, hay madera, hay madera arriba Igual necesitamos más madera No Arriba no hay Yo lo sé, pues Yo lo sé Yo llene todos los, todos los Oños Van aquí No hay oigan Por eso Seis No Siete acá estoy ac系ando Así ya quedan ¿Son bastantes? Si, pero ¿Están disparando acá? Está con semi Lo hacemos aquí No sé dónde está Sí, prende, conectarlo a la más teíta Sí Estoy cruciendo a que se diga No No Está vino campeando No pasa nada No pasa nada No pasa nada, que estoy ahí Ahí me apagó un guay Están aplotados Había una escondida del arte Qué asco que es cuando se esconde Tengo más pólvora ¿Pero estuvieron rayando más bases o qué onda? Unas cuantas Un montón de luz Estoy poniendo armas en los locos ¿Viste? Ya Para salir más rápido Una tonta como eso Es que no se ha apagado Un montón de luz Los mercados Mejor Tejitos Los mercados Tres 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 Ah, le he tirado al mío porque no he pecado ni un tiro ahora. Jajajaja. ¿No? Mate a otro. Tengo gente en el arti, ¿si querés venir? Voy de mío. Mate uno pero no sé si me queda más bien. No. Ahí va. Me mato, no. Casi me mato. Tengo una con un Tommy, porque están todos campeando. Sí, hay más. Tenemos más madera, para que tú necesitas la madera. Sí, para que tú necesitas la madera. Ya veo. Escuchame. Necesito gente en el Arctic. Estoy por ahí. Escuchame, no tenemos team, Andrés. Sí. Ya sé, pero está en la casita roja, ¿viste donde desees con arco? Sí. Bueno, en el lado izquierdo. No de las dos casas de él, no de las dos casitas. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Donde lo hacemos, lo hacen siempre ustedes. Estás con el AK, bro. Te dije que no vayas con el AK. Está ahí escondido, bro. Me pide una. ¿Sos vos el de la mena? No. Se me fue para atrás el tipo. Se me fue para atrás. ¡Ah! No te... No. ¿Eras vos el de la mena? Voy a subir un café y vengo. ¿Vas? Sí. Te maté yo, ¿no? Sí, sí. Te pregunté por eso, ¿por dónde? Sí, pero pensé que me estabas preguntando de esa, de la montaña. ¿Qué pasó? Sí, era. Se corre. Me lavo la cara y... Uy, va a tomar un segundo. Sí, era. Qué bueno. Yo estaría. Vos también querías. ¿Cómo estás, eh? Sí. ¿Vamos? Yo no lo tiré a Andrés. Yo estoy... Yo soy el full. Vale. Salta, a ver, salta, salta. ¿A la una? Salí de casa, salí de casa. No, saltaste, ¿no? Sí, yo estoy frente a casa. Mate. Por ahí, voy para allá. Te pregunté. Sí, ayúdame. Yo pensé que tú estabas acá en, en... No, no. Yo pensé que tú estabas acá en... Yo pensé que tú estabas acá en Arctic. No, no. Yo soy del full. ¿Qué onda? ¿Dónde tú estás? ¿En el mapa? No, pasé, me salí el timo. Ah, por eso pues. Tienen que ir el cilantro que es gratis. Tú no matas a Manto, yo sí matas a Manto. Sí, sigo organizando aquí, conseguí más madera. Que tú necesitas madera, no sé para qué, no me diste para qué era, necesitas madera. Te dije para... ¿Qué dijiste? Que tú me diste, yo necesito madera, pero no sé para qué era. Para quemar los hornos, te dije. Ah, sí, sí, ya yo los puse a quemar, ya yo los puse a quemar. Ok, ok, porque tenemos muchos farm. Sí, sí, ya yo los puse a quemar, ahora voy a darle otra vez, para llenarlo. Que conseguí tres mil de madera. Tenemos 36 explosivos aquí arriba, ready. Te los voy a poner al lado del pepo. Sí, ahora cuando Andrés vuelva... O sea, si por mí te la ayuda ahora. Sí, de que radiara el vecino ese desgraciado. Sí, sí, vamos a probarlo igual. Ah, mirá, acá está el rocket. Sí, sí, ahí lo dejé. Te va a poner la explosiva ahí también. Todo lo explosivo ahí. Sí, todo lo explosivo te lo voy a poner. Y la pólvora, déjalo ahí abajo en el otro. Ya. Pero para cuando vayamos a arreglar ya todo estará aquí. Sí, 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 sí. Entonces vamos a prender la cajita. Voy a seguir crafteando que estaba crafteando de acá. Ay, estos mineros. Vamos a prender cosas que no tengo a prender. ¿No viste scrap? Sí, hay scrap por tu labrador. Vamos a verificar. Vamos a ver scrap. Vamos a verificar. Ya, hay que viste scrap por tu labrador. En el núcleo, si no me equivoco, ya está. Ya está, ya lo está todo. Aquí tengo 71. ¿A dónde está? ¿Me da? No, aquí está. Aquí está. Aquí queda. Aquí hay aquí. Aquí está los Hashi. 15 scrap. Está repartido por todas las... Ahí está. Ahí está. Ahí es ese. Tenemos bastantes torretas a lo primero a ver... Sí. Para amp Valley, quidads y... Así para ver. Para 에mentine. El choncito ese es lo más inteligente que puedo hacer y es modazo Este pelotudo como gasté un rocket ahí Si te lo dije desde el principio, que será el retail de nosotros No, si, pero ayer dijeron que lo iban a hacer, pero no sé, yo jamás me había ido Ah, no, pero yo lo hice y dije, voy a dejar ser la casa aquí, para retail desde el principio ¿Dejaste armas ahí? Si, si, tiene armas bien hechas Vamos a tener que poner una cama ahí No tengo batería en el mago Si, yo miro para acá al lado y lo que encuentro es una locura, ve Si Acá hay masaje en el... Tomate, hoy es el puro Dame, que estoy casqueando Hay líneas de AKAS ahí Yo no las uso No, no la he hecho Tiene de que he jugado Ok. Ya lo hago aquí Vamos a empezar, no Bueno, mira cuántos fuel tenemos, todavía falta quemar lo que mejor podríamos hacer ahora tenemos más de 10 minutos cuando vuelva si buildeo comience el principio de la base main tienen que hacer la base aquí tú puedes hacer la base bien completa loco con todo lo que hay aquí y nos va a faltar más materiales pero si no ha hecho lo más que va a faltar a hacer madera en un cajón completo de metal bueno si va a ser la main grandota que hicimos es sólo cuando somos muchos nosotros hacemos una más chiquita pero con un cajón solo no alcanza serán dos dos o dos y medio si quemamos todo lo que tenemos yo creo que es fácil tenemos dos carones como si tampoco estamos formiendo ahora si claro estamos recolectando si lo que nos terminamos de reviviar como me duele haber perdido ese sufuro digo esos componentes que no hay que hacer un cajón creo que voy a ir a hacer un cajón si eso me está haciendo de ir un cajón lo necesito lo necesito y lo necesito ¡Gracias! 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 ¡Andrés! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde está? Volteo igual ¡Meotreo! ¿Dónde se está? A la pula ¿Dónde se está? ¿Dónde se está? Acomodo esto Dejo algún partido ¿No? ¿Dónde se está aquí? ¡Ugh! ¡Mira! Dos líneas del logro tenemos Y un malo que más Esto es lo que podamos hacer Esto es, yo estoy haciendo mal lobo acá Voy a grafitear 10 folias Voy a grafitear 10 folias No, el pantalón tampoco lo tengo prendido Una pregunta, ¿no es que quiere costura? Si, aquí tiene la veluja Por allá abajo Abajo en la de En la primera, en la derecha arriba Si, si los de núcleo ya Ya los usé Ah, ¿ya lo usaste? Estaba buscando Entonces, te verifico ¿Ese oro que buscó? Eres ruta ahora Vos no entiendes Buscamos Buenas familias, ya chiquí Seguí mis tostaditas ¡Dnos! ¡Hanaditas! No, aquí me buscaste, Enri No, yo creo que hay que es de costura En la que están abajo Sí, yo estoy loca, estoy todo Té, está. Regé mis totalitas. Vamos a quedarnos de unas tucadas con como una de pesa. Sin cafecito. Cafecito no, un tecito. Me quedé sin café. Uy, no. Igual el tecito también. Oh, pelo. Oh, pelo. Tiramos team. Tiramos team a todos. Ah, tiramos team, sí. Corra, a la mierda. La salvación a todos. A ver, estoy team. Luz. Hola. Formar equipo. UF. Bueno, hijo de puso. Le tiró esto. O sea, toma la nieve. Dale, tenemos frío todavía más. Bien. Estoy gastando 10 de todo. Ok, ok, ok. Andamos con presupuesto. Presupuesto bajo, presupuesto bajo. A ver, que bajo. Ok, yo voy a tomar mi tecito de poquito. No puse contador, voy a poner contador. Mmm, ya estás jugando. Contador. Ibas 45 horas, ¿no? No, 24. 45. Bueno, callate. Temporizador. Este es el temporizador. El nuevo. Cuenta desde fecha y tiempo, va. Qué bronca. Te lo juro que me quedé con la bronca de que hayan quiteado. Está bien, dejalo, bro. No, pero igual, o sea, fue por mi golpe igual. ¿Está bien? Y bueno, para. Basta. Ya llegué. Estoy tranquilo. No me jodas. Estoy tranquilo, chicos. No, ya está, déjeme en paz. ¡22 días! ¿Qué? Oh. What the fuck. No, guarda, ya está desde fecha de tiempo. Cuenta atrás. Estás haciendo pólvora, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo pólvora haciendo pólvora. Sí, sí, sí. Tengo pólvora haciendo pólvora. Sí, sí, sí. Tengo pólvora haciendo pólvora. Tengo dos mil, dos mil y pico. Dos mil y pico. Tengo mil y pico y también hice, eh... La cuerda... Más... Más... ¿Cómo puedo cronómetro? Ah, cronómetro. Vamos a hacer el furo. Tengo la hoja. Aparece. ¿La cuarta hizo el furo? Ahí está, abajo del lounge. No, a día no voy. Vamos a liberar esto. Estaba pensando en clavar el principio de la main. O no sé. Ah, ocho... Ocho días. ¡Bien, Bernita! ¡Bien, Bernita! ¡Bien, Bernita! ¡Bien, Bernita! ¡No, espero que lo suelte! ¡Ah, ok, ok! Buen Chodía, boludo Enseguimos el reviso y yo la traquita y yo la traquita ¿Quién entró? ¡Hola, Lito! ¡Oh, Jey! ¿Cómo andamos? ¡Oh, Jey! ¿Cómo andamos, Jey? ¡Mira el manquito de DIN! ¿Cómo andamos, Jey? ¡Muy bien, mi amigo! ¿Cómo estás, mi amigo? ¡Muy bien, mi amigo! ¡Muy bien, mi amigo! ¡Muy bien, mi amigo! ¡Me gusta mucho! ¡Súquita, tu me quedas aquí! ¿Cómo andamos, boludo? ¿Dormiste? Más o menos ¡Muy bien, mi amigo! ¡Muy bien, mi amigo! ¡Llegó el carry! ¡Llegó el carry! ¿Cómo andamos? ¡Ahorita está habiendo el stream del NATA, eh! ¡Ahí que anda! ¡Ahí va! ¡Ahí va, mi hijo! ¡Ahí va! ¡Muy bien, boludo! ¡Muy bien, boludo! ¡Yo tengo sueño, menos! ¡Muy bien, boludo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, boludo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Dime venir a dormirme! ¿No ha visto esos nuevos fulles? ¡Vamos, acá tenemos los... ¡Uf! ¡Lineas de AKS! ¡No! ¡Vamos a jugar! Hay linea de decas y 10 fules Como para que salgan y los pierdan Perder? Que es eso? Un mal no? Si no lo conozco en este team Muy bien Una musicita de chill Estuvo bien Tu jugabas Apex? Nada? No WTF Lo jugué cuando salió Si no Lo jugué por moda básicamente Porque vi que salió Y dije bueno lo quiero probar Y no me terminó gustando Me acuerdo que habían metido a Hunter Puede ser que se llama? Hunter? Si, uno de un búho Ese, el del búho puede ser Si, si, el que escanea no? Si, si Es de viejo ese no? Si, es de los primeritos que se sacaron Por eso, yo me acuerdo que jugué hasta DCPJ ¿Cuál fue el primero que sacaron? ¿No sabes? No, no me acuerdo Pero yo lo jugué a Apex cuando salió Ven si me juego Los primeros de los personajes que salió Fue el Kuwait esa Y... Y el robotcito Se unió En Miami En Miami Ahora os raideamos o salimos a rumbear Como quieran Yo creo que a raidear Ahorita es temprano El vecino los estuvo matando a Bemba Y a Beba A Bemba y Bemba Viste que vecino Viste que vecino no? Eh? Los del AK no volvieron magas Jane Joder Y nada bueno Después de eso Se fueron quistes Al de F4 Se fueron quistes Al de F4 no hay más ¿Ustedes son los pulles? No hay más Si queres sermos amigos No hay menos No hay más No hay más No hay más Un segundo, no estoy yo, estoy de la BEMBA Un saquito please Ahí va, bongar Puse una W en el chat Uh, EMBA, hiciste los taquillos, ven ahí Si, hice las taquillas Hiciste una W Isis El X X es signo de Signo de PES De OLA No 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 No, 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 no. Dale, yo voy a la beba, que está por acá, ¿está? Sí. Sí, está, está. Que no me han dado un carajo, eh. Después se sacó no. ¿En qué hora está, James? Que no me sale tu nombre aquí. Ah, a ver, estoy bien echado. No, le escribió, puso W, pero puntito ahora, pero no me sale el nombre. Yo te tengo amigo James. Sí, es que sí. Es que XN, dale camada ahí, beba. O, beba. ¿Será porque tengo streamer mode? Sí. La foto que tenés, Rich. No, Rich. Ah, jejejeje. Me daré un like, ¿no? Tenía la big cream. Tenía el link. Escribe otra vez, escribe tres puntos ahora. Escribe tres puntos ahora. Escribe tres puntos ahora. Misión y la big cream. Y yo la tenía, fíjate, hace mucho. Venga, si quieres dame en la cama a mí y yo se la doy a él, boludo. Es que lo tenías, es que lo tenías streamer mode. 200 dólares. Ya le diste cama a él. Hombre, espérate. Hasta estaba a 250. Se la doy a ti ahí. Ahí está, eso lo doy a XN. Dale, por favor. Ahí está. Papá, no me sale el hombre. Ahí está. Ahí está. Me ponía a... Uh... 200 de uno. Qué igual. ¿Los te gustan dos carnes? Verifica. Ya tengo dos carnes, yo creo que había una y una. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Verifica. Una vez que la tienes, ya no es lo mismo. No. 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 Es como todo en esta vida, wey. Lo disfruto un poquito, pero ya está. Cuando ya lo tenés, está aburrido. Sí. Es como el... el tenerlo. No, 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 no. Ahí dejé fulles. A ver, limpio. La otra vez Recién salidito del horno ¿Listo? ¿Para que el enemigo vea que no solucradan los carnes? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿De aquí? Sí. De aquí. Invítalo otra vez. André, ahí va. Andrés, tira e invita. Andrés, tira e invita. No, 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 no. Balita, balita. Ahí está. Con seis robbios le pasamos a los vecinos. ¿Estuvo cambiando? Ay, acabo jugando con un... James, equipate a mi enro. Ah, ya estoy, tengo que una hora. Equipate James. Ay, acabo jugando. Ay, acabo jugando. Ay, acabo jugando. Ok. Gracias. 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 Él murió... ...que quemó. Eh... Ven, dale. Das cama a él. Que no tenga el culo... Eh... Si. Nada, checaen dónde está. Ahí te la doy yo. Ahí me lo hablé. Claro. Deváme quitarle el... ...fueguito a este. Ya le quito el fueguito ¿Qué decía James? Ay, apague igual La contraseña es 6-6-3 ¿Dónde esto se va? ¿Ves? Sí Ah, ya vi ¡Larco, larco! Ahí le saqué... le saco la munición Amigo, ¿puedes creer que te moriste y se quedó sin love? No, yo lo saqué, yo lo tengo Ven, ¿se llevó a decirle a la contraseña o no? No, yo mutí No, ok, ok Lo último cambiamos todo No, la puerta de la... Te tire cama ¿Cómo era? Simple... No, ufh Ufh Apareces Eh, simple, está simple ¿Pero por qué pasa eso? ¿Qué carajo? No sé, no, está últimamente andando muy mal ¿O no estás conectado desde ahí? Eh, no, sí, renuncié Por algo me llamo UFH Esto pongo directo y voy a poner más tarde, cuando termine de comer ¿Qué va a hacer a polvo? Yo hice, yo hice Sí, yo ahí también ¿Vamos a ayudar? Sí, sí, Lopecino, Lopecino Tengo que prender sus balas y crímenes ¿Habrá escrapo? No Usted lo comienza Abadme balas, wey Abajo, en el cajón de abajo ¿Balas de acá? Sí, sí, no, balas de acá No puedo pasar Eh, ¿me bajas? ¿me bajan? ¿Sulfuro al núcleo, porfa? Toma balas de acá ¿Sulfuro, pelado? Sí, sulfuro Acá arriba no hay ¿En los hornos? No, en los hornos voy ahora Ok, inicio a hacer un lugar de 5 y ya estoy, eh? Clarifico los hornos, no tengo aquí ¿Dónde está la polvora? Está abajo Toma polvora Toma, toma, toma A ver Ya que hay que cambiar de así Yo dije, te dije, si vuelveo el 3x3, el inicial Eh, todavía no Pero hay que vuelveo Toma A ver, dejalo ahí en el cofre No me voy a solfuro, así hago más ojalá ese positivo Eh, tengo 4 Satchel y esto A ver, eso Es así para ahí, ¿no? ¿Para dónde? A los... Verá, ya el sector hizo en la PC Ah, ¿qué? ¿Querés rayar? Sí, sí Sí ¿Sí o no? No Sí, sí, sí Está bien, voy a ponerle el... Mira, querés rayarlo al vecino Sí ¿Está activo? Sí, sí, me tiene el apunte, ya tú sabes El apunte, ya tú sabes, chico Bueno, como que no Tiene puerta madera, curámoslo todo, nos rompemos eso, boludo ¿No tenés a prender a molotov? No, pero... Rompés ahí Con balas explosivas se se rompe el toque, 2 Satchel Ah, con... Ahí tenés 4 Satchel y balas explosivas también Mmm... ¿Por abajo o por arriba? Por... Por abajo, mejor La red son de madera, la red son de madera Ah, eh... El lanzarroquis me lo saca You ain't me... ¿Sabes en dónde quedó el lanzarroquis? Eh... Arriba... En... En... Tú no tenías la espalda Bueno, puerta de... Paja... Digo, esta de madera Y después es una puerta de chapa Y después, bueno... Y ya está abajo, bro Sí, seguramente será el porro de eso Sí, 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 sí Eh... Beba... ¿Con qué arma te mató? ¿Qué? ¿Qué? El mató a mí con una tonza Sí, con una tonza Con una tonza Con una porquería ahí No, no, no Y se pone... Y se pone... Se pone el pecho y está abajo Y está abajo No, sí, sí, sí Yo no le tiré porque me dijo I wanna be friendly I'm bullshit Ahora que coja mierda Pendejo eso Bullshit Bullshit my ass Ahora aguanta, perro Eh... ¡Yup! ¡Yup! Si ¡Yup! Está ahí Está ahí Está ahí Permiso Está ahí Está ahí Un poquito pero... ¡Yup! Bueno M... ¿Qué? Bueno, ¿se adelantó? No se pierdo, acá ¿Tiene luz de acá abajo? Sí, dale No, 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 no está bien, se está yendo Sino, está subiendo Me vi, me vi Cuatro mil de a sufre, nice Le cogí el de la tigre, le cago el de la tigre también Agarre todo y nos vamos de aquí Me lo voy a robar todo y lo voy a chafar y que se vaya a apalicar. Hasta la batería, hasta la batería me la voy a llevar. Me va a caer sin batería también. Tu caray está caliente la gente. Me va a caer sin la madre. Todo, todo. Todo me lo voy a llevar. Me dispara con silenciador. Me mataron. Perple, hit, perple, hit. Yo le pegué, hit. Doble, hit, 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 hit. Son como a tres, son como a tres. Uy, casi le pago. Me meto a escargar. Así tiempo, así tiempo, así tiempo. Banca arma de cone. ¿Dónde están los tres? Decime. Están arriba de la montaña. Están dentro de la... Yo no puedo lootearme. F. ¿Dónde están ellos? Están arriba de la montaña. Están arriba de la montaña. Ok, ok. Ok, ok. Concentrados. No me da concentrado, no me da grabar. No sé, está... Eje. Eje. Está muy low. Bate uno, bate uno, bate uno. Buena, buena. Hace tiempo, hace tiempo. Sí. Se despedirlo. Va con el semi. Ataco a la botella. Sigue en la botella. Proloy, proloy. Tiene uno... Tiene uno... Igual, blanco, blanco. Igual que lo tuyo. Mirame, mirame, mirame. Mirame, mirame. Mirame, mirame. Mirame, mirame, mirame. Mirame, mirame. Mirame, mirame. Mirame, mirame. Silencio, silencio. A ver, voy a mandar. Te lo tengo rápido. Sí, sí, sí. Me van a picar los doce. Muertes. Puse puesta. Ah, muerto, está muerto. Buena, buena. En que huel, en que huel, en que huel. Muerto, 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 muerto. Muerto, muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. ¿Tú no paso? No, no, está muerto, está muerto. Ah, no, está muerto. Uy. Es el chaboncito que me vino a hacer counter. James. Sí. ¿Te acordás el que mate de este de acá? Ah. Sí. Está en inventario full farmeo. Ah, ha sonado chino de estos, ¿no? Sí, sí, sí. Levanto más. ¿Cuántos fulls más? Levanto más. Tres, tres, tres. ¿Y el tercero? Acá de este era acá, pero... Ay, me agarré mi espalda, amigo. Acá, 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 acá. Escuchen, quedó mucho farmeo. Oh, está lleno. Sí, este también. Quedó mucho farmeo acá. Creo que hay un... No hay nack en el muro, que es el último que mate. No hay nack en el muro, que es el último que mate. No hay nack en el muro. Dos nack en el. ¿Qué muro? ¿En el muro? En el muro, el último muro. El de arriba. El de arriba. Voy, subo. Estos chabones nos van a reír sí o sí. No, estos yo ya los había matado. No, aquí hay nack. Ya los había matado antes. Este tenía líneas de sulfuro. Este tenía. Ah, lleno de... ¿Luteaste los aún fulls? No, me falta uno acá que looteen. Ah? Voy, voy, voy. Si, estaba encargadísimo. Ya no tengo nada. Oh, my God. Si, estaba encargadísimo. Está explotado estos tipos. Que onda, boludo. ¿Cuál es lo que hago eso? Esta, esta, esta. No tengo nada. 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 Hoy no dormimos, chavales. Me dejé algún retake acá en esta base. Uy, pero esta base está fluegado. Está bien. Estos son farmers, malo. Si, si. Por lo que parece, lo que tienen son... Por favor, mira. Por favor, mira. Ya se terminó masaje en la casa. Si. Ya está grifeado estos muchachos. Mateo, ¿no? Si. Ahora cada casa ya está hasta donde. Bueno, a mi James. Entrando él y está matando a los chinos. Si no había... Si no había... Había cosita pero no había... No había cosita pero no había... No había cosita. Mateo, ¿le gusta la bol? ¿La bol? Claro. ¿La bol? Si, si, si. Claro. Claro que si. Claro que si. Claro que si. Claro que si. Eso yo no digo que no. La aca si. La aca digo si. Pero eh... La bol. Listo. ¿Dónde estás? Ok, vamos a... Es que van a tener que... Van a tener que... Van a tener que buildearse así de frente. Vamos a tener que buildearse así. Vamos a tener que buildearse así. Es que lo que hay que hacer es la otra base. Ah, está mi copi. Ah, no está repleto. Se acabó. No, es que no, no. Si. Si, por favor. Ahora que vamos a ser más... Las cajas se van a llenar más todavía. Eh... Eh... ¿Cuándo arruinaron? No, 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 no. No, 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 no. Che, como me mataron a mi con el silenciador ese. ¿De dónde? Si, creo que todos tenían silencio. No, ah, ven, va. Hay un culo arriba, eh. ¿Lo quieres? Hay un culo arriba. ¿Dónde está? Acá, acá, acá. La salida. ¿Qué veo? No veo nada de ninguno. Voy a ver cómo estoy vistiendo. Estoy vistiendo de blanco. Por acá, por acá. Por arriba. Por arriba. Si van a venir, van a voler para la montaña. Así que tengan cuidado. No, no. Si, no, no. Esos chabones, las veces, yo creo que sí están farmeando. Ahí está, ahí está. ¡Aquí va! ¡ HELP! Battle... Battle... Alguien tiene bala de... ...5, 56 Mira en esta salida hay Vale Mira yo te digo, si hay metal Yo diría que mejor en todo eso Eso hace metal, de buena Mira están en el techo, están mirando la base Sí, sí, sí Se está mirando, se está mirando la base Se está en el techo ¿Está en el techo o memba? Vamos arriba ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Ok, está enojado por perder sus fullias chicos ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Eres un parmierista chinesa! ¡Hola! ¿Por qué estás mirando mi base? ¡Sí, me escondí! ¿Qué? ¡Polese, me escondí! ¡Bum, bum! ¡Polese, me escondí! ¡Polese, me escondí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eres un parmierista! ¡No, ahí está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡No, ahí está arriba! ¡Ah! ¡Esos chabones ya de por sí! ¡Tienen! 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 ¡Las deban! ¡Mira, hay otro por acá! ¿Dónde? ¿Número? ¿Dónde? ¡Motamos, matamos! ¡Motamos! ¡Motamos! ¡Ventemil camas! ¡Voy a morir veinte mil! ¡Ahí una arriba! ¡Toma! ¡Muerto! ¿Muchas? ¡Motas! ¡Motas! ¡Moto! ¡Ey! ¡Cómo la amo! ¡Cómo la amo! ¡Cómo la amo! ¿Cómo? ¿Gogang? ¿¡Gogang? Es el chaboncito Uno se llama Min Esos son chinos Pero estas seguro que el Gogan es de la Serg esa? Osea de los chabones de los culés No se no se Candypan, Dugan y Min Ya los dos nombres porque hay que Tienen un pote de lata por una escalera Parece un Kung Fu Panda Bueno Andres Ya tu decides de donde vamos a hacer la Mi Ehhh Para mi aca Aca al lado he puesto Minero Al 300 menos Porque en verdad Que estaba seco Pobre peligro Jejejeje Necesito que me autorices Me saque la llave del armario De la base secundaria Mami quita quita la llave para Mami Si quita la llave de arriba Si quita la llave de arriba Si saque la llave si pongo una caba yo acá también Si digo Rite y caba Porque ya no te sacamos No tenemos espacio luego Ya es que aquí no nos vamos a inventar Me necesita la pijame de cámara Quitarle el armario Mami Ponle metal ahí y ponle un color Que se usa para esto No no a la PC A la PC Si pasaron cosas en esta puerta Saca la llave porfa Ponle el en verde La llave A la E A la E Ahí está, thank you Y ahora vamos a colocar esto acá Y vamos a ver Cama Anti-Ray Uh, tengo una base para radioar eh Ya de ya Facilita Tenemos tres pepos ahí Te digo James que no hay Que no hay No se si hay que quemar todo el sulfuro A ver te voy a mandar una ponte Y me dice el siguiente Hay tres pepos ahí ojiste Hay como Dame quemar el sulfuro Dame quemar el sulfuro Tengo madera Tengo madera Tengo madera Tengo madera Tengo madera Estoy pagando 20 mil camas por todos lados Ah está Mira, mira esa base Es nueva, ¿no? Y están en el techo con semi No lo había visto Opa, que esa base la opciones, ¿eh? Está fácil, está todo abierto Tengo una... Tengo una meta ¿Lo mato? Voy Es que si empezamos a pepear a estos tipos Va a andar mejorando Se van a poner nervios un día Se van a poner nervios un día Se van a poner nervios un día No, ya no dieron la base los de la... Squishy, squishy Tengo una boca lo que dice que tengamos roque, pero... Si, estamos Amigos, es que están todos nacky Están todos nacky y con una remita de... ¡Pelo! Si, si, entramos, entramos con la escalera y todo Esa es nueva, te lo digo desde ya Son cuatro, tres, cuatro Bueno, la radiamos con los roques que tenemos, va Y me quedo acá Pero no tengo escalera yo, eh Aviso En base hay una la prendemos Estoy quemando sulfuro Mira que manda ahí Mira que manda ahí Esta apagita Eh, que quieren, explosivos Roque Ayer tuvimos un pdp Shaming increíble La manera de matar Helm de anoche Ah, bueno esta Acá Volví Oh, para esto expandieron Si, están expandiendo los que radiamos Tiran? Tiran a ti, no? Si, le pego a Heddy y el sombrero Para... No se les hace como que ahora se ve mas blanco el traje de uno Mmm... Cuando estas como en el vestuario Si, no, no, no Cuando estas en la nieve con el vid este blanco blanco Pero... Yo no puedo ver No puedo ni verlo Capaz que tenes frio No es que como que hicieron el... La nieve la... La modificaron para mi Siempre todas asi Lo que pasa es que bueno Te volve mas viejo Y perdes la... La vista La vista O sea yo, esta pasa es que yo no veo nada Esa la edad, la edad, la edad Que se siente A chino los oigo Y eso que? Y eso que? Y eso que? Hoy me conecté y no podía, porque apenas me conecté y me ponía en la nieve, que tenía frío. Le dije al Bemba y al Tajo, amigo, no puedo ver la pantalla. Imaginate que estaba corriendo con los ojos cerrados. No, eso porque apenas me levanté y me conecté. No, 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 no. Ah, me lo han hecho. Oye, ¿ustedes se prendieron la bol? No. ¿Tú la tienes prendida? No, no. Yo no tengo nada. Pues toma, prendetela. Tienes scrap. A ver, pide, usala, usala. Ah, hay tres rockets ya hechos. Sí, tres lo que he hecho. Estoy quemando tu fura ahí. Con eso se le da, ¿no? Yo mira que el metal lo guardemos. Sí, lo guardo. Cuando nos vengan a rayar, no vas a... A ver si, ¿por qué no gastamos el metal? Porque está todo a piedra, no toda piedra. Y tenemos metales para quemarlos con mojones, ¿ahí? Mínimo la base, esto tiene que estar metado en esta parte. No, no hay cuatro rockets ya está en el urrum, men. Porque son ocho rockets nomás acá. Bueno, digo cuatro rockets y entra en el urrum, tío. Cuatro rockets. Cuatro rockets ya está en el urrum, men. Bueno, digo cuatro rockets, entra en el urrum. Cuatro rockets. Vamos a... Cuatro veces siete, eh. Revisión de Jackraft, tío. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No sé qué van me quedaron atrás. Cuatro o no es así. No, de las dos creemos que de... Tengo las a misil, tengo 21 varias explosivas y cuando quiera salimos. No tengo nada de escalera, no tengo nada. Tengo 200 maderas de escalera, ¿estoy bien? Vaya... Bueno, vamos a rodear. Pero... Vamos, viva. Let's go, viva. Vamos a necesitar escalera, si o si. Eh, pero agarra la escalera, bro. Agarrala, yo no voy a agarrar nada. ¿Dónde están? ¿Quién está sacando madera? Eh, Beba. Esta es la cama que me puse. Ah, olvidate, perro. ¿Quién saca madera? Beba, Beba. Eh, ¿con cuántos blockers le pasamos? Con cuatro me viene suficiente, a ver si querés más dos. No tengo ni cuatro, así que volcamos. No me quiero, bro. No, no, no. Escuchame, piqué la escalera de la subida y aprendísela. El André ya está radiando, bro. El André ya está radiando, bro. Vamelo. Ah, está radiando. Ah, que radiar, nulo. Está radiando, caro. Ah, ¿eh? Ah, no, no. Bueno, si es posible, ya lo tenés, dije. ¿No, entonces? Sí, eso es posible. No, pero no... y contento porque ya ya que él se murió agua de vía felin y es más en tu trabajo sobre sobre el bolsillo Pongo la madera arriba Pongo la madera arriba Si Si, pero no se con que vamos a pasar de esa base Yo estoy detrás de ustedes Oye Esto no es pvp en su base bro Tiro a rocket launch aca Estas campeando Estas campeando Estas campeando Salió un nacre Diciendo que venga No dispare Bambada o cual cosa Si Y no viene más ayer Amigo te dije Sabes que saliste apurado No hay nada, estoy craftiendo Dale boludo Ok Ok, veo uno ahí en el pechito Si, pero no le disparé No hay nada Es un calvo asqueroso Con una semi Aquí mismo Sin nada Si no tiene ni ropa loco Es decir lo que tiene es el lanzo del zombie Lo que tiene es el zombie Le meto un hecho de aquí que va a caer en la madre Es el truco Va a caer Va a caer No, va a caer abajo Va a caer abajo La ondita Mira el otro pelón negro Mira el otro pelón negro ahí Me meto otro muchazo Va a caer muerto ahí Y tiene ese español Tiene la de esos de Ibai a la puerta Ibai a ver eh, te puedo jajaja estoy disponible, que me importa Ibai ya son tres calvos son tres calvos ya mira, por la ventana, mira, quiere meter por la ventana quiere meter por la ventana mira, viene, se lo metió ha hecho, por aquí vimos el resbalo como si hubiese caído con un guineo jeje no lo puede meter no, no lo puede meter le pueden pasar a la base sin escaleras entonces en la ventana, mira, no lo puede meter mira, pero no en la puerta jiji, jiji, jiji el dueño jiji, jiji, jiji jiji, jiji, jiji jiji, jiji, jiji esto es una película, viste bueno, y como quieren que yo vaya y pase entonces mira, se metió por la otra ventana se metió no necesitamos ni escalera ni escalera si se puede, si se puede entrar mira, por la ventanita si, si, por la ventanita el lo hizo ahora mismo jiji, jiji jiji que loco ah, si estaba escalando del otro lado si, el otro lado como que tiene algo pero el lado derecho, no mira, ahí va otro carro, ahí va otro carro uy quiero que vea eh, voy yendo si, si ese es la línea de acceso no, necesitamos escalera, si por la ventana se dentro el muy bueno tienen armas para tirar explosivas eh, si, tengo acá tengo acá, tengo acá si, si, si viva, venite eh, 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 eh 3, 3, 3, 3, 3 lo veo, lo veo en la casa son 2, son 2 no, me tumó me tumó uno, mira, el otro está acá full buena, buena, buena tumbé el otro, pero ese no lo vi tío, me mataron, me mataron, me mataron yo saco ahí estoy llevando 5 rockets, 4 satchel y como tienen, tienen como si se granadas eh, ojito, si el otro estaba full tommy si, el otro, es que me mató fue full tommy no lo vi ni paldearlo voy por ahí, voy por ahí tenian un carajo veo un hasi que los quiere paldear eh, por la montaña, James, por donde mate a los hasis, que no les vi el arma muerto, muerto voy por ahí no, yo no vi el de la Thompson no la vi me pegó ese eh me mató la Thompson está como que escondida en el matojale ese que está ahí no vale, nada, te espero aquí vamos voy por ahí voy por ahí voy por ahí no tienes un pimiento un pigmento un pigmento no, le robé el Andrés no no, no no, no eh, silenciador silenciador miran hay que detrás de mi al frente mio parece que van a tener que pullear bro bueno, bueno, voy por ahí esto soy yo ah, voy por ahí oh, pulla entonces lootear y correr por tu vida están en la ventana, ya no están viendo ya eh, están disparando silenciador o el 300 ah, vale ya te vieron, pulla ya de una pulla ya de una pulla ya de una oh, pulla por ahí donde estaba negro se metió uno creo que al otro lo guandié sé que a uno lo maté le pegué triple A por donde se pasa? aquí, 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 aquí vengo yo maté me matan, me matan me matan muerto, muerto muerto ok, tengo ese por ahí, por ahí, por ahí por ahí, por ahí ok, voy rompan todo, rompé todo rompé todo es un misiel, es un misiel, entramos nata entramos, entramos ay, parado, parado no boludo, tengo más explosivos no boludo por qué tiras esa mierda, brother no estoy, no estoy a por uno estoy cubriendo, bro, me meto estoy cubriendo los necks eh, me voy eh, me voy eh, Roque va en res vas subiendo uno para arriba miren arriba eh, esta es todo de paja eh, esta es todo de paja cuidado arriba, eh ah casi me muero casi me muero va, 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 va va, va, va uno más me, me estoy muriendo me muero me muero no es F1 o quien la tiro? no pilla, no pilla rompo, rompo, rompo rompo, rompo la tira arriba o? esta abierto, esta abierto eh, tiro tres satches abri, 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 abri ah, no tiene code no tiene code no tiene code no tiene code, no tiene code chaval eh, pico cama pica, pica, pica pica, pica eh, rompe la vida oh my god oh my god oh my god oh my god lo que tienen estos, brother no que hijo tiene aqui no tiene cooldown si, mucho loot hermano demasiado loot bueno, bueno vente, vamos a buscar loot no hay tiros satchel en las camadas ahora pica lo común ahí esta satchel pica con cosa común pero esta re pelones todo pelones con semi uy, cerro cerro cerro, cerro cincredos a mi se les pasa por estar volvideando gastaron un cooldown mirandonos hey, luego la de allá hay que darle eh si, pero sabe que pasa sabe que pasa esto tiene puertas external bro, no puedo hacer nada no se como 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 como fue el si, lo veo estos estan petados estos estan petados literal estaban quemando toda azufre de toda game eh ahi voy a ver azufre de todo tipo si no tenes que hacer un par de viajes bro si pero pero y salian pelones chico no capaz que no le dejo usar armas los los la que somos medio malditos estara tratando piedras de sulfuro y así tiene angulo nada los hornos llenos de sulfuro la madre la madre a ver no no estan llenos de metal los hornos no me da el inventario eh esa DB esa DB que tire medias juguetes Me puede encerrarnos ahí igual, esa puerta es de ellos todavía. ¿Querés que la rompa? Si, pero si tiramos... Si, pero si la encierro no podemos salir con luz después. Es el pedo para mí. Hasta que no la cierre, boludo. Había una fuera. Uff, es el balance, mala mía. El metal, el azufre, todo y ya. Bueno, es que no podemos llevar casi nada de esto. Si, si, ya vienen por ahí. Yo estoy vacío también. Ok. ¿Dónde están las cosas? Yo me vi lo, yo vi lo, más bien trapa. Yo entonces... Yo cubro aquí. All right. Tenían bastante. James, para que no déme la voz acá. Te cateo. ¿Me quedo? Si, cateo. Ok. Cuando veo a venda yo... Vamos a loot, déjelo a James solo. Lo demás loote y nos vamos. Está hecho. Se le dio el bombo de lo que tengo yo. Si quieres sale acá, se lo dejo en este cuervo. Ahí arriba es el segundo aire, lo que van tirando arriba de nuestra montaña. Ah, teníamos que hacer un antavase, pero ¿por qué les pasaba, bro? Ese diseño de base ya lo conocía yo. Ya reidiamos nosotros eso. Jijiji. ¿Quién va, Bené? ¿Quién va a salir también? Vito, vamos. Dale. Vámonos. ¿Acesorar un rocket dentro? Corre. No. No sé, estos recién arrancaban, boludo. Si, nada. Rompeas una windows de paja y entras igual, boludo. Jajaja. Mirá, cuidado, cuidado, cuidado. No, corre, corre, corre. Andá para atrás, corre. Venga, corre nomás. Vos hay que irte, bro. Eso es, mátalo. Sí. Bájalo a James solo ahí, bro. Él se encarga. Cómo? Eh, estamos yendo. Yo casi venía. Ahí ven, bro. Ahí va. Cómo quieres regresar todos los pelones, ya lo dieron que... Bien, todos lo que tengo no tiene sentido, bro. What? Qué locura, Broden. Este inventario está de loco Yo ya aviso que No sé dónde van a guardar el luz Yo no sé No, eso no está disparando, tranqui Vámonos Dile a que te dé las cosas Hombre, no me sueño, loco Te juro que estoy para dormir 8 horas más Dios mío Quiere que a 20 horas o menos, ¿no? Hay un escondido de la notera ¿Quién es? Es el de ellos Si están ahí, que son ellos Si no eres de punto Disfigurarle de la cara Cuidado, Cheven Te va a entrar uno Sí, sí, sí Vaya adentro Creo que podrían ser Los tipos de eso Ahí si le a la base La pregunta es ¿Dónde carajo dejó todo el luz? En la caja de ahí En la entrada Al techo, si no me equivoco ¿Por dónde entra? En una vinternita Le estaban puteando a James No, no, no No, no No, no Beba, ¿qué están diciendo? Beba Sí, Beba está fuera Para que le dé cosas a ella Dejé todo el luz en el cuerpo De Chavito y los chicos Son todos copos Ahora Voy para allá Se están clavando molines Mirá, don, mirá ¿Dónde está el luz? Te voy demasiado a luz De verdad No, no No, no Te pe Mirá, don, mirá ¿Dónde está el luz? No, no, no No, no 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 ¿Dónde está el luz? James, escúchame Escúchame, le están yendo varios Hassis, eh Creo Sí, sí, le están yendo, le están yendo Mirá, don, mirá ¿Dónde está el luz? Ahora, mami, mira, ahora Tiene que ver a quien dan primero o después Uy, le re todo a veces Viva, me caí todo Me he desagüe, papapapapapa Mira el diablo Mira el diablo No, que demasiado luto Sí, sí, sí Calmate un poco, bro Aquí vamos, porque hay dos peles Sí, eran españoles Hablan español, ¿no? ¡Cómata, muchachos! Eran españoles O sea, son españoles Sí, sí Yo lo sentí con tonada Sí, sí, sí Tenían asiento español ¿Cómo andan, chicos? Se murió, ¿lo mataron el tren? No, me está diciendo que ya se desconectaron Sí, sí, boludo Sí, los de enfrente son unos de los camperos Sí, los estaba escuchando, eso Eso es verdad, eso no me les niego Me voy con inventario Un montón de fue inventario Vámonos si quieren Queda el carbón nomás No, no tengo, no tengo luz Hay aquí un calumbre para estable Luce En la pistola Vení, 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 vení Sí, vení No, vení, vení Vení a James Quiero llenarme, quiero llenarme Ah, vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Por acá No, yo no lo voy a hacer Por acá adentro Veo Te hicieron cuadros boludo Ah miren, esos inventarios Sí, la necesitamos Sí, por el autor Está mal prensa Se ve lo más gracioso de la foto Es como que Jen La foto dice voy a dominar el servidor Mira ese chavo con esa semi Le duró poco Si vengo una linterna Me la dan ahí Tengo fe en la humanidad Voy con mi semi ahí El tipo de arriba Tranquila Voy a dominar el servidor con esta semi No, me dominaron Vam, 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 vam Vam, vam, vam Vam, 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 vam Mirá Jame, mirá esto Esta parte tenés que ver Esta Esta parte No, vos traes mi en la boca No ¿Por qué entramos por la ventana? Vam, vam, vam Vam, vam Vam, vam 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 Vam, vam 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 Yo salve dos cajas de metal y varias cosas, varias armas. Amigo. Se quedo todo, o sea, me lleve todo menos los componentes. Te lo ganaste, te lo ganaste. A mi me cayó un... El que Jim se estaba viendo me cayó un counter, me puse nervioso. ¿Como lo pusiste anoche? Si. Eh, necesito que... Eh, what the fuck? No, me voy a lear, hermano. Bueno, vilear, brother, porque no cabemos nada, loco. No cabemos nada, loco. Pero vilear la nueva base, ¿no? Sí, la nueva, la nueva, la nueva, sí. Porque no tenemos espacio, mi literatura. Porque no tenemos espacio para nada. No, no hay espacio para nada, brother. ¿Qué te ves? Cap. Diste que ahí era el futuro, puah. Eh... Mínimo, ¿no? En fin me levanto con cosas. Hijo de puta. Bueno, sí, te lo dijimos ayer por la noche, Andrés. No, no, no te lo digas, se lo diga a los chicos, que mínimo... Te lo dije, te lo dije. Está aquí, tío, durísimo, bro, me están abiertos. No, yo me quedé dormido, amigo. No, yo no, yo me quedé de pie. Yo no he dormido, yo no he dormido. Escuchame. Ay, lo de ayer, Bri, qué manera de matar gente, boludo. Uy, bro, demasiado. Cuidado. Ayer fue un recargo de narquillas, me levanté, potente. Bueno, necesitamos madera que no hay. Tú sabes cuánto... Mira, sí, aquí hay madera. Toma, 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 toma. ¿Dónde está la madera? Aquí está, la tengo yo, la tengo yo. ¡Eh, eh, eh! No me peguen. Todo el día parmeando, todo el día parmeando. Toma, toma, toma. Aquí está el piso, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí va, ahí va. Eh, aquí más, aquí más. Toma, 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 toma. Toma, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Oh, my God. El de 3x3. Yo sé hacer la... Ahí la hago, perecito de metal. Vamos a estar ahí, dos cajas ahí, dale. Bueno, el tema es dónde la carajo la huele. Eso es. Entra el mining y... Detrás del... Oh, detrás del... Ajá, ahí mismo. Ahí tienes una cama roja ahí, Andrés. Ahí tienes la cama roja. Eh... O sea, cerca de los otros. Me parece interesante, dale. Voy pa' el Rufo, voy pa' el Rufo. A... a campear con la... Y se pone una tubería y se pone todo. Ah, en los delitos. Se pone una tubería. Claro. Ponemos una tubería y se tire directo para allá. Pa, 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 pa. Los delitos son ingenuos que no se van a venir a hacer un off. Hey, Dan. ¿Qué? No, no me le aconsees. De verdad, debe estar trabajando, bro. Ah, Dan. Cuando salga, ya te rayaron toda la base. No, no, no. Ok, tengo todo el metal encima. Yo también tengo full inventario inventario. Tienes techo. Tienes techo. Perdón. Sí, ahí, ahí. Está acá arriba. En el Rufo. Bueno, acompáñenme, acompáñenme. Que la voy a guardar. Cuidado, que viene el helicóptero. Escuchó el heli. Sí, escuchó el heli. Sí, que lo tiré a ese heli. Solamente me he escuchado una cosa. Tiré a ese heli... No. Yo no te voy a ayudar. Yo no te voy a ayudar. No tenemos, no tenemos, no tenemos campamento para eso. Nada, nos podemos tener igual. Que nos rompa la base igual nos vamos a jugar. Nada, estamos cinco... Somos como cinco o seis con full. Bueno. Vamos y entonces. Esa base es mía, eh. La de 40. ¿Y por qué la plantaste? Estaba plantando... No, no, la radiamos. La radié. Tiene DK igual. Sí. A ver, ¿cuánto le queda? A ver, ¿cuánto le queda? Acá está espectacular para plantarla, boludo. Sí, sí, se nota el DK. Ah, bueno, pero si esa... Bueno, de última me puede dejar que caiga y yo la planto aquí, bro. De última somos bastantes y tenemos bastantes motopicos. Entonces, primero es todo esto. Le picamos el cimiento. Este cimiento esta al recinto. Y este a a 400. Eh. ¿Es verdad es que eseamingo te deja construir? Cuéntame, sincero, que prefiero hacer un counter ya al L. ¿Quién disparó a eso? ¿Quién disparó a eso? Yo, yo, yo... ¡Ah, loco! Ah, loco. esta linda zona la estan tirando la tiraron no llegamos eso fue demasiado muy rápido sigamos ya, llegamos guardo todo el metal vamos a hacer contra el celi pero vamos ya, estoy yendo vamos ya si porque si no nos llegamos si sacamos c4 y rock si sacamos si sacamos c4 y rock si sacamos si te traigo lo mato con tengo otra respuesta como dicen en puerto rico vamos darle el duro vamos darle el duro vamos darle el duro ahi esta el pavito puerto rico esta cabron ay carajo ay carajo clip chico otro otro ah jajaja jajaja kur kur kia jajaja Chabón, chabón En chino, what the fuck Jajajaja Cuchos tiros de toque Cuchos tiros de toque Corte dice dk A él le ha molido, le faltaba algo pero está bien No pasa nada La madera Eso no pasa nada James eh, ten cuidado, ¿vos tenés muro James? James Evo, 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 confío en vos sí, mano Ah, sí, manito, bro, llevo Jajajajaja Jajajajaja A ver, veo dos fulles Y estamos aquí en el... Dime lo de Echi Dime lo que hay Uy, me tiré a un full, me tiré Fíjame una vida Dos o tres vidas, le metí dos aquí cada uno Hay más, hay más, ya ¿Se ha hecho doble de Martú? El HM no le pegué nada, pero murió un HM. ¿Querés puyarlo de arriba? Ok, puyado conmigo. Es que se van ahí con el loot. Hay un lobo de espalda y yo lo cojo ahora. Espalda, ¿eh? Está arriba, está arriba. ¡Oh! Mató uno, pero qué malo. Muerto, muerto ese. Qué malo soy con la mierda de acá. En la roca hay un en medio, un en medio. Fíjate. No vuelva cuando nací en mi vida. ¿Tengo uno acá con armas? Sí, no lo veo. ¿Está atrás de la roca o qué? Es un full al 170, el del AK. En las vías. Sí, el AK fue el que me mató. Lootemos en la caja del ELI y nos vamos ya, chicos. Yo gusto una más para acá. Silenciador. Te están tirando de la base, bro. Un segundito. Me pongo en tu muro, James, ¿eh? Están llamas, están llamas. Sí, mano. Esa es cada duro, bro. Yo no la controlo bien. ¡Ah, ah, ah! Con bol, con bol. Tienes bol, tienen bol. No, cogió mi bol, cogió mi bol. Ah, te mataron a vos. Sí, sí, mano. Con el MP5. Tienes bol. No, entonces no es imposible. No puedo rayar eso. Lo voy a lootear, pero están llamas, bro. Te voy a tratar de coger la altura para matarlo de arriba. Muerto. Esa bol lo vas a joder, brudo. Muerto, muerto, muerto. Bueno, 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 bueno. Me tiran, silencer, silencer. Sí, desde hace rato. No, no sé, no, no, no. Murió Nata, bro. Acá, silencer, 45 metros. ¿Loteaste todo, James? Por las vías, por las vías. ¿Ya estás? Corre conmigo, corre conmigo, corre conmigo. Va a este lado, va a este lado, no vamos. Me está disparando. Me mató. ¿De dónde? ¿Dónde, boludo? En la roca, en la roca. No me están, no me están, no me están puñando a mí, bro. Me está disparando con bol, con bol silenciador, bro. Entiendo, pero con bol silenciador me está dando, bro. Muerto otro. Bol silenciadores, bro. Qué, 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 qué. Bro, qué verga este chabón. Headshot, bro. Qué verga que son estos tipos. No, no, no puede bien, no puede bien. ¡Otro silenciador! Ojalá le dejen todos sin hijos estos. Perdón. ¿Boludo? ¡Boludo! ¿Qué son estos tipos? ¿Qué son estos tipos? Me mataron. Nada, ve al virgen. Hijo de puta. Ese me estaba parando hace rato ahí también. Llega, ¿no? Llega el otro tipo. Eh, llega, ¿no? Sí, vamos, vamos. Ah, eso no llega, bro. No llamo nada. No llamo nada. No llamo nada. ¿Y el bomba? Rejame el team. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Estoy viendo, estoy viendo. Estoy viendo, estoy viendo. Dale. Yo me morí justo en el heli, bro. ¡Boludo! Estoy en la sala de uno. Si tuviera arma, los mato. Son dos. Ahí, boludo. A mí me agarraron con silencio. Qué bueno que jugaron. Vieron más, más. El de vol, boludo. Todo el rato con el silenciador. Me cago, boludo. Ah, veo. Va corriendo ahora. Ya me estoy lleno de moda, eh. Igual no llegamos para nada, creo. No, ya sé que no. Estamos muy lejos. Tengo una DB. Tengo una DB. ¿Ves? Bueno, vengo con C4 Rocket y... balas. Una de C4 Rocket. Y... Nah, me están pegando con boludo. No. Ahí vengo, voy a buscar mi comida. Quiero la conciencia, a ver. Vos cambien con comida, ¿y ese? Eso, man. Kiteador. No. 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 Es que en línea no han fawneado. En línea no han fawneado salí. el panel de salida hasta que la mano mira como nos vayan esos tiros 145 metros con una calle no están afuera se están afuera donde están los si todavía ellos se están dando tiros debe de haber gente de consilenciador ten cuidado si hay una que me mató a fue consilenciador si me mató a fue consilenciador ve a que mora hay un nack ahí pero lo deje la No, no los veo. No, no los veo. Son tres, cuatro, cuatro. A la derecha Andrés. Que me vean. Yo no los veo a mí. Va yendo en dirección para la casa. No los veo. Frente del heli. Sí, se están yendo. Yo, 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 yo. Me van a matar, son cuatro o cinco cofules. Se fueron, se fueron. Se están yendo. Ah, no. Este es un counter, bro. Sí, fue counter. Me to hit, pero... Casi me to... Me mataron, ya está. Me di cuatro o cinco hits a uno. Pero son cuatro, bro. Sí, sí. Si quiere que voy a empabarse, bro. Son cuatro fofules. Uno le deje a un tiro. Sí. ¿A ver dónde vienen o qué? Sí. Sí. Me... Hola, Oli. ¿Qué onda? ¿Qué procedemos a hacer? Eh... Eh... Vamos a ver. Voy a ver dónde vienen estos tipos. Ah, ¿los estás siguiendo? Sí. Ah, no sé. Está yendo como para... R5. Cama es que vi en R7, por ahí. Ah... La verdad, soy sincero de ya en el, los veo, pero... Ah, Dios. Yo... Yo ahí vengo, voy a estar comiendo. Como rápido. Tienen R4. Tienen que en U5, los de U5. Los veo van por U5. Van por un 5 bro, creo que son los de ahí. Tú viniste full con una Tommy. Joder. Pero no hay que ir al otro. Oye, veo las montes. Ya me había puesto en full. Vamos a tener que rewilear. Voy a rewilear. Un montón de gente, boludo. Ya no los veo, eh. ¿A cuántos nos matamos, boludo? Literal. Oh, me matían mucho. Yo ya no veo nada. Esos son los de balas. Esos son los de balas. Yo creo que son los de U5, ¿sabes? ¿U5? Sí. Mira, un mini pasando. Deli. Ganaron porque no me espaldearon. Si no, esos guachos no ganaron ni uno, eh. Yo pensé que iban a ganar a los de la casa ese. No. Ah, ese que no. Venía. Venía con silencer counter ese. Eso sí. Vea. Con raza no están canter desde hace rato. ¿Están regresando ustedes? ¿Están regresando ustedes? Sí. Sí. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Sí. Sí. Esta nieve, bro, está para ir full silenciado, eh. No, esta nieve está como nublado, ¿no? Se le dice. Sí, está nublada. Se cayó la puerta de todo lo de la metal. No mames. Mi cara. ¿Qué? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ah. Gente, ya algo aquí. Lol. Cayó en mi cara. No mames. Se cayó una base en frente tuyo o no? Pará. Voy a encerrar esto para que venga alguien y me... Tengo que prender la bala, bro. Fíjate. Me cubran, boló. Así hago la base, por favor. Ah, ok. Ustedes son tres por tres, tres pisos y ya está. Después vamos volviendo de poco. Mhm. Ah. Quedamos a mover el loot ahí ya. O sea, digo para tener loot. Ya va a ser open core. Acá tengo mucho metal. Open core. Open core. No, no. Va a ser sencillita, ¿no? Sí, la 3x3 se dice yo, de toda la vida. Bueno. Bueno. Y eso. Lo voy de a uno por uno, eh. Es que yo desmo... Yo desmo... Yo desmo en casa de medias. No, ni de una. De medias. Y de madera. Puerta merda. Un triángulo y ya. Con TC. Ese es mi carro. Ya lo vemos. Con base de madera. Uy. Un triángulo y el ATC. Y ya. Qué gracia estoy escuchando, hermano. ¿Dónde está Andrés? Aquí. Este es de nosotros. Este es de nosotros. Ya se hay metido. Andrés. ¿Y cómo se ha metido? Este es de nosotros. No, este es de nosotros. ¿Y cómo se ha metido? ¡Aaah! 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 Voy a conseguir por acá. Aquí, Andrés. Aquí, arribita, bro. Es que justo ahí arriba. Ah, cierto. Ahí arriba. Ahí arriba. Mira este espacio aquí. Mira que espacio más lindo. Y si necesita talar, me avisa que yo estaba. Venga, venga, bueno. Con una motosierra y picar todo esto. Dale, venga, ahora. Vengo con la motosierra. Listo. Se picó. Hay que... Scrapear. Vamos a hacer una chupona desde aquella casa hasta la otra. No me sabe. Yo pues... ¿Qué puedo hacer? Se te cayó, güey. ¿No hacemos? Una chupona. ¿Te cayó, mijo? ¿No? Sí. Una chupona desde una casa a la otra casa. Bueno, porque... Eh... Déjame ver dónde yo puse la motosierra ahora. No sé. Acá arriba hay dos. Acá arriba hay dos. Ok, estamos con ya. ¿Dónde? ¿Arriba, arriba? Acá arriba. ¿Qué? No, Andrés, no me jodas. No me jodas. No, se queda guardado así. La segunda vez se queda guardado ya. Por eso le dije. Claro. 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 ¿Deberís vas a voltear la base? ¿Estamos volteando ahora? Uy, la atacaste. ¿Cara qué? José, cara. Debe ser el armario mínimo. Si ya armó lo que dice Mario. ¿Me das madera y materiales? Por ahí, por ahí. No. Por allí. Yo le di materiales. Déjame divertirme un poco. Yo le di materiales. Sí, que entiende que no. No, le dije nada. Tengo materiales del 2x1 ese. No. Déjame divertirme. Bien, empiezo bien para el culo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Llegó obra pública. Mira. ¿Qué estoy haciendo? Mata paz. No, no, no. No, no. No, no. Lo hace hasta el color. No, no. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no. No, no. Tengo que clavar algo acá, boludo. Creo que hay que picar aquella base allá en los cimientos y eso. ¿Están muy defendidos? No, no quieren. No, no quieren. Todo delante un poquito. Ok, no... Bien, que entraré. ¿Como es? Entra y instala el árbol de adentro, hay un árbol adentro. No, voy adentro, voy adentro ahora. Son tres. ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Cuántas distancias eran los que estuís? No, ¿estuís a Esther? No, ahora lo crees. Si, allí no nos clavan y no nos pasan como la última vez. Eh... Pasa que ahora tenemos que romper el 2x1 ese tuyo. Ok. Voy haciendo... En el armario. ¿Tiene el armario o el armario? Creo que hay que romper el armario. No sé en el armario. En el armario hay madera. Vamos a hacerle una cajita aquí. Estoy haciendo el cofre yo. Ok, me voy a preparar. A ver que si madera busco madera. Uy, verones. Ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Voy a ir al baño por dentro. Otro ir acá. Joder, que se habla inglés. Toca puedo decir. Más. T. Me voy a preparar. Tau, ¿estasis? i te lo voy a dejar dej pro mi yo Hay uno de los lugares por comer, que no me dejaba poner medio muero La verdad Ah, me dejó, por favor No sé por qué me removiste eso, boludo, literal, no entiendo Si estaba perfecto, bro, la cagaste poniendo hasta acá Dejá de construir yo ya, boludo Ya Voy a meter aquí, listo Tú, dió, en mí No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa por acá atrás? ¿Estás caminando por atrás? ¿Qué? Brie, permiso Permiso, Brie, por favor Esta montaña está llena de sulfuro Un motopico y ya sabes Un motopico y ya sabes Estoy enojado ¿Un garangre? Un motopico y ya sabes Bueno chicos, madera full Toma, toma, toma ¿Dónde está? No, no, dejad los cofres Pero lo que necesitamos son dos cajas de madera Y necesitamos ¿Hay una level 2 en base? Sí, hay una ahí ¿Pueden traer una level 2? Hay que poner puertas arriba Puertas arriba Toma Andrés, porque tengo madera encima Eh, pero guardo los cofres Estoy diciendo lo que necesitamos Ah, ok Dos cajas de madera Necesitamos Es que no lo voy a usar Es lo que necesitamos No tengo los motopicos ya Ya hay una level 1 Full Bien, farémoslo con motopico Y a darle duro Dale, yo tengo Ahora hago lo armé externo Hay que picar creo que los cimientos de ellos Sí Por eso voy a llevar No, mi te disto un motopico ahí Dale Voy a llevar pico también Yo tengo pamadera Voy a seguir picando Tengo motopico Ok, necesitamos, hay que hacer mucho trabajo Hay que trabajar Ula, la, la Ula, la, la Un motopico Otro motopico Otro motopico Otro motopico Otro motopico Y acá Estamos explotados El 1 Hay quien que traiga Para reparar Que ya esto cierre Está casi para romper Acá ya no me salió el 1 ¿Vamos a 2? No sé, está bien el 1 Pero no lo busco No me está gustando hablar A ver Si yo lo tengo creo que arriba No No, está muy cortísimo No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Está malo! ¡Es la salida continúa! ¡No, no, no! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡No le falta un muro! No, 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 no... Está mal, está mal. ¿Cuál es el nuestro que nos hace... ¿Me da en mi terapia? Hay que aguantar, no es que... Ya los pillos llegan tan típicos. ¿Me está en la味uero? ¡Ahora! ¡Para, para, para! ¡Sí! ¿Me pasó de madera en plan de madera? Ahí, ahí abajo Acá Uy, se rompió la cosa esta Ya, listo, ya sé Necesito reparación de cierre No, lo mismo, no, no No, nada, es tan malo que vos decís Pero... Sí, agregamos un piso, pero... Sí, es mejor remover... No, cae Tiene que hacer reparación de... Como quiera, yo sé que va Así, doble Sí, sí, así Y lo pone la trampilla ahí Sí, la trampilla ahí, viste que siempre la tenemos que saltar Ah, hay otro más con cierre de llamas ¿Qué? ¿Hay otro más? Otro más Otro más Otro más Otro más Esa otra más arriba con eso Sí, está en re-pago Nada Debería alarmera Pele, busto esa arriba, Bro Pusteredcaría arriba, Natal Ah, qué p dingue Higa Mucha Tengo mucha madera de tengo que para ¿Esa acá? ¿Qué? Dijyi It's me, my friend No tengo más madera. Igual tenemos que hacer el amor estordo primero. Tema, hay madera acá, ¿no? ¿Quién se necesita para reparar una motosierro? Pongen una high quality. Me guste de nuevo, boludo. Sí, perdón. Yo voy a hacer como lo hice, voy a poner... Sí, eso sí está bien. A ver, yo voy a poner así para que no hagan nada ahí. Renata, necesito que me repare esto. Es un pieza al revés, pero... Déjame llevar tú una polla para que lo arregle. ¿Qué? ¿Qué? Renata, Renata. Acá voy a poner la otra parte ahí arriba, bro. No se puede que ganas. Ahhhh... Duduuuuu... Mimiii Voy a estar picando el piso de al lado mientras alguien quiera venir ¿Postás a la level 1? Necesito una level 1 Sí, para ir reparando el motociclo. Tengo mesa de la del 1, ya. Ok. Y yo la mesa de reparación para que me repare las dos motociclo. Ahí yo tengo uno para... Sí, para... Ahí yo tengo esto, 300, 47 y 36. Ok. Tengo más de paso un motociclo. ¿Dónde está el motociclo? ¿Dónde está el motociclo? ¿Dónde está el motociclo? Me repare esto, rapidito. La motociclo yo no me la sé. No, este es el motociclo. Este es el motociclo. Aquí está. ¿Qué necesitas? Me imagino hojas, air quality y metal, ¿verdad? Sí, seguramente. Vale, lo tengo aquí. Avísame y... A ver, tirame HQ. Tengo aquí, toma. ¿Pone la motociclo? No, esta no me va a pedir. Ahí hay una con dos, tengo otra. Ahí está. Ahí, arregla esta, arregla esta. ¿Dónde son dos, son dos que tengo? ¿Es el HQ? No, no me va a dar. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Sí. Es el HQ, ¿verdad? Sí, eso va a dar. ¡Gracias! 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 faltó un segundo al lado del arte ya es un montón de material también y para mantenerlo porque lo tenemos No. Que el que nos vaya moviendo el lunes mientras vamos... ...pandeando por el... ...pandeando. Ay, yo te empaste, yo te empaste, no? Si, no te empaste. No. No? No, no, no. No, 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 no. Ok. Ya. 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 Si. ¿Puedes subir? Si. Pero... A ver, te piqueo la puerta así, porque es más fácil. Necesitaremos... ...mucho... ...mucha piedra ahora. Ahí salió la puerta. ...mucho. No. ...mucho. No, no, no. Ahí donde está la pie, acá. En los cofres de arriba van los metalfarraigmen. Ajá, los metalfarraigmen. Ah, pa, pa, pa. Sí, ahí es quineo, y ahí falta que... ...que esquineo. No, no, no. No, no, no. Ahí donde está la pie, acá... ...el cofre de arriba van los metalfarraigmen. Ajá, los metalfarraigmen. Ah, los metalfarraigmen. que va a... ah, el componente ah, que va a ir y ahí está todo armado al frente donde está el cofre al frente del futuro van los componentes 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 al frente del futuro de este punto te pones al frente de este punto ¿Los del L? No, no, los que raid 10 Que me cayó el counter con el AK, todos esos Ah, está farmeando acá Estaba farmeando Sulfuro ¿Qué hay para hacer? Full Sulfuro Full Sulfuro ¿Me ayudas a mover los Brie? A ver, ¿dónde está el LUT? A ver, no va así No me olvidé de la clave, ¿eh? 6-9 y 6-9 El movimiento es épico Uy, tiene las 3 Uy, ¡dea! ¡Woo! ¡Giovanti! ¡Muro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Asuste! ¡No se asuste! ¡No se asuste! ¡No se asuste! ¡Ay! ¡Qué genial! ¡Señal! Lo veo aletando a fuego, no vamos a esperar. Brickon, ¿qué está de lo único aquí vamos? ¿Cuántas horas del circuito tiene? ¿2.000 por ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. O sea, es que el modo todo es distinto como el de Poppy. Ah, mira si es Nicky. Claro. Como el juego de ellos. No, 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 no. No, 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 no. Y es que el juego de nuevo. No, no, yo...! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Puedo tener esa iluminación? ¿Puedo tener esa iluminación? ¿Puedo tener esa iluminación? ¿Puedo tener esa iluminación? ¡Tengo uno acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por arriba hacia el camino ¿Lo mató un oso? No me voy a arriesgar, tengo el rinco de vida Está arriba de la cabinita esa del mining ¿Lo viste? Se metió ese al medio ¿Dónde? ¿Dónde está? Está dentro del mini-auto Yo creo que es para el único baile de piñeo En el cuartito En el cuartito ¿Se puede mover de Cabri? Sí, está buen amable Gracias No puedo ver No me están poniendo Y para le tiró ¿Cómo? No le tiró Pero había un ojo también Oye No, no me veo No tengo ni pena tampoco Necesito cuatro cosas para Mario Decime ¿Lo están haciendo o lo necesitan? Los cuatro code André ¿Lo están haciendo? André, André, ¿están haciendo el code? Eh, lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo Pero hace igual, hace cuatro puertas y cuatro codes ¿Y doble sencilla? No, doble grande La doble, por la doble Tengo que buscar más metal en la otra base Va Tengo que buscar más metal en la otra base Tengo que buscar más metal en la otra base No, no, del include No, no, doble No, no, no Dos cuatro ideas Sí, ¿no? Sí, a cada uno Tampoco Tampoco No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Chicos, necesito, no, 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 no Y necesito, en total, 25 muros, ¿eh? Ahí está la madre ya, la madre está ya. Ve a la base nueva, ve a la base nueva. Ya, escúchame, ahora. Traigan ya la mesa, le entré para este lado. ¿Esto está bien puesto? ¿La mesa de qué? Mira, yo tengo los puertos de aquí. Mira, mira, mira. Los grandes estaban. Chicos, pregúntale. La armada externa está bien hecha, ¿no? ¿No? Ahora los voy a revisar, buen cámara. ¿Los qué? ¿Los qué? Los armados. Los externos. Los externos. External TC. External TC. Hay madera, se pegan así. Acá yo no veo ninguna. Sí, pero estaba en el puerto. No veo nunca lo he dejado, no veo nunca lo he dejado. Alguien está bien. Alguien se lo llevo. ¿El qué? Lo extendan el esquino. Sí, está bien hecho. ¿O porque la piedra en la esquina esta lo hace muy exagerado? No. No, no, sí, está bien hecho. Hacen las paredes más gruesas. Sí, como que te lo hacen más gruesas las paredes, ¿eh? Gruesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repetir, repetir. A ver, me pongo. Ah, ok. Eh... Eh... Me ha ido, me ha ido. Eh... 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 ¡Qué picó! ¡Eh! ¡El viejo pervertido! ¡El viejo pervertido! ¡Ese tonito que lo dijiste! ¡Ese tonito que lo dijiste! No, 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 no. Mejor de que no me vayan a ir. No, 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 no. Déjame ver esto. Es un caso montón. No, no, no. Ok. Sí, está perfecto. No, no, no. Está perfecto. No, no, está perfecto. Está perfecto. Necesito los muros nada más. Opa, ¿y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso por cinco? ¿Y eso? ¿Y eso? No, no, no. No, no. No, no, no. Necesito los muros nada más y ya está. Toma, tengo la... Muros y la garage door. Ah, bueno. ¿Te querés aprender el horno grande y todo eso ya que estás por ahí? Sí. Me lo iba a prender yo, pero si ya estás ahí... Ah, no. Pero yo me lo prendí por mesa. No puedo rap. Ah, no. No me servís entonces. Prendetelo si quieres. Y ponerte a claspear. Sucio. No puedo. Necesitamos mínimo unos... 6 horno grandes y ya. Ya con eso es suficiente. Ok. Ok. Haciendo... Mouritos. Ay, que lo sé yo. Haciendo... 14 muros. 25 son, eh. Okidoki. Si no está en casa, que sí. Farme no madera, chicos, eh. No, yo estoy. Ahora pierdo. Ahí. Andrés, tú esa. A acomodar. O sea, puedes ponerle... Hay dos líneas de azufre acá. Que mueves eso. Y después esto. Eh... Ahí está. 25 muros. Ya. ¿25? Perfecto. Hombre, hombre. Que estoy loca. Bien, 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 bien. Entonces sigo con mi... Me da rico. Con musiquita. Sí, Andrés. Hacen un poco de, porfa. Porque ellos no saben cómo... Baby. Como a luz. Madera, no hay más. No, Dios. Sí, es madera, güey. Yo soy de madera. No, llegó. Ya está aquí. Acá va la madera, mira. La que me tiene. Mátala. Hola, Dan. Hola, ¿qué tal? Tengo ese high quality. No, no lo pongo. Oca. Pon el trato ese mami. Pon el trato ese mami. Pon el trato ese mami. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Cómo dan? ¿Ya tenemos acá o qué? Ah, hermano. Ya tenemos toda. Siempre... Si se quedaron en el server ese. El que se cambiaron. Se tenían que aprender todo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Somos un timid insistente acá. Si no me da cuenta. Ojo, ¿no? Necesitamos tus... ...tuberías. Tutto, pero no tengo nada de recetas ahí, güey. ¿Te doy? No importa. Préndetelo. Hijo de... Jajaja. ¿Vas a entrar el trato? ¿Qué está haciendo? ¡Grim, ten Vale! ¡Vas a entrar! ¿Y going where? ¿Cuál es el trozo? Si Toma más Uy, estoy grafteando uno más Uff Este día... Estamos aquí toda la noche ¿Cuánto muero ganas? Tengo... 20 ¿Cuánto? 20 Voy ¿Cómo? No sé, pero voy Uy, ¿espanish? ¡Hombre! Ya estás dando candela 20 Uy, el rosa me quedó 20 O a lo español 20 20 Dale, 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 gracias ¿Cómo diferenciar un gringo a un latino? ¿Cómo diferenciar un gringo a un latino? No, dale, 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 gracias D20, 20, no Tiene que sacar el cuello de ese 4 Tiene que sacar el cuello de ese 4 Mira, aquí te tiro más, Andrés Más muros 25, 25 Adiós No le vale Te sale Ya no, no, no Ay no, no Ay no, no Ven, va, escúchame, ahí arriba ya están los cofres para que eso fueron de que lo puse a la prisa para que eso fueron que yo lo puse a la prisa pero como sea yo lo arreglo ahora como dicen que se dice 20 en inglés 20 diferenciar un gringo le preguntas cómo es en inglés y el gringo te dice 20 pero el latino te dice eso es de bruto la t de bruto es 20 es verdadero es verdadero es 20 20 el 20 es americano jeringosa si eso es jeringosa yo nunca escucho un gringo decir 20 si 20 20 ellos son bien yo siempre lo escucho decir 20 eso es un gringo frustrado es un gringo frustrado no 20 google es un boricua arrebatado pues a ver escucho mucho es gringo decir 20 no es 20 no se si eso sea británico o que 20 20 21 no es 20 si si yo tambien digo 20 o sea yo digo 20 pero lo que te digo es que muchos gringos dicen 20 es un bro pero es exageradice ok necesito pinchos ahora ah cuatro pinchos espérate que tengo que prender el agua el vacuo para eso papá una torreta allá arriba y listo se picó ocupa 20 pinchos 20 pinchos jajajaja eh poma la parma poma la parma poma la parma no se comesta me necesitamos la granja de hornos poma la parma 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 No, el rusticaiter, el rusticaiter Me hablaste A mi el rusticaiter ¿Qué quieres? Levantame Yo pensé que decía rusticaiter ¿Te resbalaste con un guineo? No, ¿como? No tengo comida ¿como? ¿Y el tapón entró o qué? Si, a la noche Se fue a dormir Que te amo hermano, porque Si nada tengo un rayo, prefieres matarnos Ah Normal Igual Brim, explica ¿Por qué te has subido? Lo tuyo es increíble Porque fue matarte un rayo, ¿sabes? O sea Pero vos me decís que te mate, ¿bata joder? Pero ¿y para qué me matas? Te descontra yo Me lo pedí Tengo que parar para la pistola Dale, dale, dale poco Dale, 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 dale Pero entonces me hubieras dicho No se hace, pero me... Me deberías de matar Ya no me decís, Nota, sos un boludo Nada más Yo diré que lo bueno ¿Y eso? Eh, necesito... Ay, en base dejé las ventas Estoy atrizando en los multi Si, vaya atrizándose en los armarios Porque yo ya los cierro, eh No, yo estoy entrando No, cierre ¿Ya no hace rato o no hace rato? Ahora lo cierro en un ratito Pero si van autorizando antes, mejor para mí ¿Me pueden dar cama, por favor? Eh... ¿Me pueden dar cama? Jajaja Vamos a autorizar, tío ¿Cómo que va? ¿Qué estás diciendo? Jajaja Tengo un regalo para vos Ahí te tiro cama A ver Te voy a poner... Y no es un motopico ¿Ese es mi regalo? ¿Las camas o...? No, 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 no No, 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 no James está... Pero duro ahí, eh ¿Te vas a ayudar James? No El James anda bien duro Ah, están tirando, están tirando allá Jijiji Vámonos Jajaja Ahí va bueno Jajaja Jajaja Con ellos, con ellos, con ellos Con ellos, con ellos Cuando falles la cama que dice ¿Ya te dieron cama, tío? Pues... tengo una cama en C3 Perdón, ¿sabes a quién extraño...? ¿Sabes a quién estoy extrañando? ¿Sabes a quién estoy extrañando? Ah, a quién A Miss, que vengas a la gremita A ser, a ser, muerto, muerto, muerto Falta la granja de Miss, boludo Yo estoy sentido porque ni se despidió de mí Después de tantos días que convivimos en la granja En la granja de la... Nooo Por cierto La granja de la vida Oye... Un momento, tengo cama en C3 No sé quién me la puso Pero es ahí donde viven ¿C3? Si, si, si No, 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 no Ahí vivimos En la costa En el laboratorio Ahí, ahí... Ahí está Daniel, escribí Ahí está Daniel, te digan Bueno... Bueno, falta cuatro pinchos Y nada más, chicos Para que no nos entre a la base Ahí va en el torreto, ya creo, tío No... ¿Dónde está base? Para que no me la tapete No... No... ¿Quién cerró? ¿Quién cerró así los hornos, güey? No deja poner la tubería No, no, vivimos aquí, güey ¿Están, no? No... Estamos... Ya estamos mudando de esa base ¿Estamos mudando? No, la base a mí Estamos haciendo nada Ya está hecha El urno, ya está hecho Ahora pongo las skins Como deberían estar y listo ¿Hay algo que me mate aquí en esta base? Chetopete No, todavía, todavía No, 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 no No hay nada Baja 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 Toma, Dan Mira Jejeje Ok, esto es componente, chicos Es típico, ya Si, eh Pero que manera fue... Ayer, Dante Era matar, matar y matar gente por todo lado Era una locura, boludo ¿Aquí en esa selva? Sí, pues... Acá en toda la... Todo en la nieve se están rematando En ese lado hicimos un par de rodeos A uno latino me quedaba en pena, boludo ¿Y con qué rodearon? Ya tenían... Con misiles, con misiles Misiles, ¿tenemos? ¿Sabés qué pasó? Eh, cuando nos fuimos a radiar, boludo Jejeje, estaban haciendo su base Tenían puestos los muros y los pinchos Ajá ¿Qué pasa? No habéis visto, no habéis puesto La ventana se entraba por la ventana Y uno en la mar externo Está la pared de paja Jajaja La ventana de paja Jajaja Era solo... Dos tíos y entran en el compo Jajaja 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 No... 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 Yo hubiese dije... Estos son unos pobres Literal... Tenía mucho material encima, boludo Sí Me imagino la base es esta, ¿verdad, Nata? La que está en 10 La grande, sí La grande Sí, la de 10 Exacto Aunque voy para allá Veo un nique por ahí Le voy a volar los melones Jajaja 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 Uy, esa risa... Jajaja Guatafa esa risa, bro Guatafa ¿Vieron otra vez? Jajaja 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 Me voy a romper la... Jajaja No, ¿qué? Jajaja Esa risa me... Esa risa me causa el terror Jajaja 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 No, de vos no te sale Esta es la caja que tiene todas las porquerias Hay que llevar la pandilla Hay que quemarse, hay que quemar todo el sulfura En el cara del sulfura hay como 4 líneas Vamos a farmear el jet, vamos a farmear Si no farmeas es una mierda Ok no Ustedes no farmearon una mierda Con el bimba Con el bimba nos quedamos muy esclavos Como es? El bimba lo tiene como bimba de esclavos Lo tengo con la cosa que le da Así que ahí Andrés clavaste los armarios ¿Cuál techo? Ah el techo ahí Como en látigo, los tenia como en látigo Oh my god Bueno igual, así lo tenia los que fuimos a reír Jajaja Cosas que tenia así Y yo confiandolo El te estaba dando una demostración De donde como estaba Si, ya 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 Exacto, te voy mostrando como estaba Mira están todas las cajas El mini auto Con todo lo que tenemos aquí Con todo lo que tenemos aquí Si no quieres Hay que seguir farmeando igual eh Componente mucho Ok que te pasa James? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Hay un pico en los 20 Y bro, que te pensás? Después vamos a radiar a Trunk y James Era esto, ahora me falta los pinchos y ya está Que mamba y radiemos boludo Pero al minimo esto pa Pusiste los hornos, así los lleno Si, si están todos los hornos puestados No se diga más Ahí James Eso Vámonos Bueno Soldado James Jajaja Ese es el soldado Ryan El soldado Ryan ¿Cómo estás? Salvando a tu soldado Ryan Epo Ejeje Ejeje Che, espera Voy a hacer una vuelta al Arctic Para juntar un componente rapid Mira, ve ahí el outpost que tiene Hay personas, no viste, cuidado ¿Cuánto? Que hay, hay un tipo pasando para allá Ya la maté Ahí está, muerto Ahí voy para allá Se murió Se murió Se murió Ah no te olvides de ingeniarlo de madera Tenemos torretas Tenemos tres torretas ready ¿Qué torretas? La torreta somos nosotros pa Ejeje La torreta somos nosotros No tiene scrap para prenderme los... Ruberías y todo eso No, tenemos que radiar y reciclarlo Es como que... Parece que lo que consiguieron fue lo justo Lo justo Justo Ya, no... Bueno si podemos hacer un rally ahora Podemos sacar el scrap y te podes prender eso ahora ¿Eh? No, con la vela arregla Pues de gano, de gano Voy una vuelta al arctic Vamos a reciclar un poco ahí Todas las maderas que resistan ¿Está por ahí? Che, pero fea joder necesitamos los pinchos Entonces yo creo que el scrap ahora es para los pinchos Si no sé, tier 2 El scrap pinchos... 145 Me falta... 6 de... 11 de scrap Si me los ha prendido Quieren estar por ahí los... 6 6 Están rotando Están tenemos granadas, así que tranqui Te lleno al arctic yo igual eh Están radiando para el 290 Me lo he hecho Ahí te digo el scrap Dale Eh... Eso que está aquí ¿Sabes? Ah, nada Me puede ser perigado Yo soy soldado árabe, me dicen los hijos de puta Jajaja 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 Yo no te cojo ahora Ay... No hay, no hay, no hay Yo cojo ahora, yo cojo ahora Jajaja Tranquilo que te cojo No hay, no hay, no hay ¿Eh? ¿Qué es eso que el lan sea media gordita? ¿Eh? No va a tener, va ¿Eh? ¿Eh? Ok, ok No está, te pedís jeringas, perro Estoy chicoteando el perro Ah, ahí, ahí, ahí En las cabas, chequeando las cabas mixtas A ver En las que trae el combo La que trae el combo La que trae el combo Ya chequeé toda, no veo Sí, ahí, ahí Aquí todavía quedan Para estas para llevar En el... En el... En el principio O... O de qué base hablamos No, 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 no Si no, yo tengo dos o tres sanguilingas aquí Si no, yo tengo dos o tres sanguilingas aquí No estoy en el mismo Este es el enemigo Sí, nada Estoy con野stone, ¿claro? Yo estoy en el... ¿Cuántos pinchos hago? Azete... Cuatro Cuatro pinchos nada más ¿Qué es lo que les falta ahorita? Yo estoy haciendo madera, estoy haciendo madera Hace falta mover el U-DAN y empezar a quemar toda la azufre para reyar Necesitamos reyar nada mas, ahora lo que nos toque es Pone los pinchos en acta Y empezamos a quemar todos los hornos grandes, los hornos chicos Y lo que tengamos vamos a reyar Cuidado ya tengo base en mente, deja reyar No, cuando dicen estos y a todos, estos isn't Ya sin ayuda Por ahi bro Es que estan moviendo las cosas y ya no se saben donde están Pero si tuvieras enemigo, yo throne de 3 ringas Te tengo 13 ringas Ya, ya agarre de aquí Me siento dehhh No, no, por la puerta esa, me cago en la madre que me cogí yo de pendejo. Bueno, yo salía para afuera y yo, pero aquí me está tocando la puerta. Me cogí el pendejo como tres veces, loco, me cogí el pendejo como tres veces, loco. Perdón, yo te dije, ¿quién me está tocando la puerta? Yo me caé fuerte. No, vamos. No, 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 no. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se escucha de verdad, bro. No, 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 no. Lo que me encanta es que al principio hay uno de los tiros, mirá. Bueno, se escucha como si estuviese, no les he hecho a uno, loco. No, pero el emisional es el M, los Cerem. No, eso es el M, no, eso es el M. Eso, eso. ¡Ajá! ¿Quién fue ese gritón? ¿Qué pasó ahí? ¿Y? ¿Y eso? ¿La hermana de quién gritó ahí o qué pedo? Yo no sé qué fue La prima mía que yo la invité Puta madre, pareció una semi-cara, boludo Mira, repárenme en esta motosierra Madre, que me parió, boludo Creo que ya había más, tu embada No, había el oro, te están tirados, sí Tomás, aquí está, en la máquina de reparación Le gusta reutilizar, ya tengo los materiales Le gusta reutilizar a BEMBO muy bien Mira, Tomás, ¿quién necesita madera? Ponelo en los hornos de afuera Dale Me voy, eh, a tres Qué lindo, Che Qué lindo Qué lindo Boludo Me eché dos Ah, ahorraste todas las casas Un chit madre Mira cómo ando de... Oco Que está re loco Este tipo está re loco Lo que está relojando Lo que está relojando Yo no quiero saber de BEMBO O de nada Esto quiero saber yo ¿Dónde? ¿Lo vivíamos? Sí, sí, eh, beba, te están campeando Bebalo Headshot Headshot, headshot, le metí headshot Tomar, tomar, tomar Tomar, tomar Tomar A mí, no me está campeando Porque ya no me había visto Lo están cambiando de buena arriba Los pilares, pibe, los pilares, los pilares Dale, dale Uh, batería grande Nice Ya viene lo... 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 Lo sentimos doble de hecho Brin, pero no te vayas, bro Te vayas, brin, brin Te vas reciclando ¿Dónde estás? Acá arriba, en el que matamos, brin ¿Te lo puedesotear? No, todavía no Pero parece que no estemos Igual, eh He he he... He que está muerto Pero se lo hubiera tirado Yo llegué, yo llegué, yo llegué a la caja Veo Oh my god Todas las secas que crees Muerta Las perdí todas Espera, ya te abrí No, revólver El pibe con revólver ¿Bemba, madera? Si, puse madera ahí ¿Por qué te pusiste ese nombre de Bemba? Mira, es una historia de algo, papá Eso viene desde el 2000 Desde el 2000 Viene ese nombre, lo tengo yo Desde el 2000 Eso fue mi primera cuenta Que yo hice para Playstation 2 Dije antes que naciera No, no, no No, no, no No, no, no No, ese es un apodo De los muchachos en la Elemental Del barrio Si, del barrio Y tu vives en Puerto Rico No, no, yo vivo en Florida Ahora mismo Un pico Ah, man Y esa Que no No, no Y esa Pero eso sí Lleva mucho esa línea a conmigo Para buscar esa caja es Carbon Buscar en la caja, llegue es Carbon Hay que tenerlo. Esa madre, yo no los piso. ¿Pues a ver? Le toca sacar una... También cambiaron esto. ¡Y mami abajo! Arriba no. No pasa que mira esto, por eso le dije a Andrés antes de que te había dicho desde un principio que se podía esquiñar porque ellos no conocen donde dan los loot Ah, yo ya esquiñé, ahora manejen como quieran Pues sí, está esquiñado como es, no? Si, ya está Tengo todos Pásamelo Pa' que te aprendas algo Un hijo se volvió el otro No, para que te prenda lo eléctrico, dan, vení Ya lo encontré Sigo puta de gana, una gana de quitea ¿Una gana de quitea dice? No Acá le voy a asistar la niña ¿Qué quitea? ¿Qué quitea? ¿Qué quitea? Ah, sí que te chupo un huevo Te chupo un huevo a jugar con nosotros Listo, listo, nada, nada Sí, lo dijiste Sí, sí, lo dijiste En mi cara Manio Buena versión Que pinta te voy ¿Qué haces? ¿Qué haces de rato? Si no tenés ni la esquina, ni la tenés No, no se lo quite A ver, a ver que yo no A ver, dale Si no estaba blanco ante esto ¿Por qué me lo pintaba de nuevo, boludo? Sí, yo no colo blanco Hijo de puta Ya sé quién sabe, ya está todo blanco Oye No sé por qué lo vamos a hacer No, pero... Mato de suerdo ahí No, 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 no. Che, me estás acusando de algo. Che, con respeto, 2 más 2 es 4. Ah, sin valor. ¿Qué es eso ahí yo? Ok, listo. Quemamos el azufre. Vamos a hacer los hornos chicos. Una frontal y si me volvamos así me lo aprendo. Yo creo que la sé. ¿Eh? Uy, volvió el tipo E del revólver. Ah, está rotísimo. Che, entregan todos los hornitos de la otra base. Oh, pero tengo una caja James, hermano, ¿qué haces? James, no haces nada, hermano, ¿qué es esto? Explícame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, James? ¿Qué es esto, James? Vení, vení para acá ¿Qué es esto, James? También habían parado de la casa de nosotros ¿Están qué? Están guerriando ¿Barriliando? Guerriando ¿Cómo? Guerriando Que se están cagando tiros Guerriando Ah, están pvpando Ah, parece un nake Ah, bienvenido, Chum, dejalo Yo lo dejo, que se mate Vamos a seguir Vení, pero vení para acá, Chum ¿Por qué no me lavas el cuerpo? Ah, listo Ah, listo, es un periente Ahora que no vuelvo Matelo, matelo, ese hijo de encima No ves No ves No ves No, ves No ves Mátalo Jaja Eso fue Yo no teníamos nada Jajaja Yo Solo No, no, estoy recibiendo Es que me llegó el Bob ese De no poder El camino es bien ¿Dónde estás? ¿Así te piqueo el café? ¿Qué, qué, qué? Hijo de puta Se considera farmer la rata ¿Cómo vas a ser farmer? Conozco bien Es un quiteador De lo mejor Te quiero ¿Dónde estás? En el web entre bro ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La olo En mi cuerpo Listo, bro La usó Hijo de Retañaste Olo porque si no, no pego Escúchame Escuchan tiros Igual, igual A ver, una cosa Aflojemos todo Primero ¿Qué necesitamos? Quemar azufre ¡Ay, azufre! Hagamos pólvora Ahí, ahí, arriba Sí, sí Ah, azufre Hagan pólvora ahora, chicos Todos pólvora Va, va, va Y puse Calgón Por ahí Ok, mesa de mezcla Arriba Hay que aprenderlo Esa, eh Hay alguien que lo pueda Prenderse Y craftear Cinco de esas Seis Así ya nos radiamos A lo del lago De nuevo Y todavía Y todavía Tiene un montón En la casa Perfecto Dan, ahí tienes Escrapa que te aprenda Las cosas, bro No, no, no Por acá En el Burben 3 Hay una mesa de mezcla En el techo Por favor Yo la tengo prendida Dije Ahora voy y groteo Aunque hay como cinco guardadas Bueno Claro Póngala Y empiezo a hacer Pongelo Ahí en la otra casa Ah, trágalo a todos No, no Las traje yo ¿Trajiste? Ok, entonces Ya está Las traje yo ¿Las traje yo O las traje yo? Yo 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 A ver, di yo Ahora di yo Ahora di yo Sin decir yo Di yo 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 Yo, yo, yo 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 No, yo Ni que fuera Ni que fuera Ni que fuera El único argentino No da, amigo No da, amigo Porque son Tienes 17 años No da Sí, amigo Es que siempre es lo mismo Igual Igual No te puedes quejar Porque nosotros acá Nos decimos yo Dicimos yo Yo Oliate Acá yo No existe Es como que no es llueve Es llueve ¿Me entendés? Ah Acá lo que dice Lo hicimos llueve Lo dice Llueve Lo dicen los chinos Llueve ¿Me entendés lo que te digo? Los chinos Dicen acá Los chinos Llueve Acá alguien cuando dice Yo Lo joden Al 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 pibe O al pibe ¿Me apunta? ¿Me apunta? Estoy viendo Estoy viendo ¿Me apunta? James Hacé algo Hermano James Me disparaste sin apuntar Y Suelta los hacks Bro Me disparó como el hacker de ayer ¿What? ¿Quién? El James Ni me apuntó Bro El silencio Lo fui yo Ah Ok 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 Es que estoy psicoseado No viste el hacker de ayer Bro Super Apuntaba para el piso Y disparaba en toda la cabeza ¿Sabes? Es verdad Eso fue muy gracioso ¿Cómo es? ¿Cómo es? Super 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 ¿Y eso también? Acá Ven Ven Super Super Ah Amigo Súper Súper rotativo No hay basura Para los que quieran Ah el chavo está disparando De su base ¿No? Yo hice bol Bro Hice bol Varias solos Hice varias solos Murió Ah pero vos la tenés aprendida Y te dije No voy a buscar al otro Hello Hello Eh ¿Por ahí? Recuerda hacer la mesa de mezcla Sí Jesús Gracias hermano Arriba Si arriba hay como cuatro El láser y el silenciador ¿Y de cuándo? Ah y la linterna Pues amigo ayer Cuando pues Tú te fuiste Aprendí cosas Pero ya te que yo conseguí Laca Conseguí banda de cosas Así que dejate de joder Pero si nosotros No lo hubieras conseguido ¿Sabes? Sí Pero bueno Sí, sí, sí Bueno no es la que la tiene más grande Es de aportar y ayudar Así que vamos todos a hablar Yo soy quien la tiene más gruesa Yo soy quien la tiene más profunda Dale, dale, dale Va Vamos El arty hay gente Voy a hacerle contra eso ¿Hay gente? What? Sí, hay gente Uy James ¿Se matan? Casi ¿Dejiste con semi El arty ¿Dejiste con semi? En semi Sí, sí, sí Go 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 fast ¿Está por hacer de noche o de día? De noche De noche Vamos James ¿Venís? Sí Dejé eso Porque eso está enrique También Eso es que Lo podemos reír ahora Eso tipo ¿Eh? Mucho reír Porque eso tiene un montón Está desde ayer Sobra ¿Hay gente en el arty, dijeron? Sí, sí, sí Por eso ¿Te yendo, boludo? Lo malo es que los del lago Ya clavaron molinos Veo uno Veo uno Uno solo Está en el entrelasca En las dos casas ¡Tiene camper! Ok, ok Traigan para romper el camper Eh... Herramientas Brie F1 Chicos, chicos, chicos Y Winja camper Sí Uno que se quede campeando el camper Son dos Son dos Son dos Vinieron en camper esto ¿Dónde está la camper? Acá, donde estoy yo conmigo Ya veo Donde estoy yo acá está la camper, eh Eh, lo vi Te agarro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay uno en la recicladora, eh Y Andrés tiene que ir con la izquierda Pero porque el muñeco mío no quiere correr ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Tienes uno ahí, Andrés Ahí, ahí, ahí ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? ¿Alguien se va a ir de ese Vox? ¿Qué hay en la base, Chuk? Ven, va, ven pa Afuera de la base me mataron ahorita Salida AM5 Bartolo está aplicando madera Ah, huevo arriba ¿Por qué te han matado? Oléate, Chuk Oléate Nosotros no estamos por el lagro Por el lagro Pero es que no, es que no tiene nada en la base, bro Está solo él No tengo, no tengo saco Bueno, él no tiene nada tampoco, bro ¿Te estoy hablando en el lagro? ¿Para, para, para, saliendo para M5? ¿Para M5? ¿Para M5? No Yo no sé Olíense, a Chuk le lo tiraron No vayan Ya le lo tiraron a Chuk Olíense, Chuk Ya le lo tiraron ¿O qué pasa? Viene gente, chicos, del 40, eh, viene gente Alguien sabe Alguien sabe por qué el box del muñeco mío no quiere correr Detrás tuyo, Nata, eh, viene gente, bro No veo a nadie De tu, mira tu 30, tú, un poquito a la izquierda, bro Yo estoy De camino para allá Lo veo, Nata, lo veo Muerto, muerto Muerto, muerto Mataba uno ahí Si no me equivoco Está roto ya Ese venía del E3, eh Este es así ¿Quién disparó a uno, Tommy? Yo Yo Ok Se vas a farmear, avisá, boló Porque no vamos a estar siempre pendientes, boló Que vos estás haciendo, boló Bueno, que será este vos, bro Sí No me acordé Ahora que igual nosotros plantamos a base Y por suerte la plantamos Igual ese auto lo tengo que llevar para base Porque no va a servir para tener Sí, sí Tengo tarjeta azul, eh, tarjeta azul, tarjeta azul Ahí, ahí cuando le encuentras en el auto No, 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 no Ah, rompieron el auto entero Ah Hahahaha Me cubren que voy a justificar la tarjeta azul Eh, no No S- F- Ahí se arreglaron mis cheats, eh? Eh, Chuk, acá está el que... Sí, sí, a mí también. Yo también lo vi a través de eso. Eh, Chuk, maté al que te mató. Oigan, no hay warven. No hay warven, Chuk, ¿no? No. No hay warven, Chuk, ¿no? Andrés, ¿dónde sale la tarjeta? A la izquierda, fuiste a la derecha. A la derecha de la moto, a la izquierda. Bueno. Ahí le di tus cosas, el chabón no se fue. Quedó holdeando. Spod y algo, Spod y algo se llamaba, ¿no? Herb, Herb. ¿Beba lo tiene? Sí, yo soy Beba, Beba, Beba. ¿Quién está? No, adulta. Afuera, en la raboya. ¿Tienen algo lavando, chabón? Aquí. Bueno, vamos. Oye, yo no sé por qué me muñeco... Mátame, 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 que me quede buggeado, bro. No, amigo, la Petro está lejísima. Joderame, por eso. No sé por qué el muñeco mío se tranca, bro. No, pero justo zompas. Espera, espera, arcaje. La mesa de veo, la mesa de la mesa. Zompas, gero, hermano. Y cerrad la puerta, ¿no? Pero... Oh, my God, brim, brim. Se nos mete, Wayne Deep. ¿Quién quería abrir la mesa? Eh... ¿Cómo? Ah, que te escriben, eh. La mesa de querían. Están escribiendo a alguien ahí. No, no, es que lo vimos a través de esa mierda, bro. Esta mierda lo vi. 1500 metros está diciendo. Esa me pongo aquí. ¿Quiénes? Ahí la veo donde la pongo. Te vas... Ah... Arriba era como la que había hecho tajos. Ah... Si... ¿Qué te ha dado? Te das razón. Se va full, full, full baneado. Oigan, no hay warden chuno, sino craft de uno, eh. ¿Y esa A, cabrón? No, no hay de lo nuevo. Hay que me cubre afuera que no tengo ni un arma. Y hay uno ahí. ¿Que no tienes qué? Alma. Porque estaba bugeado, estaba bugeado y tuve que... No, me mataron ese pies. Te mataron. eh, somos hackers ahora? 150 metros, dice que lo viste detrás de un árbol ah, lo que vimos, lo que lo vimos al chaboncito había uno aquí, eh, es el que estaba en las gomas, que lo vi que mande un ticket, eh, que es ticket, ticket, ticket por tal lado que mande un ticket, todo ticket y si no mande un ticket bueno, ya, 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 ya sé mucho mi ingles la revoqueaba ok, haciendo polvora y más mesa, está quemando todo el azufre, eh, aviso, eh ok, ahora se está quemando todo lo que estaba, lo estaba creciendo, no va a poder che, Dan donde tú quieres la mesa de mezcladora abajo, me lo pasa, tráigamelo para abajo, fuera de abajo toma, yo tengo aquí, yo tengo cuatro aquí, cuatro vení al anillo, vení al anillo, por ahí, por ahí, por ahí, ya la jodí ok, ok bueno, vengan al anillo ¿dónde está? vengan al anillo acá Dan, hacete el tubo de todos los hornos y ya está si y ya, que ah, para que vean, que están todos los hornos que cae dale, cuántos hornos son, son como pfff 20 hornos, puse el nivel dale ah, mira, me faltó otro toma ¿de qué? me faltaron dos más, eh, André ¿me esa mezcla? no, ya está, con esto soy decente ahora faltaría castigarle rocket que no tiene nada explosivo y rodeamos al vecino lo que viene es manteca me desponento ahora porque me voy a dormir ¿cómo que te voy a dormir? si se mudaron nada ¿qué? ¿L5 dicen o cuáles? se mudaron se mudaron no, no se mudaron si cuando vieron los hornos prendidos se mudaron nada no, yo estoy hablando L los del lago ah, si, eso sí está si, se clavaron molinos si, ellos quieren dejar amigos tuyos no, 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 no hay nido hay comida si, en el la barbacoa ah, vale ¿dónde está la barbacoa? ah, en el abajo, en el primer piso abajo donde está el armario cerca ahí cerca ahí ahí justo en el 3x3 esta ¿ya pasaron toda luz de la otra base? no, todavía falta todavía falta todavía falta es que la estoy haciendo yo, ando yo solita no, no, yo estoy ando, wey yo estoy ando viaje no, no, yo no te he visto ah, bueno, que yo soy tan negro que no me ve es si, pecho no, deus James 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 ¿sí? el disco, Mati, que mira es privado que le mando mensaje a ver, a ver, a ver mira privado ossa se va a poner los mismos hacks martín se va a pedir el link de los escribs este interesado es sí este interesado enracuza pero por lo menos no los baratos, no los baratos los primeros sin argro no nos sirven no los baratos me cae mal, el martio así lo van a ver rápido es rápido no duran más los que andan nato ahorita si, si, eso no sirve los que andan jayne ahorita duran más james que mal tenes? el este... jayne yo tengo el predable 920, 920 la madre que me parió ay, el bati el bati me dijo que le bajo a cero le bajo a 40 sonidos el droga, el droga que está cayendo que lo cojan yo lo cojo, yo lo cojo yo te la cojo te la cojo le cojo el droga ey, el diablo el diablo el diablo yo pongo mira todo lo que da me 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 acuerdo antes el lr estaba guau antes se usaba, nunca usaba el laca yo tampoco el lr con mira por 8 bro el ultimo mes antes de que cambien el recoil me aprendió el recoil de laca es que a mi laca tambien todavia no le cojo el recoil es una boluda de recoil y ahora es muy facil el recoil de laca la anterior me gustaba mas no la anterior era complicado es que es casi es que casi nunca yo uso la AK es que es casi nunca la Thompson si, la Thompson me encanta la Thompson son r... hay algunos tiros que son muy random si bueno, escuchame ya esta todo para que hagas explosivos y ponlo de ahi yo te he traído el carbón ahora mismo no, 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 no no, ya esta donde esta la polva hay que hacer la explosiva había una caja completa arriba se quedaba regreso Nata y no le da duro si me quedo ahi lo hago 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 como? no no déjame que me voy a ocupar un momentico las mesas de mezcla donde las pusieron? de la amiga yo creo no me equivoco no 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 ¡Suscríbete! ¡Abrí se fue! ¿Qué? ¡Abrí! ¿Se fue en serio? No dijo que se llegó, pero sí se dejó en el top Esta base está más desprotegida Mira, si no me da rabia, pierden porque tenemos... Tenemos loot Si vienen a rayar, se lo han cogido Si no me quedan Creo que el chico está dando esa fe Obvio Hay que tener esa fe uno bien Yo no tengo fe Si no tiene fe Ahí vamos Bien No le dan como a trabajar No le dan como a trabajar No Me toca esta cama Tengo que... Estoy a rayar un ratito Me pone a cama, cabrón ¿Qué fiaga que tengo? Ya tengo 15 sacos Ya tengo 15 sacos Unos... ¿12 rockets? ¿14? Ya con eso podemos rayar, ¿eh? 14 rockets Si con 14 rockets es suficiente para... La rayar Que lindo Don, ya arranque con el casquito Ya... Ya... Este... No hay molino, ¿verdad? No, papi Ok No, nada me han quitado Ok Tengo 20... 40... 60-80 Ahora... 60... 80... Pero si lo tengo, ¿ah? ¿Cuántos explosivos? 80 de los que vos sacaste ¿Cuántos explosivos? ¿Y cuántos tenes en total encima tuyo? 20 y estoy crafteando y crafteé 6 rockets ¿Ya craftaste 6 rockets? Si, y tengo 20 explosivos más encima Ah, pero entonces con eso podemos rayar ¿Qué tenes? ¿Qué tenes? Ok, minocular ¿Un minocular por ahí? Yo veo un minocular por acá Ok, ¿quién tiene la... la ball? Ah no, perdimos la ball Si, perdimos, lo perdimos 500 de Scrooge me lo pueden prender ¿Dónde dejaste los explosivos? Ahí están, mejor por ahí están No, por ahí están No, James, vení James James, vení, vamos ¿Ya? ¿Ya? No, vamos a ver la base de los tipos estos que tanto agrandaron El brick, el brick, tío Ok, no... No, mira la base y me da 40 FPS ¿Pero por qué? ¿Aquí se siente? Ah, chico... ¿Por qué está en metal? ¿Cómo tú lo hiciste ayer? Pese de mierda Pese de mierda, literal Pese de mierda Pese de mierda La base a la izquierda Pese de mierda Ok... Están quemando, bro Estamos en Argentina y no podemos comprarnos una PC Si... ¿De quién es la culpa? Escucha, que no me... Que no nos llevas a todas a vivir allá WTF? WTF? ¿Los de abajo? ¿Los de abajo? Sí, los que arraigaste Es reventar la puerta principal Ya entrás a la cebolla Y ahí roqueteas 8 ROCKET Y pa' adentro Ah... 8 ROCKET En el segundo piso Y el primero tienen todo el oro Sé por dónde darle Pues si es malino, si tienen torreta esto, eh ¿Lo podemos dar por atrás, no está? Sí... Sí, ahí salió así JILLES ¿Y hace cuál? Es la que игрó en el chat ¿Cuál? ¿Quién? H2 Este? H3 Ah, H3 son todos usos H3 Igual eso no... No pensé en eso, bro H3, H3 Esta va a ser muy fácil, cuatro rockets ahí Y ya te acuerdas en la bajada Y para adentro No, 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 no No, no, no Yugo, Yugo, línea de rockets Línea de rockets? Ok 16 rockets H5 Lanza rocket no lo tengo prendido, por si lo perdemos Que pongan coordenadas Y las caemos G3 Correa one top Ah, willieron otra base ¿Qué? El fondo No, eso no estaba ayer Corea, Corea, Corea ¿Cómo? ¿Connichiwa? 800 bolas explosivos dice ¿Cuánto? Gana el techo al pibe Esa es la de ¡Oh my God! Pero esos son todos boludos Ey, James Uno Uy, uy, uy Se puede hacer ¿Le damos? Fíjate Fíjate Uno Dos Tres Ahí está, murió Jajaja Corea, Corea Corea, Corea Corea, Corea ¿Yo ya me entiendo? Tengo UF acá ¿Tenías? No, tengo ¿Tenías? No, ¿por qué te pensás que el que me empezó a decir cheater puso UF? UF Y por ti no ¿Y qué es UF acá? Che, James En la base acá de derecha Este tipo tenía mucho top, bro Pero demasiado Ah, ¿puedes a eso le damos? Si, si, si Ya encontré base para arriba ¿Quién te va a andar diciendo cheater a ti, bro? O sea, what the fuck? Corea es el que me entiendo No, 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 yo medio piso esto ¿Qué? 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 ¿Qué, qué, qué es idioma? ¿La Benko, Papovi? ¿Eso es ruso, loco? Si es el material que acabas Mira Radenko para Pobi que es ruso Fue un plan para que Destruzcan o ¿Cuál es la lengua donde está? No, yo me huyé Uh Radenko ¿Cómo quieren que los raíes? Voy a marcar para no perderme Lleva a tu casa ¿Viste la película de Hansel y Gretchen? ¿No? ¿No viste la película de Hansel y Gretchen? No, no Yo vi la versión adultos Interesante Está muy bueno Lo de los dulcecitos Le dice ¿Dónde va la ropa arriba? Marcando, para no perderme Sigue las X y Gretchen Lleva a tu casa Buu Camp Red Arm 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 Entonces... Conclusión ¿A cuál? Inicio de la PC de yo Ahí vengo ¿Conclusión? No sé, la misilidad de los chicos minos Tienes que prender toda la tierra para al menos sacar la... Tienes que ir Tienes que ir O le entramos con la escalera al vecino de los muros grandes Y a ver que sale Con escopeta ¿Sabes? Al del... Al del... ¿Los cubitos que vimos? No, del lado El compu grande Entramos con escalera Cuando le barren Y ahí confirmamos si tiene o no... Torrete Exacto En la escalera no me la sello No hay una escalera No hay una escalera No hay una escalera Ah... No hay una escalera Igual las escaleras nadie tiene Prendidas acá parece Creo que Natta había dicho que la tenía, ¿no? Parece que vivo en un cobre Me quema ese woman Estaba aquí buscando Ya No tengo con que entrar No, pero hay una La pueden aprender En donde En un cobre yo vi una Había dos, agarré una para hacer una trampilla Y una para... Y una que en el cobre Bueno, ¿qué procedemos a hacer ahora? Sí, tiraron los africanos No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Acha, osea que me hago un minuto ya No puedo nada de tuberías No, ya rompiste 2 tuberías de los hornos Che fuera de las jodas Basta, no tiran más granada, no tiran nada chicos, por favor. Bueno, ¿vamos a rayar entonces? ¿Tienen torretas estos? Yo lo sé, pero... Sí, hay torretas, hay torretas. No, ellos. Ellos, nosotros no. Ellos. Ah, ellos, ya. Eh... El cuerpo de Brie es Head Rocket, eh. Es esto para rayar el cuerpo de Brie. Bueno, vamos. ¡Vámonos! ¡Vamos! Huyamos. ¿Ya? ¿A rayar van o a verlo? A rayar, a rayar, a rayar. Vamos directamente a rayar. En el cuerpo de Brie está lo que necesito. Ah, ¿alguien se lo va a poner, el cuerpo de Brie? Ponéselo, ponéselo, ponéselo. Eh, necesito lanzarme, sí, que no encuentro. No sé si son esos cofres. Che, lanzamisil. Nata, ¿dónde está? Mmm, pos, no los E. Nata, misil. ¿Me esperan que reinicio? Me quedo el simple y no también. Buah, no voy a reiniciar. No, dale, salí con el simple, no me jodas, no voy a aguantar. Yo voy directamente. Mira, ya tengo la fotito del AK. No me importa, no me importa. Yo voy directamente. UF AK, bueno. Me voy directamente apague. Bueno, vayan. Eh... ¿El lanzamisil dónde está? No lo sé. Jodeme que no lo prendimos el lanz... Oh, my God. ¿Lo prendieron qué? Nunca perdieron. Nunca perdieron un lanzamisil. Sí, pero no sabemos dónde está, bro. Pero no movieron todo el loot, ponete a pensar eso también. No me jodas. Sí, pues alguien que se vaya a la otra base. Voy a buscarlo. A ver. Que mientras veo si lo encuentro aquí. Tienes carne, tío. Me dijeron, acompáñame porque... Me viene a matar con todo el arroquete. Tengo todo el arroquete. Me cansé. Buen tiempo. Problem, problem. Ahora la estaría entrolando fuerte si me mata, mano. Pero ¿y por qué sale con todo, WTF? Caprichos, caprichos. Me contaré en otro lado. Vamos aprendre tanto en otro lado usted. Ahora si me mata, ayer perrito ahora... ¡Ah! Ahora te bueno ahí. Ok, ya buscá en todas las cajas de base, no... En el 3x3 no hay un lanzamisil. No hay nada? No puede ser, no las perdimos, bro Teníamos dos Chequen la basecita, la otra, la starter Ahí debe estar, el donce No, no hay nada Vale, ¿de qué te está hablando? Imposible porque teníamos dos lancerroches Uno con skin y uno sin Beba, ¿tás ahí? No, ahí está, bien ahora Espera, la tiro al piso y ahora la levanto Sí, la tiene ella No, porque tiene el lanzagranada puesta ahí Amazing, amazing Estoy llevando líneas de casco HQ y cositas para allá Línea, caro chico Oh, cero, cero Tengo que las que hay, 이�to No lo farme Si, si, si ¿Torne más? ¿Ves? Bien, Ben va. Acá un favor. ¿Tienes todo vos? Garregalo. Pinedo, tengo un debioso aquí. Empez $ KO demonstrated here. ¿La moneda? ¿Lальной coches football hay luego? lârenlo, la moneda. In flames. No defecto. ¿T Auenti? No, 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 no lo guardes, no lo guardes Agárralo, tengálo en mano Bueno, ¿vamos? Vamos Vamos a hacerlo Vamos a hacer cocina Listo, me levanté, ustedes decían que no llegaba, mira UF, ahí está, vámonos Bien, pues, vení acá arriba, vamos un segundo Muy bien Ya ven, ¿dónde estás? ¿De acá? Vení arriba, 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 vení, va, vale Eh, no se escribió en coreano, ¿qué dice? Me sale del 3, me sale del 3, bro Nosotros somos K5, ¿no? Sí Tira piedra ahí, tenedme la piedra Que, que, que lo radiaron off Ah, es el Skari el que radié hoy No estaba off, no estaba off el mentiroso Que, lo, WTF, el perfil Tiene una V-Green, la chaqueta de fuego No, vamos a arreglarlo, listo, vamos a arreglarlo, chicos, ya, me estoy yendo, ¿no? Ah, sí, voy a hacer base de raideo y listo Base de raideo Ah, sí, mirá, se cambió el número, ¿no? Pinca el tema Ahí se iba Sí, 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 sí Chic, estoy ya en la raidea, ¿eh? Vení, vamos, ven, vamos todos Estoy saliendo, yo estoy saliendo, deja de mirar ese perfil, por favor, bro Soy hijo fanático, por lo tanto Ey, pero nomás me diste piedra, ¿no me diste madera? Ya está, la medalla la tengo yo Tienen que salir de base nomás, pero... ¿Ven más un quedo atrás, no? No, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí Tienes que están de base... Ah, creo que... Yo que irán... ¿Vos, ustedes dos? No, menos Voy, voy saliendo Para... un toque Dice que le hice off, WTF Eran dos conectados No, v段 mal Está bien, está bien, no pasa nada Está bien, me jod ACCIDE ¿Tiene tela? ¿Tiene tela? Ya lo quedaste bien Esta base me trae esa realidad por abajo Ok, corrense una aca Correte ahi Si me ven es un asco Ok Ponete atrás mío No subas, ven más, quédate abajo No subas conmigo No subas No subas conmigo No subas No subas conmigo 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 Oh mira, como que se le esta cayendo esta ventana o algo hubo que alguien le hizo daño Tira Aplausos Toma, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer. What are you doing, buddy? Nada, te voy a matar, nada. Eso es lo que vamos a hacer, what are you doing, buddy? Hacia azul, hacia azul. Estoy barqueteando. Escalera arriba, Dan. Escalera arriba vos. Los demás no puyen tanto al pedo. Puyeron muy mal, Chuck. Puyeron mal vos. Anda para atrás. Andrés, no, no. ¿Qué haces? Andrés, no, por acá, te dije. Vení, chico, vení, se dime. ¿Dónde? A ver. Acá, esa puerta principal. Tenete hecho, tenete hecho. ¿Esta es la puerta principal? Sí, sí, esa y después el full nuclear. ¡No, caí una trampa! A esos cuatro, Rubio. Caí una trampa, loco. Caí una jodida trampa. Ahí, 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 ahí. Sí, ese, ese, ese. Muerte una, muerte una. Muerte una, muerte una. Muerte una, muerte una. Van a salir para afuera, eh. Estoy holdeando a otro que quiera subir. Otro ahí, en el nata. Uh, acá hay todo muerto. A ver, arriba, abierto. No, 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 rompe, rompe. Rompé y pusheo yo. Va a ver. Ah, no, caí una trampa, bro. Creo que están en la zona de Pigs. Yo. Está roto todo, roto todo ahí. Pusheo Byron por acá. Me estoy ocupando Byron. Están arriba, están arriba. Los veo, los veo, los veo. Están ahí, bro. Ahí, muertos. ¿Sí? ¿Mordo? Sí, 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 sí. Voy a romper ahí. Estoy yo arriba, eh, chicos. No, no voy a romper. No voy a romper, estoy yo. Necesito como cinco escaleras, viste. Listo, escalera ahí. Yo le estoy holdeando las subidas. Calera. Que murió y maté unos cuantos aquí. Sí. Muerto. Listos. Buena. Nice. Ya no deben tener cama, eh. A menos de que tengan cama buena, pero... Oh, caja de componente. Maten todos los que puedan matar. ¿Y quién está en el trecho? ¿Quién está en el trecho? ¿Quién está en el trecho? Dan, Dan, Dan. Ya, 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 ya. Dan, tirame cinco escaleras por ahí. Vamos, Dan. No tengo ni una. Usé las cinco que me dio Andrés para subir acá. Tengo cuatro escaleras más aquí arriba. No sé cómo yo caí aquí. Andrés, roqueteaba. Rompí el armario aquí, bro. Y no tengo más rockets. ¿No? No. Ya no. Acá está la mesa del trey, brother. Vamos moviendo a Ludo a la base rave. Luchame, James, y mirá... Ah, ya lo pelaron. Vaya moviendo a Ludo a la base y haga un cofre y anda. Voy haciendo cofres. Y casi los cofres. No. No. La boqueo mucho que duró poco. Jeje. ¡Suscríbete! Estaba listo 158 22 vida quedo ¿No tienen explosivos estos? Acá andan todos los componentes arriba Una pieza abajo debe estar... Acá está la polvera, bro Hay level 3 ahí Sí, pero abajo Creo que podés hacerlo, a ver ¿Me detectará? Creo que sí, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vení, vení, vení! Detecta, detecta No me eriste, no me eriste, porfa Te lo tiro acá Te lo dejé abajo, ¿eh? Man, ¿qué me lo bokeo por chat? Este es el... El bacon, este es el que mate Son los que nos estaban bokeando por el chat Te mando de acá si te mando uno de tu espalda, bolue Te mando de acá si te mando uno de tu espalda, bolue ¿Qué grafteo? ¿Esposiva? Baila explosiva, bolue Baila explosiva, bolue Bien Viene un HACI por... 3.30 creo que es de ellos Bueno, déjalo, déjalo Ponete acá uno más Si te morí separado, F Están entrando por ahí No lo mato, no lo mato, no lo mato No lo mato, no lo mato No lo mato, no lo mato Muerto, listo ya Respondeo a alguien, ¿eh? Vale, son pocas balas explosivas, nota, ¿eh? Pásame las y yo las rompo Rompela, rompela Rompela, rompela Muerto aquí adentro, tipo Oh, ¿qué tal? Tengo sus camas buenas, tengo sus camas buenas Se las pico Dale, 800 de... Voy a tirarle de granadas, ¿eh? A las camas Andrés ya está Ok Ah, estoy arriba de ustedes, un piso arriba de ustedes Ok Muerto, 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 lo metí, lo metí No, igual no puede pasar allá por ahí, ¿eh? Este tipo es hacker Bro, este tipo es hacker No, es verdad Mira, este tipo No, es verdad Yo estoy aquí estoqueado y salió del piso, loco ¿Qué? ¿En serio? No estoy mintiendo, loco Mira, mira mi life, loco ¿Dónde estás? Aquí estoqueado y aquí, mira Ay, ¿qué haces ahí? Me caí desde allá arriba Mira Mira... Hay que ir por abajo, hay por abajo, hay por abajo, hay por abajo Este tipo es hacker, él no tiene cama y nada y salió del piso Oye Oye ¿Y este? Oh, shit, me asustó Uy, danza cohetes, cofre de armas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo que ver ese replay, loco Vamos a agarrar esto ¡Muy bien! ¿Qué puedo hacer, eh? ¿Viste todos los componentes que tenían? Ok, vamos a ver por ahí Bueno, un poquito más Ok, ropito de las camas, aquí tienen Tres cabezos puro, metal Ah, ah Uh, encafre de pólvora Que, de pólvora, de cajón De pólvora, veme, se me parda el picho De pólvora Son eso, son muy cerca, ¿eh? Al 130 Al Scari Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Este es el coreano que perdió? No, no Ok, apareció el coreano acá, boludo Esa puerta que... ¿Alguien está detrás de esa puerta? ¿De la garaje? Ah, entonces ya Ustedes ya están... A ver Lo tengo esto Y... Subo para el techo Tenía como ocho camas buenas, güey Quién sabe cuántos habrán sido Son demasiado, no sé Son demasiado Bueno, muy fuerte, sí ¿Qué hacen? 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 Mirándonos, riéndonos a ustedes Estoy tóxico Viste eso Y viste donde esta el cuerpo de el El salio del piso No se como Pero no hay nada abajo No no hay nada abajo Esa es la curiosidad que no hay nada abajo Quien sabe Una cosa loca Me dio un clase de susto Bueno voy a decir un viaje de todo esto Tengo madera Tengo como 10.000 Ahora estoy y nos vamos de aquí No una fila Seguen kids Estoy yo solo en la base ¿verdad? Si Que genial Ya nos vas a ir ¿por dónde está bien? ¿Queda más aquí? Quedan huevadas si querés andate ahí bolas Si yo creo que lo han quiteado porque ya no veo llegar a ninguno Los suelos no los afuera Estaban todos apagados Ah pues si Ah pues no Ah pues si Ah pues no Ah pues no Es que no fue así No por ahí no te puedes subir Pero si no te puedes subir Como que te rebotas Ah por ahí Tengo Un boludez si no todo esto sirve Chao Pap papapapapapam Pensai que iba a tener masofra esto pero Como que en medio mes por bokearlo se nos viene lindo el off nation no se puede bokear todo lo más lindo de rosa le robaron hasta los calzones todo y chichi no hay chichi we no tiene más loot rooms que no hayamos entrado no era todo era todo arriba es otro loot room pero no llegaron a terminarlo y y sigue reyendo con 50 y y y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¿Lo están llevando directo a la otra base? Sí. ¡Vamos! 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 Muchos Muchos ¿Vas a ser médico? Sí apert. ¿Vas a ser médico? No entiendo. Muchas armas Muchas muchas armas y no tengo ACA ¡O Stamp trade! ¡Oigan! ¡Tiene que ir a la calle wooden boarders! Están atrás de los��kos Están volteando a mí. Eh, aseme el tiempo. Haceme el tiempo. Eh, ¿de qué lado están? ¿Del lado del iceberg o...? Sí, sí, sí. En los árboles veo un full. Me mató uno. Me mató uno y me mataron. Te revivo, te revivo. No, está bonito. No, me lo mató. Sí, me mataron. Hay gente ahí. Le pego uno triple hit. Estoy echando. Yo me maté a uno. ¿Vema me holdeá? No, todavía no me dio. Estoy cubriendo tu cuerpo. Estoy cubriendo tu cuerpo. Uno me dio por acá. Me giró una. Me giró otra. Me giró otra. Está mejor de la base de la base de agua. Uh, doble mocha. Me pegó. Hay uno en la menos fuerte de la base. Ya perdimos. No podemos holdear tanto acá. Tenía mucho aludón, hermano. Demasiado. No, no, me matan. No, no, me matan. Ah, eso me matan, bro. Sí, me van a matar ahorita. Eh, yo paso. Paso a hacerle frente a esto. Si no, vamos juntos. No podemos hacer nada acá. ¿Mate uno solo él? ¿Mataste a uno? ¿Mataste al lobo? Dale, ni la base no. Maté a otro. Full de él. Le pegue doble hit a uno y al otro triple hit. Acá tenés un full. Acá tenés un full. Vení. No tengo killing. No tengo killing. Te voy a hacer todo. Toma, 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 toma. Sí, todavía sí. Pullemos. ¿Qué más? ¿Una sola? ¿Una sola? Toma, toma, toma. Toma, toma. ¿Le están pullando? ¿Le están... Dejé la puerta abierta, chicos. Eh... Se me acerraje. Toma, toma, toma. Ay, te bajó uno, te bajó uno, te bajó uno. ¿Usted pullearon? El último. Acuye. Muerto, 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 muerto. Muerto, muerto, muerto. Uno más en la puerta de base, en la puerta de base. En la puerta de base. Te ayuda. Es una de vida. Vamos, hermano, tío. ¿Cuándo hay que haber vida? Digo, me han seguido. Muerto, muerto. Dale, dale, me caigo, me caigo, me caigo. Dale, una que atrás. Uno más. Ay, me caí, güey, perra. No haga eso. Chicos, chicos, venga, venga, venga. Maté cuatro. No, 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 no. No, 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 no. Arriba, arriba, arriba. Sí, arriba, arriba. Sí, arriba. Por abajo estaba. Byron. De red todos los tiros, pero hay que ir. No lo veo. Muerto, muerto, muerto ese. Muerto, 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 muerto. Bien, 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 bien. Guarda, guarda. Proteja, proteja. Nata, ahí está tu cuerpo, eh. Dale, dale. Full, me lo looteo. Sí, full. Vamos a dar un cuple de balas. Sí, full. No lo sé cómo. Tenemos el de UEF green. Hay cuerpos por todos lados, eh. Eh, ¿dónde va? ¿Dónde está mi cuerpo? Por ahí. Afrenta el muro, afrenta el muro. Para el norte, para el norte. ¿Dónde está el norte? Acá, acá. Ah, sí, sí. Pásame una carisma. Pero estaba a mí que no tengo, estoy... Estoy un Naked. Toma, una sola. Me voy a lootear. Mi loot no sé quién no lootió. Debo haber tres cuerpos ahí o cuatro. Sí, acá, sola. Abajo, abajo, abajo. Abajo también ahí. James, ¿cómo sirvió el alisco? Acá hay otro ahí. Mata uno, un Naked. Son estos, los que vendían fulls. ¿Con los que estábamos puteando en el chat? No. Son los de Lely, estos. Son los de Lely. Uy, show, tu inventario. Looteate. Vamos a ver el rey, man. Porque yo estaba a nada de vida, man. Me tengo que hacer clase de jeringa y salir de nuevo, bol. Ay, boludo. Tenés... Che, la sacan los... Hay acá los chabones que no encuentro, ¿eh? Eso sí. Acá abajo, abajo. Ay, boludo, eh. Tiene todo. Un Naked. Sí, todo eso... Ahí lo tienen todo. Pasé acá acá. Hay otra acá tirada. Esto es lo que tenía, boludo. Si, acá hay otra acá. Debe ser lo mío lo que tenía al entonces. Pero tenía... Preacción. ¿Cuándo hubo uno aquí? Naked. Bueno. ¿Cuánto? Chuk, ¿te lo viste? No. No, uno. Ahorita no lo tengo. Mi cuerpo acaba de morir yo ahí. Ya, ese cuerpo tuyo es lo útil, eh. Lo metí abajo. A ver. Acá hay una acá. Tirad en el piso, bro. Debe ver muchas acá. Tirad en el piso, brother, ¿eh? Sí, yo tengo tres. Yo tengo tres acá encima también. Sí, yo llevo una. Creo que ya está. ¿Quiénes entonces fueron? Los del ELI. Sí, los de allá del... Que hicimos contra ELI. Pero son los que ganaron o los que perdieron? Porque los ganaron... Los ganaron se fueron... Nah, entonces no son los... Son de otro lado, eso. Igual no sé porque también vino el chaboncito ese que matamos con... No, no. Son los que... Los que hicimos contra ELI. ¿Qué es eso? Contra ELI. No, pero no me edites, porque... No, pero no se llevaron nada el rey de de nosotros, ¿eh? Sí. No, no. Lo contrario. Les sacamos algo. Sí. Lo sacamos algo. Sí, lo sacamos algo. Sí, lo sacamos. Esto pegaban, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo... Yo me senté a uno y al instante el compañero me borró. Yo le pegué a uno con Atome, se le giró y me pegó doble moche. Sí, a mí también. No sé cómo le daban el... Le daban el choque a todo, boludo. Acá crees que va a tener mejor ping que esa zona argentina, boludo. O la nombre. Estos son los mejores faves. Puede ser, puede ser. El tuyo es pagado y el de ellos no. Estaba re cagado porque estaban uno adelante, medio atrás. Estaba echadito, lo maté. Amigo, yo... Si no te pides healing, hijo de puta. El full que maté te lo vaciaste. Y con ese full maté a tres, pelotudo. Aspiradora que sos. Sí, 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 sí. A mí... Yo piqué y me estaban piqueando los tres juntos. Me borraron. Vengan a anunciar lo que falta y ya está. No. Sí, yo también maté como diez. Los ojos cerrados. Dice que perdimos el rayo Miren el chabón estoy re contento porque sacó un AK Feliz de la vida Tu AK se fue el chaboncino No tengo yo el AK Lo mío no lo perdí nada Por suerte No pero es que va el chabón, si lo tiene un AK Está re feliz el chabón Dice que somos americanos Ellos son chabones Ok Tengo ganas de buscar a los coreanos Digo a los tipos estos que nos cruzamos Por el mapa Los de ahorita son los de... Los de Lely Ya sé que son Lely Puta madre cabrón Ya lo entiendo Donde viven buscarlos ¿Viven en su base Andrés? ¿Viven en su base Andrés? ¿La bala y la jeringa? La puerta Si Voy a pegarle la cebolla En una puerta Abajito Todos nosotros están aquí jugando chicas eh Ah lo del puerto me gustaría ver en cambio Pero no sé dónde viene Andrés Si eso Deberíamos buscar los que lo raytearon ayer Eso es corepita De... Hacer una mierda Un cofre lleno de componentes y con puertos de madera Ponemos no control y James Y poner Rami Jajajajajaj Jajajajaj James si te quedas Crap me dice C Para poder empezar con electric Se, 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 se Acá te dije Acá afuera Boquenla 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 Está re picado Está re pica y pica Está relajado Allá En la mesa A ver Ya es nuevo Agarra de... Ya se Un par de visión nocturna y salimos ¿Va? Tengo un silenciador por aquí Tengo que ver ¿No? El MDC sacaron What? Ah no sé Tengo caja de semi bro Tengo caja de semi bro F*** Tengo caja de semi bro F*** Tengo caja de semi bro Tengo caja de semi bro Pero ya estábamos pobres y hoy todo millonario hermano Tengo caja de semi bro Bienvenido Bienvenido Al mejor momento De tita Espagas Tengo caja tremendo Tengo caja deZY Tengo caja de televisão Tengo caja de geworden Vamos para el!! Oye oy oy oye Si Jajajaja Y a ver como es Vale, nos vamos. Che, Brizel con que todas... Es que se aprenden las cosas y se van, loco Ya, toda la escrava me la agarro yo Brizel fue a jugar a LOL No, no estás jugando Si, yo tengo amigos en LOL y aparece esta partida Listo Listo Yo ya se salí, eh Se salí chilo yo ¿A dónde vamos ahora? A por ahí Ese sí lo... A buscar BVP Ve a buscar a... Yo recién me morí porque no podía Ni un muro ¿Dónde está la visión? La tengo yo Visión con visión Visión nocturna, visión no nocturna Ese coreano aquí pisado que está DR Chicken Chequeame este DR Chicken Lo rodeamos online y somos chicken ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? Hey, what are you trying to do? Pum, bum, bum Si, bien, bien, saben la pesta Dicen que está offline Si, si, siento que fui off Off, 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 off Me da lo mismo Me da lo mismo Me da igual ya Es que el jugador le metí mi Zipa Está encima Vale, me tiene un Cry Ese acá fue de donde es? Ahí está Chuk Oyem Tengo a Chuk amigo Baila ¿Qué no? Mirá lo que está escribiendo Somos los más odiados del ser Es esta server Este server siempre es lo mismo Que 15 personas resparmean para uno ¿Qué digo? ¿Qué digo? No se me crean Oh my god Farmbots Vení que te siento y te reviento la cabeza No le voy a decir ¿Qué pasa? ¿Un blainter? Ché, te están enfameando que verga, boludo Remitar Eh, me está... Cuidado a tres. Cuidado a tres personas. Uh, la he apagado, ¿no? Ahí vamos. Ahí voy, ahí voy para allá. Pero no la iba a disparar. Mirá la bokean y después el... El jergue anda llorando que soy hacker. No apuntes para qué lado, Chug, eh. Nunca, eh. Nunca apuntes para tu izquierda. Murió Beba. Ok, Beba tiene mucho loot. Beba tiene mucho loot y falleció ahí. ¿Dónde murió? En la otra base y tiene mucho loot encima. Y tú se quedó dormida. ¿Para qué tú vas a hacer? ¿Qué pasó? No sé si van por vos o qué. Está rompiendo un techo. Muerto dos. Muerto tres. Ya. Muerto tres. 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 Qué me pegó, bolu. ¿Te pegas vos? Si. ¿What? Me cagué todo, no vi a nadie, dije ¿qué? Un video es acá ¿Qué te pegas? ¿Hellshot? ¿O qué? No, ese es hit ¿Sabes que te pegas la pared de espalda y te pegas vos? Ahora, vamos ¿Qué de Wattop? Ay, me morí Para mí lo detectó el Warhead ¿NF3 es, Henry? No, digamos nada ¿Vos? ¿NF3? 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 Ah, me mandó la base de ella, para atrás, para atrás, para atrás Por la izquierda, vamos para el 60 Y la grande... Los que tiraron a Lely, no son los que vinieron recién a matarnos, eh Nada ¿Son los que nos vinieron a matar? Bueno, Andrés, fue un placer con vos, eres un gran capitán Aprendí mucho a su lado, fue todo un placer grande ¡HERRIERA! ¡HERRIERA! ¡Qué grande! El Riera, el Riera igual ¿Quién es Riera? ¡Ja! ¡Me imagino! ¡HERRIERA! ¡HERRIERA! ¿Quién era Riera, chicos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿HERRIERA es de nuestra isla? ¡HERRIERA! ¡Si, salió a Riera! El Riera pegaba A lo mejor se llevó... Sí pegaba Pero unos buenos dos ojos ¡HERRIERA! 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 ¿Con quién? ¡HERRIERA! ¡HERRIERA! ¿Quién es Buti? ¡Buti! ¡Al Buti la última vez que le volé, le volé la cabeza! No, 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 no ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Y la gente? ¿Qué pasa? ¿Ni fuéramos de aquí? Tenemos gente en ponerle este, eh Recicladora Por favor no pares de cantar ¡Es hermoso! ¡Ah, sí que fue! Me canto más... ¡Jajaja! ¡Síguen! muerto uno, no lo mate what? yo elegí a uno, fundé y me queda uno mate otro, mate otro mate otro, mate otro, mate y están todos muertos uno mas muerto 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 uuu 200... no, no hay nada de scrap nos pico un par de armas a bocados a bocados se pincharon, está entrando el combo quien robase los hornos, cuidado ahí y está todo el azufre cubrir esos hornos chicos pueden entrar todo el urrum, y entrar todos todos los hornos, todos Dan, fíjate sube, sube porque no lo veo no, 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 yo no estoy ahí que tu sube si, sube, sube dan, 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 vamos, volamos chicos es que hay mucho loot volamos, yo te fule, eh de volada de volada mijo nos cayó la brigada nos cayó la mierda andale, andale, andale andale ah, me caí che, yo me estoy yendo, no? che, Dan, no lo mataste todavía? se murió, se murió, se murió va, 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 y nadie fue por el loot del Beba, no? en la otra base yo voy a robar ahí, voy a robar ahí ah, son los chinos, o coreanos ah, vale, 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 vale ok, no quiero robar todo el loot, hermano se murió, no entero se murió, no entero y los chinos, no esos coreanos son los más persistentes que yo en todo el resto siempre son los coreanos, Dolo ah, tengo un 70 scrap si hay una torreta me la prendo y pongo, ah se me hace que vi uno al 230 en full 230? si, atrás de los árboles creo que si, no sé si lo vi si, si hubiera yo, capaz que era yo si, hubo 200 de scrap también ya está creo que veo, no, no veo ni uno hay uno farmeando acá al frente veo uno, veo uno le vuelvo a la casa entre ellos muerto uno creo que ya no no era full, era un tela este no, 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 otro había visto yo bueno, si hay otro me voy a enterar en cualquier momento jajaja me va a fusilar ¿cuántos armas le sacaron a eso? estoy mucho tengo dos semi no, pero esto se me pede no, hombre, si también vamos a venir miralo no, hermano creo no, 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 no una morita ahí que te estaba haciendo bueno, a mi hijo me estoy bañando y estoy haciendo osas ah, no, hermano, no sabía lo no me di no me di yo tengo café en lujas con eso es que no me di eh nata, yo te dije que no le pegan a la gente, boludo que pesado, bro dios ¿qué dices yo? lo pesado, bro lo pesado lo pesado lo pesado no, mami no no eh, no lo maten, no lo maten ¿ah? bailele bailele lo sacaban de re mi estaba bailando, bro si bueno, bailen medio joder y pegarle otra vez oye, es que se queden quito disparando a ver como le caen todo lo mire escucho, pura escucha chicos, pueden checar si en la base beba ah no, en la base de raideos si que están por ahí me pueden traer los los molinos y ese que viene por ahí con ropa a ustedes molino se traje los molinos, dan, eh los molinos están ahí, búscalo, búscalo los molinos están ahí yo vi uno yo como que vi uno ocupo dos don choc dijo que había dos bro, asileo en esta base let's go to right asileo en 11 alguien quiere aguita está en el 6 en el si 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 ven y que te venga, te voy a poner la boca no 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 eso es nada y ya tenemos una grande y la vi y la mi y la mi y la mi y la otra eso era la y esta y esta y esta y esta es poquita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese 2x1 era la base de farmia del chabon, eh. Sí, sí. Traigan los roques, hacete dos roques más. Ahí está la base de farmia de arriba. Tú conseguiste un bol. Un bol, no. Ah, pues fue el que me cogieron a mí. Ah, pues fue el que me cogieron a mí. Ah, pues fue el que me cogieron a mí. Ah, pues fue la base de farmia de acá. Sí. Ah, pues fue el que me cogieron a mí. Ah, pues fue el que me cogieron a mí. hay 7 boludo, si, tenes monton hay polvura si hay polvura y las armas chiquitas quemando, hay que llenarlas de azuf en madera nomas nunca le grito queres que le grite? si gritame no te va a gritar cuacuacuac listo si me matas no tienes nada que, que vas a decir? si me matas no que ofteo nada jajaja y toca el negocio de kucha que? Ehh caballo Para el 290 Entra el Arctic bro ¿Caballo? Si 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 Lo veo ¿Quienes paro con el AK? Tu y yo Lo maté Lo maté papito que paso ¿No lo mataste? ¿No lo mataste? ¿No te vio? ¿Estas corriendo? ¿Como que te vio? Si te vio, lo veo y ahí te dejaste apuntándote Lo único que escucho ves TAC 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 No no sigue corriendo Mirá ahí se fue Y ahí estaba el cara suelto El Arctic, allá ¿Quién hit? ¿Doble? Doble nomás Creo que le pegue como 4 veces Ese no... Le pegue desde acá Tengo para cartear 12 rocket más Bueno con esos 12 rocket está perfecto Como en grande no tenemos ni la mitad de la base hecha ¿Sabes que? Me gusta más tener la base así Que va a ser terminada Más rico Defende mejor No, defende mejor Porque los tipos no se te pueden esconder Y como está todo abierto Pones toda recta y ya está Yo aunque sea prefiero una zona de PIX No... Te están esperando ahí que te asome y te maten ¿Qué son? Te juro que desde que Me meten todas las tiras ya no uso la PIX No, yo no veo PIX No, yo no uso PIX Yo ya no uso PIX Yo ya no uso PIX No, yo no uso PIX Mira, te cogí el de suyo y estaba haciendo bien Que farmea el metal también No, yo no tengo PIX ¿Me di cuenta que tengo más TP? Mira, aquí tengo los 4 Paneles solares Ay, a los perros Acá hay una Ah, es que por acá pasé yo Jajajaja A la izquierda tenia a sufre, a la izquierda Está el caballo ahí a la izquierda A delante tuyo, ¿lo ves? Está raro el asunto, ¿eh? ¿Eso? Torpedazo ¿El pedazo? Se lo pegué Lo estoy mirando, chavo Se lo pegué aquel Salió de la base... Chanks Muerto Salió de la base del 10 Tengo que ir acá a la izquierda porque está lleno sufre Ah, entonces no me estás siguiendo No Entonces no crees mi amor Sí, pero si tienes algún problema ahí voy a estar Ok, tengo un problema Tengo problemas Tengo muchos problemas Muchos No me he atrapado Encantame, dale Che, mirá hacia mí el chabón Cántala, no, cántala Bro, tiene muchos... Ropa buena, me lo llevo todo eso Me encanta la capa buena, la capa esta, bro Chau, guapísima No creo que lo esté en caramón No creo que lo está en polvo, no creo que lo está en polvo No soy nadie ¿Puede venir uno conmigo si se lleva el farmeo? Chuc Estoy farmeando madera Estoy farmeando para que cuando venga el tajo diga Ay chicos, farmearon Me siento orgulloso de usted Va a decir, van a ver Igual a vos Ni vos la tajo, dice Así me gusta el perra Qué lindo, farmearon Tenemos aca No, esta no está mi aca Si, literal Si, literal El tajo igual ayer no cumplió Se conectó antes de tener aca Porque no la sacábamos más Es que no había nadie con aca Ya se conectó al de la base esa H5 ¿En serio? Si Me estaba viendo farmear Me sentí nervioso Alguien que va a ser metal para bajar loco Es que hay metal en la base Ahí está el globo Ahí está el globo Yo les metí madera y me faltaba en la base Bajo del globo, literal Están tirando tiros por aca Están tirando tiros por aca Están tirando tiros por aca P2 al 300 Se quiere robar P3 Toma, hecho ¿Qué pasó? Asomate otra vez Arranca para tu casa Arrampa Arranca para allá Se asomó y lo que cogió Un hecho Arráncate 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 El coreano es este de aca a la izquierda Yo no sabía donde vivir Está en el techo 1,2,3 Madre Tiene que hecho Jajajaja Coreano on top robó Coreano on top Coreano on top Coreano on top Coreano on top Están poniendo más molino Jajajaja Se la vio negro todo este ¿Qué? Está resustado ese coreano. ¿Dónde lo vamos a ir arrullado? Un tipo con escopeta en la salida del 320, eh. Está campeando la puerta, eh. Ahí debe estar Choc, ahí lo debes ver. ¿Tiene como estilo, Choc? Ah, no, está atrás, de donde acabas de salir tú, Choc. Ahí está, míralo. Ah, con balas. Creo que tenía boca, ¿no? ¿Tienes la obra de James? No. A ver si tiene. Yo tenía, Choc. La boca. ¿Cómo se llama? No tiene. Tú siempre le dijo a Louren, boludo. Literal. Yo también. Esa ya tiene mitad de vida igual. No tiene mitad de vida igual. Un ataque. Un ataque. Un ataque. ¿El ataque o el que radiamos? Sí, sí. No, acá hay el otro, eh. Un ataque. Un ataque. Un ataque. que su equipo es Theon y el Theoff, no quiere decir que se conreba si, que sean horribles los chabones, no es mi culpa jen, eh, eh bro, jen dejaron el techo abierto te diste cuenta? bro, dejaron el puerto techo chicos, escalera, 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 dejaron el techo abierto los pelotos estos no, 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 no andel, andel, podes traer escalera? alguno? puedo llevar escalera si rockeos, si te conviene a, cerro la puerta recién ahh 2 muerto 1 esto los 2 no? creo que si yo tambien me quedo cuidadito porque no te ganas bueno te salieron los 2 hijo de puta eh si 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 literal che cuantos rockees le damos? ya ya te los rockees ya has crafteo nata 12 rockees tengo traelo 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 12? si vamos a regalar donde hay lanza rockeos? arriba en en el bom si en el bom este vas a hacer igual que en el bom pa todos los hombres mienten todos los hombres mienten como es eso? si es verdad asi que engañas a todas y a todes si es verdad si es verdad si es verdad oh ya saben el chat james es un infiel james es un infiel no 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 osea estoy viendo tu sonrisa de fondo osea te estas riendo a través de la camera y tienes jijiiji jiji jiji te estas riendo pedazes jiji 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 ¿y que es lo que tienes como ¿Qué hay lo que tienes en raiva de tu cabeza? jiji 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 ¿Esas dos antenitas? yo dale que hago con los rockeos antino 2 líneas de sulfuro más Estamos productivos hoy, eh Sal, sal, piqueme Piqueme rato Piqueme rato, 3, 2, 1, pum Me mataron Un poco muro, eh El Skerry acá El Skerry Skerry, no diablo Skerry Vamooo, nota, va Eh, Dan, go Yo estoy Tengo que estar roto Está igual que yo James, farmeando No me la creo Wow Es que James farmeando Mira, aquí se puede Aquí se puede aprender Lo que no farmea con su otro team Lo farmea con las otras, que grande Aquí se puede aprender la boleta para usarla ¿Qué pasa? Que allá En otro team le farmean todo Pero acá no, acá tiene que farmear Porque no hay un carajo A veces Muy bien, muy bien Así me gusta Así que James tiene otro team Si, tiene otro team Exacto Si, si, dale Me desaparezco Me desaparezco Otro 5 meses de este team Si, dale Si, dale Si, dale No, no le de hacer nada Dale, vámonos Ya me fui No le de chips No le de chips a los demás No le de chips No le de chips No le de chips No le de chips Es que radiamos Está con arco, boludo Amigo, está haciendo lo mismo Pasado misiles, Noto Pasado misiles Cuatro, cuatro No le de chips Tomado balas explosivas Blood chip, ammo Uy, no sabe Este no sabe lo que le va a caer No sabe todavía Raidio, raidio Nerding, chicos Abrió la parte del techo Abrió, abrió, abrió Escuchame, este está jugando Estuvo jugando toda la madrugada Mira, no te digo nada Esas cuatro paredes Uno, dos Muy está adentro, muy está adentro Escalera, escalera Ay, me estaba abierta la concha La enoja Rompe, rompe de abajo Rompe de abajo, rompe de abajo Bueno, bueno, permiso, permiso No, no, espera, espera, espera Esta está mitad de vida Bueno, no sé, rompe los dos techo acá Si, rompe el techo aquí De acá, de acá rompe Bueno, escuérese No puede ser que tenemos que Hacar más rápido con esto No, 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 no No puedes perder No puedes perder No puedes perder No puedes perder Buisteo, buisteo Buisteame James, buisteame Buena escalera Déjame de Farmer Escuchame, vetamos al medio No mame, no mames, que No me jodas que rompimos mal Vetamos al medio, ole No, rompimos mal, bola. No, 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 que mal hicimos, que mal hicimos, es muy malo. ¿Cómo me quitó el piso? Se está acabando mi scrap. ¿Pero estamos al medio? ¿Dónde, dale? Ehhh, conozco esta base, rompe... Ahí, ahí ya está el armario, brah. ¿Me clave en cheringach? ¿Cuántos pincetes quedan? Paraste. ¿Cuántos pincetes quedan? Ok. No la gastes, no la gastes. No uso, voy a romperlo como vea el piso. Sí, genial. ¡Pelo! ¡Joder! 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 ¿Tenés, Andrés? Vale, explosivo. ¡Aroga! Si me la meto. ¡Lo maté! ¡Lo maté! Ok. Lo maté, era el del tren. ¡No, brother! ¡Joder! 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 Rompiste esa puerta, ganas con dos roques Estoy en el left touch Tengo gente No sé por qué rompes con bala No lo rompas con bala Le volé la cabeza Che, Natta, pero si vos tenés los roques ¿Por qué te vas? Pero vos también tenés roques No tengo roques Bueno, Antorri, mi amigo I go, 1 min I come, I come I kill Conte Rey Nos venían Conte, dos semis ¿Por dónde? Que cortes Ya están en la perilla Todas las explosivas Rompieron la escalera, WTF ¿A dónde, Andrés? Tira misera ahí Que está escondido ahí abajo Anda para allá Anda para allá Anda para allá y tira ahí Permiso Otro roque y ya Ok, que queda acá Metal y... Uh... Materiales Un poquito, nada Chelo Profit Chelo Profit Pero bueno, uno menos 3K de Scrap Pero es que ellos están trancados en la salida Están en la Rolling Dawn Están en la Rolling Dawn ¿Qué es la Rolling Dawn? Sí, sí, en la Rolling Dawn ¿Qué es la Rolling Dawn? Acá frente Aquí, 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 mira aquí No se escucha anglo No hablo en la Ελλά En la Rolling Dawn Están aquí Una granada Pero parece una granada Ah, bueno, dejadla igual Dejadla igual a la sal No tienen toda la otra ¿Qué? Se quedaron Diciles estos chinchulines Diciles sino, están radiando Ah... Tú tienes mal de Gripel Tiene Metal Tiene Metal Ah, mi griffen Griffen, griffen ahí Voy a mover este nudo y voy a lograr para griffen Es que son los que Hoy estábamos formiendo como Topic Que nos tiraban Si, si, que pasó a griffen eso ahí Tengo plan, necesito madera y metal M-O-N-D-E-N Ah, que increíble Lo tienen metal ahí Ahí Si Amiga, como estaba de moda eso Si Tengo metal ¿Quién le vas a salir acá? No, no tenemos metal, no tenemos metal Yo tengo metal 400 A ver, dale, toma ¿Tiene madera? Sí Griffen esa pared ahí Y ya Toma, toma el plano Claro, plano mal Ah, está cerca Tiene mucho carbón, bro Aquí mismo, aquí donde está el lado de sí A ver No, no deja No, no deja No, no deja No, no deja No, que está muy para acá Pero... Pero, trántalo ahí Tiene, mira el ataque Los pillé, los pillé, ¿viste que estaban aquí? Sí Estaban aquí ellos Los dueños de la base Sí, los pillé, los pillé, mira, ¿viste? Y todos los días que estaban hablando al indoor ¿Tenían luz? Sí ¿Qué te llamas? ¿Alma ahí, todo eso? Ármalo Pero luz de su base No, no, arma, arma, arma Sí, sí, de ellos, de ellos, de ellos, lo más que pudieran caer Sí Mmm... Yo lo sabía así Yo lo había visto aquí Me necesito ayuda para que cojan aquí ¿Para qué había? ¿Aquí había? ¿Alma? Semi Mira ahí ¡Hala! 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 No, yo no le voy a dejar nada No, yo no le voy a dejar nada Tiene la escopeta ahí, mira ahí Yo no le voy a dejar nada Nada Yo un peso le voy a dejar ahí Nerma, la próxima me hiciste en español, porfa Porque yo en inglés era Ni la roca, wey ¿Cómo es? Que no sé, que no sabía que es Rolling ¿Rolling Door? ¿Se ve la puerta que es los Rolling? ¿La giratoria? ¿La giratoria? ¿La giratoria? Sí, la giratoria La garraje, la garraje, la garraje Ah, bueno, no, pero yo no le voy a dejar nada Rolling Stone Rolling Door Yo pensé que decía Rolling Stone No, Rolling Door, Rolling Door Rolling Stone ¿Snow rooming? Rolling, Rolling caer No, se veis Lo roīn No, tú rola el porro и siya se de reloj narrow Pero asi hace Rolling Door cuando lo abren Y rolando el porro Soy menor, no lo digo. Tenían tarjeta azul, tenían jeringuitas, tenían de todo, viste. Estaban abrazándose a los dos ahí, como marido y mujer. Y murieron como marido y mujer. Vieron, ¡anima! ¡Ariji! ¡Majigá! ¡Pren fry! ¡Aca te rama! ¡Aca Romer! ¿Aca Romer? ¿Roma está acá? Muy bien, tenemos dos cajas de metal, voy a empezar a levantar la base. Ya hemos restaurado todo de... No, amigo, el chaboncito ese es un multimillonario. El que escribió en el chat. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? De clima, voy a correr. ¡Vamos! ¡Esto le va a matar un montón de veces! Hay que rellenar los tisis. No los tengo yo. Acá tengo un noves. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver que con un trajito así termina de volviendo la base ¡Pero los colores! Qué asco de color la base Y ahora regresamos a consistent Daddy Poc y es el más digital Provecho Ovias Obvias Cojo Corvo Early Now little Me ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno, güey! ¡Eh! ¡Qué rápido se pase a la zona! ¡Bueno! ¡Bueno, chicas! ¡Bueno! Gracias. Ya estoy viendo algo que no van, pero bueno. Ya fue. ¿Dónde vas a llevar, mijo? Déjate el poder flow. Vamos a farmear alta, dale. Eh, ahí vengo yo. Vamos a farmear y a farmear. Bairón, hazme un favorcito. Hazme un último favor. Toma ese buscar agua. Me descansa. Pregunta a alguien si ha prendido la puerta de garage. Gracias. Nadie tiene la de garage. Si, él te lo tiene. No hay ninguna puesta, si. Si, si, había en la casa, había. ¿Qué pasa? La puerta de garage. ¿Está abajo? Si. ¡Recipla, güey! Tiene que estar abajo en este lugar. Si, hay una de una, porque se la prendan. pero pero aquí a mí pero aquí se muestra no yo si desde el carrito Ah, me gustaría que la base del centro se vea terminada para poder ver el recargo. ¿O qué es? No sé. ¿Epa? ¿Epa, y eso? Vamos para allá, está para 140. 140. Están rayando. Me dicen... No, me caí. Me pasó un dominito de scrab. Me está picando palo. No, yo no. Ya te dije por qué te pecan los muntitos en la cara. Este es re bueno, ¿no? Si. Me. No, 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 no. Y el de hecho me pecaron dos veces. Y uno en la... ¡Parece mío pe!! ¡Parece un pinche chico, güey! No, no, no... ¡Parece mío pe! ¡Parece mío pe! ¡Parece mío pe! ¡Parece mío pe! 8 WTF y este caballo? No querías nada más para ti ¿Eh? ¿Yo? No, estaba de lado ahí muerto Pero lo vi así como bugueado y dije ¿Estaba vivo eso? Estaba como en ángulo ¿Y el Raid? Aquí está el Raid A ver me prometieron un Raid Que no me parecía ¿Y esta? No me parecía Yo estoy molestando Lo que te piensan ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? ¿Estaba ahí? ¿Estaba aquí? Adiós Estás tan especial Y... Estás por hacer de noche Tomy Si vas a estrojar Tomy, por aquí No me guste este terreno porque es el poder No me guste Esa música me trae el recuerdo Estamos todos blancos encima ¿Cuál es la música, amigo? Ay, disparé sin querer Uy, Lito Encima se va a hacer de noche Toma, toma, toma Ah, no, no Si, para ti Thank you Oh, oh Identificación perfecta, la calabaza Deeeeh Solito Eh, son dos y- Cabalaza, cabalaza Si, si, son buenas, eh Eh, si, si Dos y- No, 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 no ¿Cuál es la mejor genética de la tela? 3Y3 3Y3G 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 4Y3G 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 2Y3G 5Y3G 4Y3G 5Y3G 1N1 5Y3G 4Y3G 5Y3G 5Y3G 4Y3G 5Y3G Ya tienes como 20.000 horas, no es mentira Es que yo te... Nadie sabe cuantos Eh... 2.000 ¿Tienes 2.000? No ¿Cuántos tienes? ¿Habla ahora o calla para siempre? No te voy a decir 2.000 horas pero después usar hacks Jajajajajajaja Chimpera, si me gusta Por eso te bañaron Te literaron Chimpera Pasa por ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para ganar de toxico de rata X, 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 X Se va a meter, se va a meter con metal Se va a meter con metal Se va a dejar, se va a dejar con la madera Se va a dejar con la madera Ah, en cuáles hornos En los días fuera Los grandes, los grandes No, pues yo creo que se va a haber quedado sin metal O lo robaron Por eso se quedaron sin metal Pues no sé si hay No sé si hay más menas Claro, claro, hay muchas que hay Hay más, hay más, hay más Hay más, hay más Yo llevo ahora, yo llevo ahora Si no sé qué, no sé qué No sé qué Eso no más cae aquí, muchachos En el cofre de menas Ya, 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 yo la llevo ahora Pero no me veniste, jf Ustedes están todos, todos Ya, ya, ya Ay, tú quieres que te bane, en verdad Está muy llorona, esa princesita No, porque te va a bañar, nata, dios mío Le dame ticket ¡Muede ticket! ¡Muede ticket! ¡Muede! Hay que hacer un canal de... Aquí el disco es el que les digo para tickets de Natal Yo ponía un canal para tickets Y cago en los reportes Y yo te juge que me guste a leer todos los tickets Y me cagaría de risa, boludo Semanalmente vamos viendo los... Los problemas Toma, yo te negue, yo te negue Sí, ahí estaría El que lo está llenando Toma, acá Este Evo, está buena esa, ah Ticket Y después vemos los troleos de la semana o de mes Sí, cada fin de wipe Veamos cuáles son los tickets del wipe Oh my god Ay, Dios, que le pasa a este muñeco Que se pone lento, brother Como a tres matando a veinte personas con ese cuento Eso ya es el baño Baneado dos semanas, mínimo Sin apelación No se que le pasa a este perro cuando hace eso No se que le pasa a este perro cuando hace eso ¿Qué Andrés? No es el muñeco mío que... Que se queda caminando lento, no se porque No tiene agua Si tiene cero de agua Ah, eso es Solo el agua es lo que te hace caminar Y donde hay agua se quiere No hay agua Yo te ayudo No, no, no No, 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 no mate nadie Yo te ayudo, tenes que manar F1 o kill Si yo no se si yo tengo set aquí Yo no tengo Mejor tirate kill Mejor tirate kill porque al pedo Buscar a uno ¿Sabes que tenes cama acá? No, acá no tengo cama ¿Cómo que no tenes cama acá? ¿No tengo cama acá? ¿Acá? ¿Acá no? What the fuck? Desde que inició el web no ha muerto dice ¿No ha muerto? Soy la bestia Soy la bestia Ni que te lo hicieron Nata Más... Ya... Oh, tiro kill la cara GG 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 No, no tengo Seguin locco acá Yo te voy a ir ¿La Spanish por tu corazón? Son... ¿Vos estás loco? Ah perdón, lo espero a la hora Es muy desculpido, no me maten Está bien, está bien, está la tira Está bien Está bien Está bien Está bien Y nos da la H esa, madre La H, la base Primero es la H, después van a... ¿Pero ya está la H o no? Falta que la levante para arriba ahí, eh ¿Tú sabes que él es de mi barrio, viste? ¿En quién? Eh, Carrión Eladio Carrión Ah, Eladio Carrión Eladio Carrión Eladio Carrión sin condón No existe lo de los hornos de aquí, de este piso, Dios mío Ay, qué problema No, no lo hice Si lo iba a hacer mal, mejor no lo hubiera hecho Ej, 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 ej Pequeña, no digas que sea Sí, ej Ej, ej Ej, ej Ej, ej Ej, ej Ahí ya está Tenemos... Tres... Tres montón de madera, bol Sí Ahí... Ahí, ahí madera ahí, tenía botón mío No, 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 no... ¿Y éste? Ven, vamos a romper 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 Oh, eso es el león Estoy probando, no lo estoy viendo El Chuck Chuck Norris ¿Dime? Ya lo puse en el En la nevera Para que no se Se amare sacando Antes en el ruso se podía echar a perder la comida Que me acuerdo No, no Nada mas se quema Si, no recuerdo nada Algo me suena el video Desgraciados No, no La comida cruda Que te hace vomitar Pero Así que te digas decay en comida No No, pues no Ni en la nevera si me llamo Estaba bien chido en la nevera si ¿Por qué se ocupaba madera y que mas? De nada No me acuerdo No sabía que este Si, si, llevo mucho tiempo Era como un cuadradito y ya lo ponía así Un cuadradito nomás Yo no jugué el legacy Pero si, llevo mucho tiempo Muchos años Para que este Cuando tengo menos trabajo pues le doy mas tiempo Pero mientras tanto Yo al ruso lo conocí por menos 13 Yo lo conocí por PewDiePie wey Pero si, primero Llevo muchos años Llevo mucho tiempo Si, hubo el Llevo Si, ese tipo Imagínate Me imagino a todos los pelones ahí corriendo gritando Si Si Se va a ver Ay Ay, se pacho a la piel Ay ¿Cómo gritó? Había zombies en ese entonces ¿Cómo gritó? ¿Zombies? Si Se le murió en la cola ¿Qué? Estaban bien bugados Si ¿Y la rata? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo era otro juego literal Yo no Yo no me voy a olvidar más Mi primer dos PvP de ser Que locura Ah, limpio, limpio ¿Cuánto era? ¿Ocho el máximo? Yo estaba Ah, ok Si, si, si Ocho era el máximo de todo Antes no había ni teams wey No Si, si, si Si, si, si Que bueno, que bueno Que bueno Aquí que André me invitó pa' 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 Nunca había hecho un wey pa' Si con un grupo, o sea Siempre Siempre Juego ross con mi esposa o solo Pero nunca había jugado con un grupito Y Me dieron la oportunidad y la estoy aprovechando Yo sé Si Ah, este skin se bugea Es bien diferente la mecánica pero es más divertida ¿Qué? Sí ¿Tienes? ¿Tienes que la pulsa? No me dice Si lo movieron No me dice que te la muevo No Yo soy mago es que te lo pueden hacer mover sin que te... ¡Ele puede! ¿Tienes la comida? La comida de abajo La comida de abajo Yo la había puesto La comieron La comieron La comieron el osito que yo traje Yo literal cuando me enamoré de Andrés fue cuando lo escuché cantar por primera vez Escucha Esto es verdad Andrés Es de día a trabajar Si, 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 hemos radio hoy bastante Si, hemos radio hoy bastante Imagínate el luz que tenemos que no saben ni donde ponerlo ¿Estás poniendo camas buenas? Si Es de las normales No, no, es de las normales A no, es de las normales No hay una falta de un lado WTF Ya tengo normal No Andale, ponme una cama buena Nada No tengo Y que fue que se aprendió todo wey? Venga de puto! Venga de puto! Pero si van a hacer un grupo que es bien diferente Si marcho! Si marcho! O sea mas fácil Danza fue el lindo, danza fue el lindo Quiero que lo sepas, quiero que lo sepas Este video siempre esta pop, siempre esta pop Lo siento, tiene esta persona siempre Por que no me criaron Por que no me criaron Por que no me criaron Si yo se bien las texturas Si yo se bien las texturas Mira en general, bro Your pesa, bro Your pesa, bro Caracolín Y que me archaile, bro Y que me archaile, bro Y que me archa Mucha skin de CSGO, bravo Estoy aprendiendo del maestro Una skin, nata El rey Hace falta Nanji y la torreta humana Como le dicen a Andrés y Mano, bro Ah mira va, esta es la nevera Ok, a ver A ver si no es algo que me interese A ver si no es algo que me interese Uy? Que te interesa? Del counter nada Sus pobres Te compras a quien? El que? El que? El que? El que? Los guantes Los guantes Tengo una puerta de HQ Y checa la puerta de HQ Esta cara Yo tengo una pagina donde puedo ver todo tu Osea el mayor precio al menos A ver checares? Es lo que vale, mira Lo mas caro que tienes es la puerta de HQ Después la hoguera, después la alfombra Después los guantes Después la chaqueta tempered Igual esta barata Esta muy barata el inventario que tengo Pero Voy a combinar unos cuantas skins Unas 5 skins versus Un cuchillo Mira Un tercio de tu inventario del Del counter vale Lo que vale tu inventario de arroz Tengo muchos vacinamos Muchos vacinamos Muchos vacinamos Muchos vacinamos O si vendes todo ese inventario Que tenes banda de skins al pedo Te podes comprar el full white No hay chance que no lo pueda comprar Si amigo Te estoy diciendo porque Tengo una pagina Donde dice Yo me estoy fijando Desde la pagina Los precios Yo te lo voy a decir Que crees que es el que va a hacer Pero son muy baratas No, mira Te comparto pantalla y te enseño mi Tengo que completar la pagina La pagina Prendí en el arroz Asi mismo, bro H vacinamos ¿Cómo te llamas X? Para, para, para Que me vienen dos a casa ¿Vacinamos? ¿Vacinamos gente? Si Vámonos ¿Voy? A la cabra Si 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 Te pediste conseguirlo conza Gracias, gracias Bueno, ya me estoy mirando No me aburriste, deja un miedo Parado, parado, parado 8k de horas tenes de poco, atafado Si tienes más 8k de horas es bastante Nooo No llenado No, yo tengo más Chico Chico Yo tengo 9.500 Chico Chico Me da mi pantalla y lo vas a ver Si, mano, el balcó fue épico Me voy a poner allá Te mataron? Al lado de la base que rayamos What the fuck? Te mataron con alca hijo de puta Mira mi pantalla Voy Corre, corre, corre No, no voy a mirar Pero si ya te matan Te mataron ¿Hacia dónde van a correr, putita? No sé, no sé No tengo ni idea No sé No sé No sé ¿Verdad? Soy un jugador profesional 8k de horas en piso tenés Eh, me estás hablando, no escucho Que nada Ay, el Chico 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 no 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 estás matando estás matando estás matando a ver y mi bol donde esta tu que hice yo maricón yo mate que se que cagón yo hice lo que vos no hiciste matarlo dios ay 8 mil euros ese que tiene puede venir a lotear por favor 8 mil euros en cuenta mas comprar no te mató un muerto me mataron con pambol no me mataron con pedos yo he's very bad oh my god no me mataron no me mataron no me mataron Discon Para proscibir No veo No veo nada No veo nada Ahí te enseño Acá me que voy yo a hacer No, no, cuando es bueno es bueno Si, no ¿Qué pasa? Mil nueve veinte por mil ochenta Mentira Juego de resolución estirada Porque si no, los cheats no funcionan ¿Juegas con la estirada? Si, 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 yo fui que llene El de nosotros, si Si, porque Yo lo hice porque Luz y Luz y su grupo Pasaron por ahi Con un víctulo blindado Para tratar de radiarnos Entonces si esta blindado Pues bien dificil matarlo Lo que hice fue que lo llene de mina Y no volvieron a pasar nada Más que te lo faltaría a la noche ¿Vamos? Uy, esto se ve muy bien Me voy a levantar ya Y contigo es que puse un cartel Lo mismo de... De mi grupo De... ¿Ya? ¿Ya? Te morían Si, estaba poniendo la tubería Ahí me escondo Ahí me escondo Uy Todo divertido eso ¿Estás viendo? Che, ando a mariparaz El simple de Boston es esto Esa lo tengo en Steam, ¿no? Todo No, esta es la primera vez que juego con Tim Esta es la primera vez que juego con Tim Esta es la primera vez que juego con Tim Fíjate Esa es la primera vez Si Y... El full de sale esto Siempre juego... Dan, me acabe el carnet en un segundo Porfa ¿Sí? Ok Bajo... Dos juegos solo O tú O mi esposa que está aquí también jugando Pero nunca... Sin equipo nunca, nunca la jugó La primera vez Me he quitado mi full Me he quitado Me he quitado Me he quitado No, no... No, que me chupo la pija Chava Y, bueno, gracias a Streameland me loco en verdad que sí Aivan, cómo y no loco Ahí está cargando... Yo lo, yo lo poste en Twitter Y... gracias a Streameland pues... No se llama gente Y algo bien bruto Loco bien lindo Bueno, por ejemplo, mirá, te lo enseño desde acá porque me anda mal la página. Acá en teoría te tiene que salir como esta, ¿estás viendo mi pantalla? Es una experiencia buenísima. Mirá, por ejemplo, te pongo esto y te tiene que salir el precio del cuchillo. Yo el año pasado la vi, la vi, pero no acudé. Ah, mirá, si pongo un ítem de 16 se deshuguea. Que tenga que ser necesario para poder entrar y la disfrutar más. Con chapa también. Y si le querés agregar la chaqueta que yo tengo, la no mercy, que es esta, se te va. Si, se te va. Ah, ahí te lo conto. ¿Ale, la no mercy? Ahí está, en el counter. Ah, 32. 32.000. Si, me alcanza si vengo con el counter y el de russo. Pero ponés la página buena para venderle esos... No, por... Oh, mirá, hay dos páginas. No, por el mercado es una mierda. Yo uso esto, mirá. Bancame que me logueo y te enseño mi historial. Yo a mí me compré el full verde, todo. O sea, mirá, esto es por... Si, es por plata real. O sea, si vos lo querés vender por plata real, hay personas que se dedican a comprar. Pero yo, cuando quiero comprar skins, compro acá. Por ejemplo, acá a mí me sobró 50 centavos. A ver. Yo no puedo ver mi historial. Todavía faltó todo, ¿verdad? ¿Puedo ver mi historial? Sí, mirá. Me compré el acústom, el arco, el apayton, el arco, la ballesta, el forex. ¿Y este es el más barato en todos esos o como en todo el shopping? ¿Cómo está el precio? No sabría decir. O sea, en teoría es más barato. Mirá, a ver. 600 dólares la tigre. ¿Estás viendo? Sí. Le pongo a 100, ¿verdad? Esto, esto... Creo, Byron. Ahí me lo bancaba un segundo. Esto... Me lo bancaba un segundo, Byron. 3 dólares la pechera de ASIC. Uy, what the fuck. Una ganga. Ahí me lo bancaba. ¿Qué faltaría en la...? Es muy caro el este, ¿eh? No, es barato el buyout. ¿Qué? ¿Es muy barato? Ah, estás... No lo maté, te van a matar. ¿Estás viendo? 52 dólares. Eh... Metiste a la página esta... Y fíjate, mirá. ¿Estás viendo? 52 dólares te vale sin chaqueta. Y vos vas acá a vender inventario, por ejemplo. Y acá te dice cuánto vale cada cosa. ¿Cómo? Oye... 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 Y acá lo mismo... Lo mismo con el combo. Lo mismo con el combo. Lo mismo con el combo. Estoy hablando en boys, ¿eh? Estoy hablando en boys. Hay un gringo afuera. Un gringo afuera ahí hablando. Si. Y aquí en el cunder... What's up, man? En el cunder también te sales. Yo... 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 ¿Qué? Casi ni tienes nada diferente Casi ni tienes nada diferente No, ¿cuánto tienes? Guau, no hay nada de arriba Pero tienes todas las skins ¿Qué? No tienes cosas, tienes todas las skins ¿Lo metes? ¿Lo metes? Sí, literalmente se voy a invertir en eso Hay gente que mete su dinero al banco Nada lo mete a skins Pero igual está bien porque suben Siempre suben, nunca bajan ¿Y cómo sabe cuando bajan? ¿Eh? Es que el mercado del counter Siempre subió si te das cuenta Si puedes ver los historiales de cualquier item Lo que va a bajar obviamente Que se yo, sale una nueva caja del counter Cuando sale, que se yo, vale 20 dólares, 30 dólares Es obvio Y las armas también son caras Y después eso sí, obviamente El precio se acomoda Es por oferta y demanda, obviamente Pero después el resto sube Y más ahora que se viene el nuevo counter No ¿Pero eso ya salió? No No Yo no lo tengo Yo no lo tengo por ejemplo Dieron betas Y a mi no me toco Por hacker No le dan betas a hacker Por hacker en rox No Me cambiaron 1980, 1920 Pérame a Me digas boludo Ustedes juegan en En CBT, en HD En CBT, en HD En CBT, en HD En 3, vos jugás en estirada? No En serio? Jugaría estirada pero... Amigo, vos si jugás en estirada Vas a pegar el doble de lo que pegás Ah, no pego No, si, si Pero en estirada se pega más Es lo que considero yo, no sé Es lo que considero yo, no sé En... En... Si Bueno, es que si ya estás acostumbrado al 1920 Ya es... Y al lado de los... ¿Sabes lo que pasa? Es diferencia Que eso Es para usarlo de cerca De lejos no No, si de lejos te... El lejos como que te hace forzar mejorar tu aim Más que nada Es lo que yo presiento y presiento Al 1920 Es como que no Eh... Podés spamear todos los tiros de lejos Y... Y capaz que le arreglo Y ponés toda, vos sabés Ahora sí, de cerca es una cagada De cerca es una cagada Eso sí Eh... Ejemplo, un pvp Cara a cara Vamos A ver, yo he visto varios killings streamerland De varios tryhards mameros Que no son... No son nada Literalmente No son nada conocidos Y mamá Boludo Estamos jugando estirada Con unos 100 fps Y todo fluido Estirada contra estirada Es como si hubiesen jugado un... Es como si tuviesen jugado un beat a los chabones Literal, boludo Digo, what? Eh... Eh... Romulo jajame de esa Yo juego con... Yo juego con... Yo juego con... Yo me cambio estirada Tajo también se cambio estirada Tajo también se cambio estirada Tajo también la tengo estirada Nooo... No sé qué onda ¿Sigue andando la reducción o qué? No sé, no sé si me anda bien Ah, pero realmente mejora los 3 veces No En mi caso no Porque yo tengo de... ¿Qué estoy escuchando? Ahí, ahí Ahí... No, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo No, 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 no Soy yo organizando aquí Organizando... Organizando... Que mal pensados que son, no, Venba? No, 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 no Olvídate que sí Se lo está estirando No, como se ríe Me da miedo Me da miedo Papá Papá? What the fuck? Papá, wey, what the fuck? Uy, dice papá el idiota, wey ¿Qué vas a comparar a un Scrapi? Sup? Quiero un Scrapi, voy a decir Hunter Petro y... Hunter Petrolífera Y podemos tirar el tanque ya que somos mucho, bro Claro Un tanquecito Mucho Sí, tu play ¿NSHB? Somos la mitad de los que jugamos siempre Es verdad, sí, somos poquitos, eh Pero bueno O sea, vos, ¿no? Te saco, entonces Si 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 Ya Tengo Deje Te dejo acá James Venías a lláverme No, no Entonces si te sobra que no me regalas No Quiero cambiada Joder voy a cambiar Voy a bajar volumen De puta madre Sangre Escuché... ¡Ah, Marfe! Lo grita como si no... si dependes a eso, boludo. Hijo de puta, boludo. Ah, tengo que... todo lo que tengo que reciclar. No, madreme, boludo. Son dos años de reciclaje. Muchas tiradas. Me dice que vaya a matar a un gringo y le pregunta que tiene. Él tiene un arco. Chao. Que lo mate. Ok. 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 Caray. Cada vez me sorprende más. No, no, yo creo que ya te he estado, viste. Yo creo que ya te he estado. Ya está. Ya yo saqué todo. Ya yo saqué todo. No, no, porque está aquí en la casa no. No, no, porque está aquí en la casa no. El culo. Ya yo lo saqué todo para afuera. Sí, sí. A ver, pero yo me quedo pa'l de cositas, pero... ¿Qué pasa de esto? Ok. You chose to land. ¿Cuántos tiradas vamos a ver? lagros. La vida ya había de que había 37, 100 y pico 100, 100 Se está reciclando de a 2 recicladoras Y cambiando todo aquí Se está empujando ese chabón, boludo ¿Qué onda con ese pibe? Bueno Hay un minin en el techo, boludo Voy a llegar a chocarlo Listo, baneado Te imagino No, toca el por 1 600 tengo ¿Tanto? Sí, James Los 50 de scrap que me lo diste, lo hice 200 Y después casi me toca el por 10 Queda entre el por 10 y el por 1 Casi lo multiplico Este es el del pebe Esto va a reciclar, te tiro, ya en 3, 2, 1 al piso, baja ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Bread! ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Y nos caíen? Sí, nos caíen No sé qué es el medio Ok, vení Me cansó, boludo Vamos a romper el minis Vení Vení, yo Vení Por el peloteo le voy a romper el minis Le voy a romper el minis Por querer buckearme Me faltaron 2 scrap para un heli ¿Cuántos scrapes tenés? Yo tengo 5 Tengo 5 aquí Ah, ese es el full Acá arriba hay heal de pavión Ven 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 No 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 Ven 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 ¿Puedes venir, brother? ¿Puedes subir o no? Hermano, dale Hey, Jem, ven, toma Hace un favor Toma Hay que tomar atentido, el martillo acá 3 2, 1 Va ¿Se fue el mini? Ahí está el mini Ahí está, allá está Watch this, watch this, watch this Watch this Shhh, watch this, watch this Ah Y ahora yo la voy a ir corriendo sola Ahí ya sabe Pégale 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 su madre No se te vayan, hijo y se sale los mato se va a chocar hay una refinería por ahí André Mr. James Che, que basura que sos Pobrecito ¿Cuántas crees tener? Acá hay 700 y pico Yo de 75 En base En base No, pero estamos hablando de acá en Rina Allá no importa, no importa Ven a recicla eso Y ya con el HQ Comprás el resto de Scra Y lo comprás en un Alice Craft James, ¿va? Yo me voy con este mini Yo me vuelvo a base Ese tipo Quiere llorar Quiere llorar A mí me estaba re tieso vestido Pobrecito Ni que hubiera estado full HQ El chabón gastó todo su sabor Me ha ganado Lito Me ha ganado No me ha ganado Se me puso realmente nervioso Yo te dije Te voy a quedar bando Estos muy nerviosos ¿Por qué se puso nervioso? No sé, bro Lito, tenemos gente La base que radiamos de los vecinos No nos revildearon Tiene el tres hornos prendidos ¿Cuál es el rey? ¿Qué? Uno está abajo Chau, chau, chau ¡Papé en tu anime! ¡Papé en tu anime! ¡Jajajajaja! ¿Qué es eso? No le pasó nada a Lely, no le pasó nada a Lely Dile ¿Qué es eso? ¿Ves donde están los tipos? Hey bro Gracias por el Jusuf ¡Bien! ¡Papé mal! ¿Usted es aquí en Artis o por favor? Soy yo Ok ¿Cómo voy de una si escucho acá? ¿En esa semi o vos? ¿Qué? ¿En esa semi fuiste vos, no? Sí Sí No, nosotros con Tazco rellenamos K8 Ah, la base es grande Sí Se ve que Retomaron Ah, eso tenía un montón de cosas bro Alguien se está haciendo Artis Parece No tanto No tenían tanto ¿Sientes que está ahí al frente? Yo tengo el Artis ¿Tú estás en el Artis? ¿Tú estás en el Artis? Sí, yo tengo el Artis Sí, 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 sí Quiero ¿Qué pasa? Quiero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero Uh, uh Es lo más difícil Uh, hoy estás escuchando un tema re viejo, re lindo No, sé acá ¿Cuántos temas estabas escuchando hoy? ¿Quién? ¿Yo? Sí ¿Cuál? No, a ver... ...pone... ...decime alguno No me acuerdo ahora ¡Uy, ese misil! Hay tres Hay como re ¿Cuándo me hiciste ahí? Están arriba ¿Refinería? ¿Refinería es lo que estoy buscando? ¿Lo tiene? Uh, ¿Refinería no la tenemos? Hay que comprar la otra Bueno, venga conmigo al arte porque... Yo estoy matando bots y eso me ha pasado No, me estaba gritando el gringo ¿Por qué le rompimos al lente? ¿Sabes que trabajo otra vez y lo compré? ¿Está ardido el chabón? Decime... Decime que se le cague la experiencia Ay, qué lindo Decime que se le dolió la experiencia Ese Scrappy no duró dos segundos Ese es el mejor pilot, mi amigo Vamos a rumiar Vamos a rumiar, ¿es el audio? Ticket Ticket Ya está haciendo febrero gastando la grasa Me matan, me matan, me matan ¿Dónde está? Me matan, casi, 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 casi Y tengo mucho loot, ¿eh? Eh, sí, vaquear Arde, 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 arde No puedo vaquear Estoy jodidísimo Fuega el cabrón Ahí te voy, mijo Ahí va tu carry Ahí va tu carry Ahí va tu carry ¡Muerto! Ese está Va a ser muy estupado No sé si era este o uno más No hay niña Ese No hay niña No hay niña No hay niña Creo que te va mas gente No creo que este es solo este, eh? Ah, no, ese es el de la base Ah, ese se llama Yo Tampoco El Yo Tampoco 32, no? Otra otra ¿Se llama Yo Tampoco 32? Si No, el Yo Tampoco 31 Es de K8 Se llama M3 Lo reconocí por el KSI M3 Se llama, ese es el chico del KSI Es el chico del KSI Ok Voy al ciclato a esta si tengo más Crap Swing Vuelvo para base Si Aguantá que te voy reciclando Bueno Voy a regalar un ciclo Allá no estás conmigo, no? Yo estoy de acá Ah, dejá, guardaste el escroto, entonces ya? Si Si A ver No encuentro a nadie aquí Me quedo reclado 15 minutos, no me rompo en el fondo Va, va Vale, la Petro grande, la... Ah, la Petro chica le hicieron resiembro, eh? Ya lo hicieron Quiero ver que anda por eso Vamos a caer con el Mini a ver que anda A ver con eso Lo tengo Agua Agua Inna O MDF Ah, si, pero estaba muy pesado por los tickets boludo Ticket es esto, ticket es lo otro Ticket me mató con un silenciador Ticket? Ticket es ticket Hashtag ticket Ticket, ticket Ticket por qué me levantó un ticket? Ticket porque tengo otro ticket. Ticket porque tengo otro ticket. Ticket... El ticket. Ticket porque ya no sé de qué más mandar ticket. ¿Cuál es su consulta? Es que no sé. No sé qué enviar ya. Por eso otro ticket. ¿Qué recomiendan? Quiero idea. ¿Qué más está prohibido ya? ¿Qué no está hoy? ¿Qué falta por prohibir y yo ayudo? Dios mío. Es que la gente, boludo, tan estúpida puede ser, boludo. Quejarse por todo, boludo. Siempre pasa eso en los servers. Imaginame un... ¿Qué? 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 ¿Qué has decido? ¿Qué? Que si te acordabas de la vez que en el server que hicimos... Hicimos un roba como de 5 horas, wey. Y toda la gente se calentó, ¿te acuerdas? Que porque algo se perdió en un respaldo, wey. Ah... Literalmente como a 5 horas de juego se perdieron en un roba. No me acuerdo de esos. No me acuerdo de esos. No me acuerdo de esos. Sí, un server nuestro. Un nuestro de los... No me acuerdo si fue el de los tryhards o cuándo. Sí, sí, fue el de los tryhards, sí. No, pero que había acá de streamer que se quejaban, mamá, mamá. Chiquitín. Bueno, estuvo bueno porque... Si vos vi, había clanes de 12, 15 grupos grandes había, ¿viste? ¿Te acordás? Mucha cara que hicimos una montaña. Mucha gente había ahí en esa base, wey. Los tipos habían hecho una base de una montaña, wey. Corrido de la noche. ¡Oh! ¡Y hay muchos logres! ¿What?! Voy a dar una vuelta de reconocimiento. ¿Para cuándo mensual? Yo también digo lo mismo. Yo también digo lo mismo. Aunque está peor lo mensual, eh. No digo nada. Eh, gente. Tengo el heli. ¡Ey! ¿Y este pelón? Me hiciste una base, ¿no? Me hiciste una base. Me hiciste una base. Me hiciste una base, ¿no? ¿Me hiciste una base y me estuve desde antes? ¿Se metió ahí? ¿Se acabó de meter ahí? ¿Se metió ahí? A ver, la radio aguanta. Mirá y ven. Me salió. Me salió. ¡Ey! 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 Esa base está ahí desde adelante, bro. ¿Te habéis ayudado, eh? Ven aquí Ven aquí Ven, ven, ven Despertarse y ver que hay una nueva base nueva ¿Qué estás haciendo aquí, hermano? Uh... 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 We're friendly if you have sulfur Hehehe Uh... Uh... I don't really have any man, sorry Jajaja, escucha la risa de fondo, boludo Jajajaja You have some right there, the life of you Yeah, you have some No, no, I'm serious No, I'm serious Nooo Es un niño Toma, boludo La llevan, va Toma, boludo, toma Otra seme ahí Así no rompes tu agas porque no tengo para repararlas No me las sello, las sale de nata, boludo Otra Abreo Jajaja Jajaja Me salió Y sacó Y sacó la pistola de clavo de una, bacho, WTF ¿Y tenía cositas? Si, tenía cositas, muchas cositas Rompé el cofre ese, bro Abreo Abreo Me habla más Ah, listo. Tenia una caja de roca y de rocha. Che, saco el arco, me pego un hit y saco la pistola de clavo. Todo un pro. Yo lo mato, hijo. Yo lo mato. Este se lo merece. Asesinó a alguien y se los estaba comiendo. ¿A cuánto te dejai con eso? Marenta de vida, hermano. OP, pistola de clavo, hermano. What the fuck? Me dejaste el casco. El casco, eh. El sailor, la pistola de clavo hizo lo suyo. Dale, mamá. A la vuelta. Sí, ya estoy en el L, chicos. Para que veasito. Me dejado yo quemando su casa. Mira que... reparo el mini. Entiendo. Voy a reparar esto. No lo sé. No me soy aquí. No sé. No sé. No a ti. No sé. Tienes más gringo. jajajaj voy a dar las metras de Gerica bro mira, me parece igual no, no crees a ver que onda, que bases, que hay este puede robar tu mini, un Scrappy esta va a ser reconstruyeron aquí reconstruyeron en la izquierda, que tipo mira la izquierda, le dejo como esta blu 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 un tren, un tren, James ah que tenía que tenía esta y que tenía que tenía el otro se cayó, se tiró el otro ¿se murió o se tiró por tirar? se tiró, se tiró ah, entonces uno murió ¿qué le sacaste? para hacer una base ¿en serio? no, no, no no, no no, no 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 y esa y esta y esta esta está muy fácil no 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 mira mira que hermoso Me mataron, cambio, cambio Muy lento No explotó No, ya sé, pero no me pude No, lo que No, no, no vi nada What? Lo que me pego ese, bro ¿Y cómo se llamaba? SPN Me pegó, ¿de cuánto maestro, bro? Estaba viendo el futuro, ahora yo Se mató ¿Se mató? Sí, en la costa y en la río What the fuck, ¿no? What the fuck Me agarraron, ¿eh? Me agarraron Me agarraron Pero, pero, creo que pegaron 80 metros, bro 80 metros Me la re pegaron, boludo Me la re pegaron, boludo No, enemy Fue un buen tiro, boludo Estaba viendo justo el celular Si no, me cambiaba ya Sentí los 3 Me metieron headshot y me metieron Creo que headshot, hit y headshot, ¿eh? Pero creo que me pegaron entre 2, boludo Sí, había uno en P5 Ah, por eso, por eso Bueno Tengo Hay 2 líneas de pólvora, hermano Y podemos ser más Rocky y poder radiar ¿Esperante a ese mutio o no? Me da la cabeza, bro A mí me gustaría acostarme un ratito Me gustaría acostarme un ratito Nos vemos ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? excepto Gracias. Vamos a ver del clip. Una vez... Clips. Clips. ¿Quién es lo que yo haya hecho? Vamos a ver el clip de streaming, la mi gente. a ver si lo podemos abrir pausa mucho a ver si lo vean antes esto es una emoción y la gringa está ahí preguntando aquí ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Lo hampirado? ¿Lo hampirado? ¿Lo hampirado? ¿Lo hampirado? Yo me traigo en cinco segundos No, si me dices Just chillin Just chillin Wait, did you guys take over my base? Yeah I don't know, I don't know No, I don't know what you did, it's fine now I don't know I don't know I don't know I'm out of here Shop, the carpet I don't know No I don't know I don't know I don't know I can do I can do I don't know 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 I'm eating I'm drinking I'm drinking 24 hours I don't know I don't know I don't know I don't know Amigo, one question Do you have torretes? Ask me There's torretes hechas There's torretes hechas There's torretes hechas But that's why? If you connected them? No, no, no Okay Okay Hey, the boxes that are on the left of the furnace The inside of the furnace That's for that Is to burn the dam? Hey, my kids are here I don't know I don't know Okay Don't you? You come back You come back A bot 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 No, no That's what I killed him If you go too far You don't get out Here Be careful No, estoy cerca, estoy cerca aquí en casa Porque acá si le cruzas mínimo están de a dos o tres No, 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 no llego para allá Aquí en casa No, yo te digo como consejito Como consejito Esto se está casi rompiendo Como consejito para evitar la violación Como consejito chico Estoy viendo a uno al frente, al Bemba No, yo soy yo No te vi el tajo, hasta abajo Hele No 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué onda? Me lo da Oh, listo, abrí el OBS Chao, y nos ponemos a jugar ¿El qué? El OBS, si No, amigo, abrí el OBS Me bajó 500 pp ¿El OBS? Si Ah si, el OBS da mucho de ultimamente Muchos azotes Eh No, no, no No, todavía ¿Y Beba durmió? Un poquito, pero a buscarle al nene, cuidado ¿Qué tienes allá en Estados Unidos? Las seis, no? Ellas son... Acá son las hay que crecen Una obra de diferencia nomás hay que ver en Estados Unidos Uh-huh Ah, bueno Enres se desconectó Yo lo tengo todo No, no No, no No, no No, no No, no Si ¿Cuánto ping tienes? Ahorita tengo 33 Pero puta como te envidia Yo tengo, de la de ping, 45 tengo yo ¿Cuánto tenes vos? 45 Y eso que vos sos de Estados Unidos What the fuck Me da igual Estados Unidos es 30 ¿Cuánto? No, que a Dan, que está en México, le va a menos, menos fin que vos Viva Carlos Slim ¿Qué? Viva Carlos Slim ¿Qué es eso? Dueño de Thermax No, yo no cambio el fronteepo ni nada Es fibra óptica Ah no, aquí también ya no es fibra óptica Para que aquí se conectan 3 computadoras ¿De qué parte de Estados Unidos eres tú? Florida, Florida La capital de verano ¿Qué pasa? Si, vienes de Puerto Rico, ¿no? Si, viví, viví pa'l año en Boston Antes de venir pa' Florida Pero si, soy de Puerto Rico, natural Es de Puerto Rico Ya ¿Viví preferís Boston o yo flori? Grito, ignorado Ah si yo ¿Se matan a Steven, bro o qué? No, aquí me quité el agua, no tenemos agua Voy a poner algo fuera de agua, bro, porque no tenemos nunca agua Yo vi un alzo de cuál está el agua aquí, a ver si lo consigo Dale, dale, dale Dale, maitren No, ya no No, no, no No, no No, no No, no 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 Si, en mi haze, en mi haze Uh, lo escuché de acá Decime que no está en el techo de su barca El de Laka lo vi, el del Semi no sé Ah, imposible que le pegue al de Laka Ah, el del Semi está ruscampeando Y al de Laka lo tengo que ir a buscar Mira, lo guardé No, no ¿No escuchas a Nata, vemos? Si, yo lo escucho Ah, ya Hice una pregunta No, pero no te escuché malo, no, es mala mía No, ya está, me respondí Porfé, porfé, una pregunta No, no, ya está, es que ya está No, no, es mala mía, estaba buscando lo del agua que te dije No, igual está, amigo Yo te pregunto ahorita a él ¿Sabes cuándo? No, es no Che, eso... Ya me compré el SCP ¿Ah, ya? Sí, 5K Pero lo jugamos hoy, ¿no? En la noche Dale No, yo ya lo estoy comprando A ver, lo voy a probar Ah, bueno, pruébalo y me dice que tal, man Ah, 13% va, boludo, parece que pesa demasiado esto, bro ¿Cuánto es demasiado? Bueno, no sé, bueno... Ah, 30 gigas Memba, yo salí a correr a un full Para hacer un juego... ¿Un juego? ¿Un juego? No, medio pelo Sin dirección mierda Es nuevo, el 2022 dice, en 2023 casi Bueno, nuevo, sí Febrero salió No, 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 no... No, 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 no... Ah, no lo sé, ¿no? No, 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 no... Nooo... No... Ah, no... ¿Qué juego quieren jugar? SCP 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 hermano SCP hermano SCP hermano ¿Cómo no se hace otra cosa? ¿Qué pasó a Blue Roost? Pero un 6 Descarga en... ah no Descarga en cola Oh my god Si abre Roost, está en cola esa mierda Bueno, juego a Roost Y después lo descargo Carlos, digo, nata, pero anda Castiando el misil o no? O sea, bote y lo roque No te la prenda ahora Cállate, cállate por esto Cállate Me acabo de volar a dos fulls Amigo full Y para allá No, me mataron Amigo WTF Me crucé a dos fulls de cara full head Había dos más No te creo WTF ¿Dónde están? ¿Dónde están? En N2 Si van, los matan Quedan dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si, 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 voy por ahí Vení por favor que los matamos Me maté a dos fulls Me quedó uno con custom y uno con Tommy Los de laca me los maté Cerró la puerta si fue Me agarró uno en la antena y uno de espalda Y tenía a los dos de cara No En la antena de 10 estaba el chamán ¿Ves como con un tren para Esquerla? No pido que sea eso, lo son es que mate Lo peor de todo es que puede ser posible Estos son los que son posibles Estoy intentando perder ahora Me los cruce y les pedí solo geas Me los cruce Si salgo llego? No, ya no Imaginate que no se ni donde esta Ah pero me da Es un gordo en la antena amigo Ah pero vos estas re lejos hermano Si yo se amigo Estas me dando el mejor FP sobre esto ¿Pero eso quitéas o que no? No No lo quitéas Ya probé el juego no Dije como no viene dije bueno No, no No lo quitéas Separate ¿Y James por que eso fue? Eso fue costó un rato Vale Vale Mira ahi estan los dos cuerpos que mate ¿Donde? No ahi, aca en los muros Ah Ah el 50 Ahi estan los dos cuerpos y el mio que esta entre los muros Para mi el chabón del tren fue ese el que me mató Ah el que salio corriendo Ah el que salio corriendo Es tu cuerpo Ese es mi cuerpo y ahi adelante ahi mira No para atrás para atrás Quiero ver como te fijas Ah lo vi lo vi lo vi Me mate a dos full Era lo de pedo que me enfrentaste Tini Esto se llama Tini Ah son los que matamos antes Y esto se llama Merto Tiene cosas todavia 10p Dex Amigo me explicas que hacia El chabón aca estaba Si mira aca arriba Aca Donde esta yendo Esta en 80 Si si no entiendo Acordate Nata Que en P2 es su base bro No es que te esta No no sabia Te esta acercando mas mas su base bro Pero fijate capaz que esta afuera o Si el agua se dio lo veo Con los windmill arriba ¿Wilmill que es? Los molinos Los molinos Ah Los molinos Nos vamos Nos vamos Nos vamos por aca un segundito Veo en un campo Mira algo Mmmmm Dos molinos Full metalos Estas son Estas son los tipos Estas llenas de farmeos Estas son los mios Fuera de ellos Estas son los tipos Y pero No tenia nada de metal Ahora esta todo de metal La base de los tipos La mitad Pie en pie Mira mira afuera Mira afuera ¿Lo viste? Esta en la zona de Pigs Mira una arriba Una arriba Si yo la veo La matamos para Jail y nos vamos No Yo la dejare ahi No 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 Y una afuera de ellos En el combo Hay una en el combo Se tiró uno Se tiró uno Se tiró full ¿Que paso? Creo que murió uno eh Se caido Ah Salió por el otro lado bro Se topé esta aca en 170 30 Porque escuché los tiros de Payton Y el chabón Se tiró de una Se tiró de una Escuchame el resto creo que es un full al 160 Mira O no se si tiene poncho Se que tiene pantalones blancos Ah que ya ves de que ya ves ese No es de esa base creo Ajá Recién entró No si son noches de topeta De 170 Es un tipo que vive ahi Ahi lo mate yo antes Ok Te digo porque recién Recién son noches de topeta por ahi Mmm Pero chill Volvamos Me voy aca Me voy Me voy Me voy Me voy Esa es fuera Ahora si Esa si es fuera No eso estaba adentro Estaban afuera Estaban afuera Si Estaban afuera Como dije Puta madre Si ¡Adiós! Yo creo que este tipo cuando la podamos rayar Todo el error que la unche y meterle misitos hasta adentro Pero no tiene sentido el farmeo que hay acá No mames Fua Espera, mirá estoy farmeo, estoy feliz Y nadie lo está farmeando Volví, perdón Acá, es para acá, él está acá ¿Quién? Él está acá Che, escuchame, está el heli scramming en base, ¿no? Sí ¿Querés caer cargo? No ¿Qué querés hacer? Me podés a farmear ¿Y el mini? Morimos Nos mataron en el aire Me las pego todas un short 80 metros Muy buena El Tajo no durmió anoche, ¿no? Creo que no No, él trabajó todo conmigo de noche En teoría, igual ya debería estortarse No, él no está No, él no está No, él no está Pero, ¿sabes lo que está haciendo? ¿Ah? Eh, veo a dos chaboncitos Están farmeando Trate que farmear aquí ¿Qué? ¿Cómo que bonita? No, 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 no Yo me pido la metal y azufre Uff, acá salieron un montón de azufre aquí por esta área A los de la base de nosotros ¿Estás por esa arriba? Sí Escuchame, mirame la base esta de metal Yo puse a otros dos que no son de la base Los veí farmeando, están farmeando Uy ¿La música? Acá No, el tajo Sin caja de rocket no entró, listo Ahora sí Qué hijo de puta No hay acá, no entró Ahora no hay rocket Ahora no entró tampoco Ah, veo a los que te están persiguiendo Sí, que a mí te vuelve la cabeza Me mata También un alco compuesto me dejó 40 de vida Eh, ah Sería bueno que venga bueno con el escra ¿O crees vos, Dan? Te doy el material y me trae un moto pico Sí Pues sí, farmeando Ay, no, ya se me arrojó eso Uy, tenía farmeo este ¿Qué? ¿Y eso? Ah, está bien ¿Están radiando? ¿Están radiando? Vamos a chequear, sí Ese está uno nomás Escuché más que uno Yo estoy cerca Ah, el tajo, el tajo está aquí ¿Qué es conectado? Está el tajo conectado Decirle al chinchulí ese que venga a buscarme Ahí vuelve yo Tajo, dice André Le dice a André que le mete a hacer chinchulín Le decía, está en mi chat, hijo de puta Estoy comiendo, dice Provechitos para tajo Provechitos para tajo Pero solo si va por la mesa Si no, que coma mierda Si no, nada No, que coma mierda No entiendo, tajo No entiendo, tajo Voy a ver 4.000 azufla Casi muero Mori Te digo que hay en el Scrappy, amigo Casi muero, casi muero Tienen el abuelo, el Scrappy, ¿saben? Yo no sabía que teníamos Scrappy Así que ya Estoy yendo al río Vale Muerto, otro Un atajito lindo Despegue la aeronave Un atajito lindo Y ya el mismo No, tome, sí Tome, tome, tome Tenemos a topico Este venía muy sneaky desde no sé de dónde bro Tengo la carga atrás mío ¿A quién? Tengo atrás Ok Hay mucha azufra acá hermano Yo le he tirado todo mi luz Estoy llegando Oh my god Mirá de nuevo el tipo ¿Por qué me va golpeando? Decime quién te viene a buscar en el extra papá Dame la bola de 5 ¿Te tenés? Ahí está y no la vas a agarré ¿Hablas de 5? ¿Me damos topico? No tengo Te pedimos topico la concha No te escuché ahí te voy al revés No No te escuché Me, 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 tojo Cubrime mínimo No sé Pero capaz que nos mate Pero me vino Me haces un aguante Bueno Esas mamás me hubieras sido Hijo de tu pecho No te escuché ¿Cómo me dijiste? Estoy farmeando Pedí a hacer como como 3, 4 S, Moto Pico, Moto Pico ya tengo 900 de azufre yo los voy dejando que llevo desde anoche, no he dormido nada vacilando aquí, así que mañana me conectaré voy a cenar para una película y descansar un ratito así que hablamos mañana mi gente y gracias por el apoyo chau un troppo en la oreja pero no, pero estaba muy rico la vida me preguntaba, ¿a que tenés secuestrado en tu habitación? no, 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 no en la oreja no, 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 no Gracias por ver el video.